Barcelona, buena tarde, Barcelona, buena tarde, Barcelona, buena tarde, Barcelona. ¿Cómo estáis, chicos? Bienvenidos al directo. Después de dos días aquí de descanso… ¿Qué pasa, Grecox? Buena suerte. No sé si estamos en directo… ¿Estamos en directo, Marcos? Ah, sí. Ahí está. Sí. ¿Raski, hay algo de delay? A ver… ¿Raski, cuando escuches hola, dime hola? Es que me rayo aquí en la Kings League, tío. Siempre pienso que tengo delay, pero es que no hay delay. O sea, es imposible. Calla, delay. No, no, no. Es que no, no. No hay delay. No, es que delay no hay. No sé. Siempre que vengo aquí me da la sensación que tengo delay. Es raro. Pero no, no. Supongo que, bueno, no sé si al estar aquí hay algo de delay, pero en el LBS no hay nada puesto. Bueno, ¿qué tal estáis, chicos? Yo la verdad muy cansado. Ha sido una semana de mucho entrenamiento. Muchas gracias a Impuestos sobre Renta, ¿te llamas? Gracias, gracias. Hazle una inspección a Marcos. Ha sido una semana de mucho entreno, chavales, pero muchísimo entreno. He entrenado viernes, sábado, domingo. He grabado cinco vídeos para YouTube. Buah, vaya trabajo, ¿eh, gente? Grabar para YouTube. Vente a las cinco de la mañana y ponte a trabajar. Me cago en tu puta madre, desgraciado. No, pero en serio, la serie que llevaba grabando meses va a salir ya, ¿vale, gente? Ya veréis lo que es. Ayer subí ahí una pequeña historia a esto a Instagram. Y, bueno, por fin va a salir. La verdad que me hace mucha ilusión y la estamos terminando. Bueno, de hecho, esta semana que entra ya, la semana del 16, si todo va bien el jueves, veréis el tráiler de la serie que hemos preparado para YouTube. Que han sido muchos invitados, muchas horas de grabación y esperemos que os guste y que quede lo mejor posible. Ya lo veréis. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, gente. Gente, jueves 19, correcto, B. Punto. Ahí estará el tráiler de la serie. Y si todo va bien, bueno, ya veréis cuándo empieza, pero esta semana que entra empezará. ¡Diez días para el Mundial, gente! ¡Diez días para el Mundial de League of Legends! Que aquí cada uno está haciendo sus cosas y los días pasan. Gracias a Dios que Faker finalmente pudo clasificarse. Disculpad por no dar el partido, pero bueno, aún así me alegro que también Mindfreak lo pudiese dar. Aunque el hijo puta se fue a una boda y lo dio mellado, la madre que lo parió. Pero menos mal, menos mal que entró Faker. No sé si lo pudisteis ver. Pero Faker, bueno, estuvo a un mapa de quedarse fuera del Mundial. Y afortunadamente, para todos los friki fans de T1, donde me incluyo, Faker se ha clasificado para su noveno Mundial, así que lo tendremos por Europa. Todos los equipos ya clasificados para el Mundial. Los 20 equipos en total, 12 de la fase final o de la fase suiza y los 8 del play-in. Así que, en fin, se puede ya empezar a hacer un poquito de previa. Sigi, muchas gracias por esa sub. Bienvenido, amigo. Espero que vaya todo genial. Muchas gracias también a Dasnaf. Muchísimas gracias. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Está acabando la Fórmula 1, si no me equivoco. Victoria para Piastri, ¿verdad? Me lo confirmaréis en el chat. Cuando ha encendido directo quedaba una vuelta y media. Así que me imagino que ya ha acabado. Creo que no iba mal, Alonso. Creo que iba a P8. Hay un Celta-Valladolid también en juego, que tengo ahí a Starfield en el Fantasy. Y va ganando el Celta, 1-0. Creo que ya ha acabado, ¿no, gente? La Fórmula 1, si no me equivoco. Bueno, la Kingsley que empieza ya. Empieza en 20 minutos. Split número 4 de este circo, de este show, de esta locura. Vamos a ver cómo empieza este nuevo split. Estos cambios, esta nueva realización, estas nuevas cámaras, estos nuevos jugadores. Con un gran partido, además, entre Science y Radio Barcelona, que siempre es un poquito especial, ¿no? Siempre con ese pique de Spursito y de Grefg. Los anuncios, perdona, de esta plataforma cada día más. Ah, vale, Sebastián, sí. Bueno, anuncios en Twitch no debería haber más. Igual es tu sensación que a lo mejor hoy Twitch se ha puesto un poco tontorrón. Pero perdona, Sebastián, porque pensaba que estabas suscrito y que te estaban saliendo anuncios. Pero es verdad que… que esto… que a veces Twitch se pone un poquito tontorrón con los anuncios. Bueno, vamos a ver, gente, cómo va esto, por cierto. Dadme un segundito. A ver, vamos a darle full programa. Vale, este sería el full programa. Ahí veis el schedule del día de hoy. Rayo contra Science. Hostia, ¿me estáis escuchando? Vale, sí, aquí llega el micro, ¿verdad, gente? De hecho, creo que lo tengo muy alto, porque veo que cada vez que hablo se pone en rojo. X Buyer Troncos, vaya partidazo, Barrio Kuni. Ya a las seis es nuestro turno por cien de sus últimos dos toles con Kelvin Oliveira, Andreas y compañía. Esto sería la reacción, ¿vale, gente? ¿Qué tal lo veis? Yo creo que bien. No sé si la cámara queréis que la haga un poquito más pequeña, pero yo creo que queda de puta madre. Estoy en el Cupra, por cierto. Estas son las nuevas cabinas, que están un poquito ahí, lo que serían, sin estar encerrados ahí en esa tal. Aquí tenemos el full programa y no queda mucho más. Sería la camp con el chat, ¿no? Perfecto, perfecto y perfecto. Bueno, pues ahí está, perfecto. A ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos...? Joder, chavales, no veo bien el chat, porque este chat se ve como con mala calidad. ¿No os pasa, tíos? No sé si lo veis igual desde casa. Se ve como con mala calidad, tío. No sé. ¿Ibai Nadir no juega? No, Nadir hoy no juega. La convocatoria es Mikel Rico, Andreas y Kelvin Oliveira, ¿vale? Así que tendremos como jugador once durante muchos años centrocampista del Athletic de Bilbao, Athletic Club de Bilbao. Jugó Europa League, jugó Champions, jugó muchos años en primera. Jugó también bastantes años en segunda división. Huesca, Granada y Cartagena. Un jugador que se ha retirado este mismo año. Se retiró hace tres meses y se retiró estando en segunda división y jugando mucho. No sé si hay alguien del Cartagena por el chat, pero las dos últimas temporadas del Cartagena, la verdad que fueron bastante buenas. No sé qué expectativas tenía el equipo, pero creo que se salvó con bastante solvencia. Hace dos temporadas Mikel jugó una barbaridad, lo jugó todo de titular. Y el año pasado, esta última temporada también jugó mucho, pero jugó menos de titular y finalmente se retiró. Y nada más retirarse, fichó por Cinos. ¿Qué tal, Crack? ¿Cómo estás? Ahí estamos. Aquí preparando el setup para Marcos. Yo le hablé, de hecho, el año pasado y me dijo, Ibai, creo que voy a seguir jugando. Me pasó un poco lo mismo como con Cazorla. Con Cazorla y con Mikel Rico hablé en su día y me dijeron, con Ibai, creo que voy a seguir jugando. Y digo, hostia, me da hasta vergüenza haberte propuesto esto, porque, hostia, comparar a Porcinos con un equipo de segunda división me da hasta vergüenza. Pero una vez están retirados, pues hay gente que decide venir a jugar aquí. Creo que una vez más su hijo ha sido clave para que venga a Porcinos, porque Mikel Rico es un tío muy de fuera de las redes sociales. De hecho, no tiene Twitter, no tiene Instagram. Yo creo que le digo quién es yo soy Plex y se cree que es una bici. Pero es verdad que su hijo sí que está muy a tope y al principio parecía que no. Luego dijo que sí y ahora viene a entrenar todos los días. Se ha viciado. Esta es la típica, tú. ¿Sabes? Hostia, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y ahora el tío está viciadísimo. Me dijo, yo iré y vaya a entrenar cuando pueda. Bueno, pues cuando pueda ha sido todos los días. La verdad que es un enfermo brutal. Él vive en Huesca, así que, bueno, le pilla a Barcelona relativamente cerca. Creo que son dos horas, dos horas y cuarto de coche. Que es una matada, ¿eh? También te digo ir y volver. Sobre todo para un tío que a ver, que en la vida ya lo ha ganado todo, ¿no? No sé cuánto dinero habrá ganado. Pero está con muchas ganas. Me jode no estar hoy con Nadir y Gerard Noya, porque me encantaría que estuviésemos todos. Pero bueno, lamentablemente han sido así las cosas. Se lo comentamos a los jugadores. Evidentemente se picaron, como es normal. Ya me gusta que se piquen, porque al final cuando tienes que hacer convocatoria y te quedas fuera, lo normal es que te jode, que te siente mal. Pero en esta vida las frustraciones hay que administrarlas y gestionarlas bien. Al final competir y hacer deporte también está esa parte donde el entrenador un partido puede no contar contigo y cualquiera del chat que haya estado en un equipo sabe que estas cosas pueden ocurrir, ¿no? Que un día no juegues o que un día juegues poco. A todos nos ha pasado, ¿no? Incluso a cualquier tipo de nivel. Ya no hace falta que juegues en segunda o en tercera. Bueno, Marcos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo controlado ya. ¿Sí? Con muchas ganas de oír. Aquí estamos. ¿Se te escucha bien? A ver, Marcos. Yo creo que sí, ¿no? Ah, sí, sí. A ver, me lo acerco más. No, bien, bien, bien. ¿Bien? Estamos modo Lobato y Pedro, ¿no? Un poquito en la cabina, ¿no? Sí. Saludos a todos. Aquí de campo. Gran premio de Azerbaiyán. Gente, ha acabado ya la Fórmula 1, ¿verdad? Gente, ha acabado ya. Esto es el Cupra Arena, ¿eh? Que algunos se preguntarán dónde estáis. O sea, literalmente tenemos el campo delante. Pero claro, la sensación es rara porque estamos en el otro lado. O sea, vosotros estabais acostumbrados a vernos en las cabinas modo pecera. Y ahora básicamente estamos en el otro lado del campo. Han hecho aquí una especie de pasarela donde estamos todos. Aquí está Grefg a la derecha. Está Digimario también, que hoy va a tirar penalti. Por cierto, gente, va a… ¿Qué ha pasado con Checo Pérez? O sea, que ha habido liada ahí a la Fórmula 1, Marcos. Ojo, ¿eh? Ojo, Checo Pérez no lo haya liado en la última vuelta. Hoy Digimario va a tirar penalti. Y yo he decidido no tirar penalti por una simple cuestión. Y es que está Kelvin Oliveira tirando shotouts, ¿no? Es un tío con una fiabilidad brutal en los shotouts. Y lo ha hablado con Marcos y creo que es buena decisión que lo tire él en el shotout. Evidentemente puede fallarlo. Hombre, obviamente puede fallarlo. Pero yo también puedo fallar el penalti, ¿no? Yo creo que tengo un… No sé si 13 de 17 en penaltis o algo así. Pero claro, él en shotouts debe tener eso o más todavía. Entonces, hombre, prefiero que se la juegue un tío que es muy bueno a yo que soy un pedazo de cojo. A ver, ¿cómo ha acabado esto, Marcos? Yo no me entero mucho de Fórmula 1. Piastri, Leclerc, Russell… Hostia, creo que ha liado una traca tremenda. ¡Checo Pérez se ha llevado a Sainz, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? A ver, Checo iba tercero y Sainz iba quinto. ¿Y no está ninguno aquí? Piastri, Leclerc, Russell, Norris cuarto, que acaba por delante de Verstappen. ¿Alonso sexto? Joder, Alonso, tú. Arrasco una P6 con lo… Al revés, dicen. Ah, al revés. Sí, míralo. Sainz y Pérez han acabado fuera. Sí. Madre… Sainz se llevó… Sainz se ha llevado a Carlos. Sainz se ha llevado a Checo, dicen. Pues Alonso arrasca una P6 con la tontería. Pues mira. Pero, madre mía, Red Bull es traca gorda. Y al final Norris le ha recortado puntos a Verstappen, ¿eh? Y el argentino con la pinto octavo. El argentino con la pinto octavo, ¿eh? Octavo. Madre mía. Metedor de manual. Bueno, pues ahí estamos, señores. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Última vuelta, tú. Vaya liada. ¿Ibai? ¿Eres de troncos, Ibai? No, no soy de troncos, a pesar de esta camisa verde. Es que, gente… No, no, que no sé de quién es la culpa, gente, ¿eh? No discutáis, que ahora parece que estoy dando mi opinión. Yo no lo he visto, ¿eh? Es que me he comprado ropa nueva. Yo os diría que he reducido una talla, pero casi dos tallas, ¿eh? He reducido una talla y media, casi dos. Y claro, la ropa ya me queda que parezco bebé jefazo. Entonces, me he comprado ropa ahí, lo que he pillado online. Marcas que antes ni podía utilizar ni vestirme. Y claro, mirad que a mí la ropa me suda toda la polla, ¿eh? Pero es verdad que había cosas ya que utilizaba antes que decía, hostia, hay un momento ya que esto es ridículo. O sea, parezco un poco el bebé jefazo. Entonces, nada, me compré ahí eso. Sobre todo un par de camisas y camisetas para lo más simple posible. Que yo el tema de Gucci, Arman y tal, se lo dejo aquí a Marcos, que sé que le encanta. Para mí no me da esto. Ibai, ¿esto es de Pull&Bear? Hostia, pues no lo sé. No tengo de puta idea. No sé qué marca es esto. La verdad, yo es que vi que estaba verde y ya está. Bueno, Marcos, ¿cómo lo ves en el día de hoy? Yo tengo que decir una cosa. Yo hoy del equipo no espero mucho, por una simple cuestión. Creo que iremos de menos a más, porque os voy a decir una cosa. Al final, hemos cambiado prácticamente todo el equipo, ¿vale? Pensad que del Porcino es campeón del mundo, solo quedan tres jugadores, que realmente son cuatro con Nadir, que realmente eran cinco con Óscar, pero hoy Nadir no está, no está convocado porque están los brasileños, y Óscar se ha lesionado toda la temporada. La realidad es que del Porcino es campeón del mundo, solo quedan tres jugadores. Tres jugadores muy importantes, como son Guti Soriano y Nico Santos. Y es verdad que los dos brasileños han jugado el Mundial y llegaron a la final. Por lo tanto, también tienen experiencia, ¿no? Aparte de que, bueno, Adri Escribano, por ejemplo, ha jugado también en la Kings League. O sea, tenemos gente en el equipo que ha jugado en la Kings League. Pero hoy vamos a ver el debut, Marcos, de igual seis o siete jugadores. Un nuevo Porcinos. Que son buenos, serán buenos. Pero claro, llevan un entrenamiento. Por lo tanto, el partido de hoy me da miedo. Obviamente, nos tenemos que apoyar y ayudar mucho en Guti Soriano, Nico, y los dos brasileños, Andreas y Kelvin, que ya han jugado en la Kings League y que, de hecho, los brasileños llegaron a la final del mundo y nosotros hemos ganado dos títulos y hemos estado en mil batallas. O sea, que ellos saben lo que es esto. Confiar mucho también, por supuesto, en el portero Hugo Eire, que me parece un porterazo brutal. He visto entrenando y es un porterazo. Que entiendo que la adaptación quizá para un portero es más sencilla. Yo creo que sí. O realmente no, porque aquí el portero tiene que jugar y meter goles. Por lo tanto, es más sencilla, pero entre comillas. Sí, lo más difícil de la adaptación son las reglas. Las reglas y el dado, ¿no? La portería como tal, en muchos entrenos de equipos de fútbol 11, entonces partiditos reducidos que viene a ser un poco esto. El tema es que aquí tienes que salir de la portería, incluso golpear, asistir y demás. Pero claro, entre los brasileños, los tres de porcinos y el portero ya son seis. Sí. Esos seis son un poco la clave del día de hoy, más obviamente los chicos nuevos del draft, que hay mucha calidad. Hay mucha calidad, pero llevan un entrenamiento. Son de adaptar. O sea, por ejemplo, a Nico Santos al principio le costó adaptar y ahora podríamos decir que es uno de los mejores del equipo. Diego Jiménez, nuestro primer pick viene de Murcia. Ha entrenado una vez. Ha venido hoy de Murcia porque ha tenido que mudarse a Barcelona hoy mismo. Vamos a confiar también mucho en Joan Luque, que es un jugador con experiencia en Inglaterra muchos, muchos años y que creo que hoy nos puede dar mucho. A ver, a ver, al final, gente, yo creo que todos los que hayáis competido en algún sitio, hostia, meterte a competir con solo un entreno es difícil. Lo bueno, tenemos mucha calidad y tenemos una base de jugadores que sí que han competido y que obviamente hoy van a ser muy, muy importantes, ¿no? Pero claro, nos ha tocado un rival jodido. Y un ejemplo de esto que parece ser, en el Rádio de Barcelona, por ejemplo, yo creo que juega por Lechuga, porque está calentando él. Y Rafa Leva, en principio, era un pick que hicieron para quedarse del portero titular. Para que veáis lo que cuesta adaptarse, que de momento el titular va a ser el de toda la vida, ¿no? Así que ahí está por Lechugo. ¡Mira, Jaime Mellado, hostias! ¿Qué es esto, chicos? ¡Madre de Dios y de mi vida! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! Las cinco cláusulas más altas, Rugget Carbó, Guti, Marc Pelaz, Víctor Vidal y Linares. Pues ahí estaba Marcos, ¿eh? Jaime Mellado. Nuevo fichaje. Fichagazo. Buen fichaje, ¿eh? Lo escuchas bajo, Marcos? No. Yo en mis cascos, bien, ¿eh? ¿No escuchas bajo el volumen de…? Así mejor. Es que no tengo chat, tío. Chavales, ¿qué tal escucháis el volumen? En un segundito. Aquí está Kings World Cup Nations. Una bomba que, por cierto, como decimos, va a tener que salir una selección española entre todos los jugadores aquí de la Kings League Infojobs España. Así que veremos qué papel hacen los jugadores, porque ya decimos, no solo tienen que ser buenos para jugar con sus propios equipos, sino también con la selección española de cara a los siguientes meses. Y habrá que estar atento de las nacionalidades, también de los futbolistas que vayan participando, lo digo, porque no solamente pueden opositar los de la selección española, sino, por ejemplo… Vale, chicos, os leo. ...de la selección brasileña. Se me viene a la cabeza… ¿Cómo veis el volumen, gente? ...de el caso de Andreas Vaz. Y entonces, si hablamos de ellos, hay que hablar intrínsecamente de el que será el partidazo de la jornada. Así hemos apodado al que será el duelo entre porcinos y última... Está bien. Bien. Digo el suyo, eh. Vale. ¿Cómo vais a dudar de mí en algún momento? ¿Cómo no va a ser que estos dos van a...? Vale. Gracias, chicos. ¿Al rayo? ¿Hacuni? Nosotros vamos... Y nosotros... ¡Kévy O'Riveira! ¿Todo tranquilo? No, no. ¡Arma, no, tiempo! ¡Pero tiempo, no, tiempo! ¡Pero sin más, tiempo! ¡Drama! 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 ¡Vamos! 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 Piel de gallina al ver ese porcinos último y tenemos ganas de ver goles, de celebrar. Tenemos ganas de que vuelvan las emociones a este Cupra Arena, así que vayamos poco a poco y paulatinamente repasando lo que va a dar de sí esta jornada número uno de la Kings League. Gran primer partido, Marcos, ¿eh? Sí, partidazo, ¿eh? Hola. El nuevo Rayo de Barcelona de Spursito. Y también Sayans, el vigente campeón... Gente, ¿con quién vais? ¿Con el Rayo o con Sayans? Por lo tanto, ese duelo la jornada en unos sonarios... No es coña, ¿eh? Creo que voy con Sayans. Y me la pela, ¿eh? Delante de Sayans también tendremos el X-Buyertim delante de los troncos... Yo, la que ha liado Spursito con el calendario, la veo de película turca. Gente, pero de película turca, ¿eh? Mucho rayo en el chat, ¿eh? Joder, qué raro se me hace escuchar a don Jaime Mellado para ir a dos saltos a Beiro. Este es el menú del día de hoy, de este domingo 15 de septiembre, con el que abrimos la Kings League Infojobs Spain... Mucho rayo, ¿eh, gente? Una jornada trepidante, que como decimos, ya tenemos aquí a los jugadores calentando. Casi nos llevamos 50 balonazos, hay que decirlo, esto es una profesión de riesgo. Esto es lo habitual, ¿eh? Pero de momento estamos sanos y salvos. Bienvenido a esta King Click Infojobs… Rasqui, si no te vale la Kings League te puedes ir, no pasa nada. No te preocupes. … a unos jugadores que consideramos que pueden ser de los más atractivos durante la jornada, así que apuntad con papel y boli… Fíchalo para Koj, Ibai. ¿A quién? ¿A Jaime? Hoy es un día especial. ¿A don Jaime Mellado Panera? … porque vuelve Fran Hernández, quien había sido la estrella de aniquiladores, después de que había tenido su paso por Real Titán en la Kings League Américas, vuelve aquí a la Kings League España. Vuelve Fran, Chu. … de futbolistas que han pasado por la Kings League Américas, porque Pablo Gómez, que fue el máximo… Pablo Gómez, gran jugador, ¿eh? Buen fichaje de Pío, por cierto. … cuatro asistencias, militando en Galácticos del Caribe… Buen fichaje, ¿eh? Máximo goleador del split 1 de Américas. … en esas filas de Pío, con lo cual, otra de las novedades relevantes que nos trae la nueva temporada de la Kings League Américas. Claro, en América solo ha habido un split. … los jugadores 12 y 13, los brasileños, pero es que como jugador 11 tenemos a Mikel Rico, ¿eh? Jugador histórico de la Liga España. Gente, ¿cuántos splits ha habido en América? Solo uno, ¿verdad? Sí, solo uno. Ranizas. 700 partidos como futbolista profesional. Miquel Vololoco. ¿Campeón de la Supercopa de España? Don Miquel Rico Pareda. ¡Al Barça, de hecho! Tomados los del Barça. Mis queridos culés que están en el chat, que me dan cariño. Lloran a Barça hoy, por cierto. ¡Juruda Souza, qué leyenda, señoras y señores, ¿eh? Que sé que hay gente aquí muy conocedor de Yuri de Asouza, ¿eh? 230 goles. Histórico de segunda, señores, ¿eh? ¡Qué jugadorazo, eh! De verdad, señores, qué jugadorazo Yuri de Souza. Gran fichaje de rayo, ¿eh? Mucho cuidado. 43 años ya, ¿eh? Retirado hace poco igualmente Yuri de Asouza. Ahí va, ¿eh? Con toda la gente. Protagonizaron una de las negociaciones curiosas. Hay Aqua Service facturando. Vamos a verlo. Vaya chepa, me hace la cámara. No puede tener pinta de más gozador, Spursito, con ese outfit, ¿eh? Gozador máximo. Es una barbaridad lo de Yuri de Asouza. Gran carrera también de Miquel Rico, lo decían. Un jugador que ha estado en Champions y en Europa League, ¿eh? Se dice pronto, ¿eh, gente? Hostia, estamos hablando de un nivel… Un gran atlético, el de esos años. Campeón de Supercopa, finalista de Copa del Rey también, si no me equivoco. Con el míster, pero bueno, esto me pilla… Me da la sensación de que me estás vacilando. ¿Cuándo empieza ahora, gente? Dos minutos, literal. Porque sé lo que lo quiere, Rommel. Sí, pero… Mítico. Mítico, Miquel. Mítico mini Pekka 2. Grefg, mítica vacilada de Grefg. Mítica vacilada de Grefg. Tengo que hablar con mi primo. Por Dani Líñares. Marcos es acojonante porque el tío cuando le sale de la polla se va y se pone a charlar. Estoy hablando con una tía. Contándole su vida. Isaac Maldonado y Dani Líñares. ¿Qué tal, Dani? Isaac Maldonado y Dani Líñares, ¿eh? Crack, Dani. Crack. Pero bien, estamos bien. Con ganas. Primer partido de liga. Además, contra Rayo. Es el partido que no me gusta jugar. Pero bueno, es toda la primera jornada. Así que me lo quito ya hoy. Y que gane mejor. Oye, lo que crees era broma, era un troleo. ¿Ocurre algo dentro del vestuario? Ah, bueno. Lo que ocurre dentro del vestuario no creo que sea verdad. Pero al final Isaac siempre creo que nos interesa todo porque es un jugador magnífico. Y creo que era… Muy bien, Líñares. Muy diplomático, Dani. ¡Porta ahí! ¡Qué grande! Dragon Ball Rap. Después del tema del Tetris, llega el Dragon Ball Rap. La verdad es que me siento muy cómodo en el rayo, pero en todo caso, las próximas negociaciones lo que tenemos que hacer es negociar Líñares y yo directamente. Que somos los que sabemos de fútbol. Bueno, está bien, está bien. Ahí está. Sánchez. Yo me gustaría preguntaros. ¿Va a ser un partido con muchos goles o no? ¿Qué creéis? Yo pienso que más de cinco goles no habrá nada. ¡Muchos goles! Aquí se escucha todo, gente. Si grito, se escucha todo. Y creo que se va a decidir en los detalles. No te va a tratar como yo. No te va a gustar como yo. Tan rica. Se na, 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 na. Que hubiera sido. ¿Qué tal los habéis visto en los primeros entrenadores? Si antes te hubiera conocido. Son jugadores que por su propia trayectoria no necesitan presentación y así lo están demostrando los entrenamientos. Son jugadores totalmente capacitados para cualquier tipo de reglas o normas. Mientras hay un alba por en medio. Mucha afición del Rayo, ¿eh? Qué grandes, ¿eh? Qué sufridores, ¿eh? Muchas gracias, Isaac. Suerte para el partido. Y nada, pues ahora os narramos y os contamos toda vuestra... Hostia, chavales, por cierto, qué alegría que salga hoy la skin del Rubius. Porque no sé si habéis visto lo que he subido a Instagram. A mí, por cuestiones de la vida, me lo contó el 6 de julio. Y he guardado el secreto hasta hoy con una presión brutal. Rollo, si se entera alguien, se cancela el proyecto de mi vida. Madre mía. Bueno, ¿por qué te crees que estoy aquí? Y tuve que grabar un vídeo, que lo tiene Rubius en su móvil, diciéndola a Enworth. O sea, Rubius tiene un vídeo mío diciéndola a Enworth como casi... Arma... De amenaza total, ¿no? ¿Qué pasa, crack? Me dijo, porque si tú lo filtras, yo filtro esto. Literal, ¿eh? Un guiño para ti, chaval. Y estoy disfrutando un montón, en la mente es espectacular, así que imagínate… De a uno. Porque esto está que arde y no vamos a empezar mucho más. Esto, esto es. El partido va a ser un partido a detenimiento. ¿Cuál? Estoy feliz hasta que pierda 5-0. Exacto. La felicidad te dura hasta que te metan un gol. Tengo ganas, tengo ganas, sí. Mucha presión también, pero la presión es parte de la vida. ¿Qué tal, familia? Ya estamos por aquí por el salón. Sí, ha venido, ha venido. No venía y ha venido. Me encanta esto. ¿Cómo estás? Toda la jornada va a dar, tío. Sí, toda. Y Américas. Sí, ya. Yo también he echado más de menos a la... Bueno, cuídate, crack, suerte. ¿Qué te iba a decir? Veo muchas cosas nuevas. Sí, gente, me hizo grabarlo. Qué grande, Perchas, eh. Crack. Crack total. Sí, sí, me hizo grabarlo, eh. Me dijo, Ibai, necesito un vídeo tuyo. Por si tú filtras lo mío, sacar esto. Digo, Rubius, que no vaya a filtrar lo tuyo, tío. Que no. Esto yo me lo llevo a la tumba. Bueno, a la tumba no. Hasta hoy, que sale. Muy, muy histórico, Perchita. Troncos Buyer, gran partido, eh. Uno de los partidos de la jornada. América se ha empezado y no la semana que viene. El problema que le veo es que no como otra cosa. Enderpeed. Nos siguen los corruptos, chicos. Nos siguen los corruptos y van a caer en esa trampa de pincho. Si yo lo voy a limpiar con las esponjas. Enderpeed. Yuri Datosa. Oh, Macarena. No, 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 no. Sí, pero… Acoria, no, 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 no. Y por parte del Saiyan… Oh, el sacariano choc. Sacaríamos… Enderpeed. Lanz. Vienen los corruptos. Chicos, vienen los corruptos. Enderpeed. Confiamos, confiamos en Bombi. La gente de Saiyan confía. Este tío sigue ahí, la Gingleseck, tú. Qué grande. Qué grande este tío, ¿no? Nadie va a tratar como yo, nadie va a cuidar como yo, tan rico, se no, 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 yo. Da, na, sí, gane como yo, con este gorón. Da, na, ni nada, ni nada. Yo ya tengo mi entrada, eh. Aviso, tengo mi entrada, chavales. Qué grande, Polotelli. Polotelli mide dos metros este tío. ¿Tú qué votaste, entonces? ¿Saians o Rayo? Pues yo voté Saiyans, ¿no? Porque al final Grefg tiene más seguidores. Y a ver qué tal le va. Y tengo que chupar del bote. Mucha afición de Rayo, eh. Lo, 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 lo. Odio yo, soy culé. Están diciendo algo de yo soy culé. Si me sos Barça, tú. ¿Qué dices? Me voy a reivindicar y os voy a callar la boca. Bueno, gente, gran primer partido que tenemos por delante. Recordemos que un jugador que también se tanteó un poquito en la mesa de negociación. Empieza ya. Ex de Rayo, ex de Rayo, que era el Lore aquí. Bueno, hicieron una con Maldonado, ¿no? Fue Rarilla. Ahora utilizan nuestros términos del LOL esta gente, eh, chicos. El Lore, la narrativa, el storytelling. En verdad, son los del LOL. Marcos, por Dios, deja de hacer como que trabajas, que haces todo el rato hablando con todo el mundo. Es que en cuanto enganchas a un tío, te pones a hablar con él. Eh, disculpa una cosita, Matej. Matej, ¿al micrófono? ¿Qué pasa ahora, Marcos? Nos falta el Takis, tío. Ah, vale, pero Marcos, hablas con todo el mundo. Es que en cinco minutos te vas a ir a dar otra vuelta y lo sabes. Ah, Matej, ya da. ¿Podemos venir acá? Un, dos, tres, Rayo. Jaume, vamos a escuchar también. Jaume Ponsarnau. No está. No está. Crisis total. Bueno, normal que les tengamos aquí para inaugurar la temporada. Sí, que está… Eh, ahora Matej, ¿han podido escuchar una cosita? El pasado mes de abril en el WC de Madrid y ahí estamos viendo, pues… Pom, 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 pom. Pom, 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 pom. Takis, ahora sí. Esos takis, cómo pican. Takis teriyaki. Takis fuego. Boh, me encantan los takis, eh, Marcos. Me encantan los takis. Los takis. Los puede ser picar y meterlos en una hamburguesa. Por ejemplo. Vi un reto de peldaños desayunando con takis, comiendo con takis. Buah, a mí me encantan. Es que me recuerdan a Monterrey. Monterrey, te quiero. ¿Qué esperas aportar al equipo? Vaya premio están metiendo. A ayudar mucho al equipo, sobre todo para conseguir victorias. Venga, Marcos, ¿ya estás más tranquilo? Sí, la verdad que sí. Sobre todo la velocidad, entonces intentar explotar eso. Y nada, con que el equipo consiga victorias, será lo mejor. ¿Y en lo colectivo, cuál es el objetivo del Rayo para este split? Bueno, yo he venido aquí para intentar quedar lo más arriba posible. Y si sobre todo se pone, pues irá mucho mejor. Muchísima suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues vamos allá, eh. Escolté una cosa, Gerard. El micro no va bien. ¿Han podido escuchar? Sí, molt cur en la OFI. Y estos días, molt cur con las marcas, es acoyonante. Han volto todos en septiembre… ¡Boh! Molta acoyonante, Tito. No puede celebrar ni la diada, ¿sabes? Estoy en todo. Es molt heavy, tío. Es molt heavy lo de las marcas, tío. A Marcos se lo escucha abajo. Me lo acerco, me lo acerco. Me lo acerco más. Hostia, ambucha previa, eh. Están metiendo ambucha previa. Sí, ¿no? Demasiada. ¡El estandarte de Saiyans! ¡Hala! ¡Hala! Es enorme. ¡Hala, es enorme, tú! Es enorme. Es enorme, tú. ¡Chicos! ¡Vienen los corruptos! ¿Por qué hay un hueco entre Porcinos y Saiyans, Ibai? Ahí… Se te escucha muy bajo, eh, Marcos. Pues no sé por qué. Aquí. Es ese… Ahora, 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 ahora. No, no, eso no es, Marcos, eso no es. ¿Fumada? O sea… Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Habla. Yo creo que ahora me escucho más fuerte. Ahora mejor, Marcos. Ahorita. Venga, va. Han dejado un hueco entre la bandera de Saiyans y Porcinos. Sí, nos queda la nuestra. Queremos qué pasa. Atención a ver en el chat quién ganará mucha previa, eh. Demasiada, eh, Marcos. Mucha, mucha, mucha previa. Nadie te va a hablar como yo. Nadie va a escuchar como yo. Tan rica, na, 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 no, yo. Top. Chicos, vienen los corruptos. Empezamos. Enderpearl. Y vamos a la trampa de los pinchos que lo voy a limper con la esponja. Me apetecía ya que empezara esto, eh. Sí, pero mucha turra, eh, Marcos, aquí. Me gusta bastante esta cabina, te dije. Sí, se ve todo, eh, Marcos. Me encanta. Enderpearl. A mí me gusta mucho que mantengáis el entrenador desde siempre. ¿Me habéis hecho una pregunta, chicos? Hola, ¿nos escucháis? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Todo bien, Grefg? Pregunta directa. Muy bien, la verdad. Perdón por interrumpiros. Oye, ¿cómo se ve el partido de allá arriba? Spursito no está ni se le espera. No. ¡Sinada de las gordas! ¡Berreada gorda! Es verdad, no está. ¡Berreada gorda de Spurs! Eh, me representa, eh. Ni está ni se le espera. Me encanta la gente rebelde, Marcos, tío. Me encanta, tío. Voy a ver si lo está dando. Me encanta la gente rebelde, chicos. Le toca a Porcinos en la jornada 2. A tomar por culo y me voy de la liga. Con dos cuyones, coño. Con dos cuyones. A tomar por culo, venga. Ya no juego más. La pelota es mía. Con dos cojones. Spursito lo está dando. Hombre, Dar lo va a dar seguro. Sí. Hombre, ese patro... Hombre... Hay que facturarlo. El escalés. Eh, tú, pero ni viene. Y se la pela ni pone la camp. Qué grande Spursito con dos cojones. Todo por el calendario, Marcos. Y se la ha pelao. Sorteo ilegal. Sorteo ilegal. La toma por culo. Yo me piro. Ya no juego más. Aspiramos de Staligucha. A ver, está en casa, ¿no? Sí, mira. También tienen ahí a Yuri Dazousa. A ver. ¿Te dan un poco de miedo? Ah, bueno, pero le han metido buen setup, eh. Sí. O sea, no ha venido, pero se lo ha curado. Correcto. Muy grande Spurs. Creo que hay que respetar también un poco, joder, cuando a la gente no le apetece venir, pues... Me han dicho que tienen no sé cuántos partidos en segunda división, algo así me han dicho. Digo, hostia, Nico Pareja, que también es un gran futbolista. No, no. Yuri Dazousa muy bien, eh, gente. Yuri, cositas. Yuri Dazousa muy bien, eh. Y Nicolás Pareja, eh. Y Nicolás Pareja... Va a chutar penalti Grefg, eh. Mucho show. Mucho show de Grefg, muy bien. Porque Spurs va a hacer shootout. Muy bien. Spurs va a chutar a shootout. Hostia, 3-0-6. Retraso total. Vamos a jugar tardísimo. Pues ha vuelto la Kings League oficial. Esa pide. Ahí va, salen los jugadores. Mira, eh. Un jugador con cámara, tú. Sí. Yo sé quién la llevará en nuestro equipo. Pero molesta. Se ve que no. Es como un chaleco. Tela marinera. Y lleva debajo la camiseta. Tela marinera. En nuestro equipo lo va a llevar Kelvin Oliveira. Pues toca los huevos que le molesten. Qué pesada esta liga de mierda, Dios. Y vamos, César. ¿Para qué coño tienen que ponerle nada, tío? Ya. La han puesto a él, la cámara. En fin. Lo, 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 lo. ¡Rallo! No, pero dicen Barça. No, dicen Rayo. A veces dicen Barça. Rayo. Estoy hasta los huevos de la gente del Barça, Marcos, tío. Yo. Cada día soy más del español, tío. Haces bien, Ibai. Haces bien. Estás en el lado bueno de la historia. Buah, y encima en racha, eh, tío. Sí, intratables. Kelvin Oliveira, correcto. Nos han nerfeado, gente. Que hubiera sido… Si antes te hubiera conocido. Seguramente… No estarías hablando de esta… ¡Eh, chavales! Nos dejamos la vida, ¿vale? ¡Eh, eh! Vamos con todo. Aquí se ganan los partidos, ¿vale? Quiero que cada uno… Vale, vale, vale. Vamos, tíos, va, eh. Palma del culo, va, 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 va. Toma, 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 toma. ¡Vamos! Pues ahí lo teníamos, eh. Dani Líñez. Vamos, tío, va, eh. Marcos, va, eh. Marcos, a tope, eh. Minuto uno, eh. Minuto uno con todo. Vale, eh. Metidos, eh. Metidos, eh. Eh, que nos tienen ganas, eh. Que el árbitro… Contra todo y contra todos. Esa ciudad ha mitigado, eh. Contra todo y contra todo. Cuidado, porque se viene dado total. Boom. 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 Y vienen los corruptos. Sale en Science. No sé quién es, Marcos. Eh… Pablo, ¿no? Pablo Fernández fue ese. Pablo Fernández. Y en el rayo, Maldonado. No lo he visto. Isaac. 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 Vamos, 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 eh. Chavales, va, eh. Vamos, 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 vamos. Ender Pell… Sale. A ver. Sí. Carrera. Jaula. Bola, muy fácil para Isaac, eh. Es que ha salido muy mal. La favorecida el bote. Qué robo de Pablo, qué robo de Pablo. Pablo, 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 Pablo. Ay, 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 ay. ¡Qué bien, Isaac! Con dos cojones. Oscar. ¿Cómo que Oscar? ¿Eh? ¿Es Isaac Maldonado o Oscar Maldonado? Isaac. Isaac. ¿Por qué has dicho Oscar? No sé. Vamos, a ver si Isayas puede adelantarse. Se gira bastante bien. Le pega mucho que le metan al rayo en la primera, eh. Uy, 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 penalti ahí, jugártela. Ojo, ojo. Qué bien, Isaac Maldonado. Ojo, 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 ojo. No, no, no. No es nada. No es nada. Viene el rayito. Isaac Maldonado, Isaac Maldonado, Isaac Maldonado. Regate, regate, regate. Traca, traca, traca gorda. Traca histórica. Traca histórica. Viene, 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 viene. ¡Eh! ¡Qué parada! ¡Qué parada! ¡Qué parada! ¡Qué parada! ¿Para dónde? Están destrozados estos. Están rotos. Eh… Creo que Isaac… Isaac no tiene que regatear a Dani Pérez, tío. Tenías tiempo para hacer lo que quisieras. ¡Ah! Muy bien, eh. Muy bien Lechuga, eh. Muy bien Lechu. Dani, Linares y Abraham. Ah, ah, ah. Gente, me bajo el micro un poquito. Hola, hola, sí, sí. Está en el mismo nivel que Marco. Linares y Abraham, eh. Abraham. ¿Quién es Abraham? El del Rayo, el Capi. Ah. Ah, Abraham del Rayo. Sí, 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 quién es. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Qué bien se ve desde aquí, Marcos! ¡Dios! ¡Es la polla! ¡Estas cabinas son la polla! Que hubiera sido… Encima, tener el tabureto este elevado va de coña, porque ya no nos hemos de poner de pie. Apetece una copa, eh, Marcos. Como el que no quiere la cosa. Abraham, pon Lechuga. ¿Para quién? Para… Para David Broccoli. Ahí está Maldonado, seguro que no lo vemos. Maldonado… Maldonado… Para Lechugón. Maldonado para Lechugón. Lechugón le va a pegar. Lechugón, 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 Lechugón. Pues qué paradón. No. Buen chute, eh. Buena parada de Daniel Pérez. Por parte del portero del Rayo. Pues sí, pero… Bueno, ya sabemos que en el escalado… Corner. Nico Pareja. … la situación, ¿no? Hay porteros que se atreven a salir… ¿Qué hace? ¡Ahí va! Pero chico, pero chiquitín. Pero chico, pero chiquitín. Te equivocaste. Gente, hoy se va a venir Golden Móstoles y mano en la polla de Mario, pero así… Sí. ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! Se toca tanto la polla que se le debe hasta empalmar un poco, eh. Coño, es que le mete a ocho tocadas ahí. ¿Cómo el que no quiere la cosa, Marcos? Sí, sí. Manita, manita al paquete. Ya. Ve al baño y termina, la, Mario. Dani Linares. Dani Linares, Dani Linares. Con calidad, con clase, con talento, con criterio, con inteligencia. Pablo, qué bien se ve. Justo esta portería se ve muy bien. Sí, esta portería es got. Dani Linares, Daniel, Daniel. ¡Qué bien, Dani! ¡Qué bien! ¡Qué bien, Dani! ¡Mucho, Nico Pareja! Nico Pareja. Te fumaste un porro. Nico, te fumaste. Nico, fumaste Malboro. Te equivocaste. Pero bien cortado, eh. Sí, mucho, Nico. Y ahí le toca atacar a Dani Linares cuando ya llega… Entra Mantovani. Yo con la sacudida de Mario termino el reto… No, no, es que es normal. Es que a veces es brutal. Es que se pone malarqués, pero… ¡Paka, paka, paka! Agarrada fuerte. Mantovani. ¡Qué buen pase de Mantovani! ¡Pol! No hay portero, ¿no? Así. Sí, sí, sí. Atrás, atrás. Ahí te has equivocado. Te has precipitado, ¿verdad? Va muy rápido, tío. Se precipitan mucho. ¡Cuidado, Dani! ¡Cuidado, Dani! ¡Cuidado, Dani! ¡No! ¡Qué pase de Mantovani más bonito! Oye, está aguantando el rayo, ¿eh? Sí, mueve mi rayito. Gente, ¿quién creéis que hoy será el primero en llorar? Pero a nivel de me voy de esta liga, ¿eh? ¿Hay cuotas nosotros también o no? ¡Qué vaya, Marcos! Vamos, ya me pueden pegar con un palo en la cabeza. Hoy va a haber alguien que se va a ir de esta liga, ¿eh, Marcos? Sí, pues posible. Va a decir, yo ya no puedo más. Yo estoy… El último partido del Rey de Barcelona fue en mayo, es loco, ¿eh? Ya, ya, ya. ¡Y mayo! Es mucho tiempo, ¿eh? ¿Qué hubiera sido si antes yo te hubiera conocido? ¡Paul Román! Sale Paul Román. Escalado flojo de los dos, ¿eh? Sí. Escalado flojito, ¿eh? Escalado aburridete. Daniel Niñárez. Que no, J, hoy es el pick uno del rayo, ¿no? ¿Quién? Es que no me acuerdo el nombre. Mira, entra ahora. Naucet. Naucet era, ¿no? No, otro. Nao. No. Gente, ¿quién es el pick uno del rayo? No es Naucet, ¿no? Es que no me acuerdo de cómo se llamaba. Es, eh… Nico Mareca, también Juri de Sousa. Juanpe. Juanpe. Y por ahora intentan defender ante este equipo de Sañas. Ojo, eh. Cuidado con Pablo, eh. Porque le buscaba la dobleza ahora Augusto Fernández, que podría poner el centro. Vamos a ver, Raso. ¡Qué bien se ve de pie, Marcos! ¡Oh! Pero de pie no se nos debe ver, ¿verdad, chavales? Eh… Habría que subir un poquito la cámara. Un poquito, un poquito. Pero bueno, lo podemos hacerlo. Pero es que me voy a sentar ahora, o sea, que no lo voy a subir. Este primer partido… Pues se acabó el escalado, eh. Oye, viene el rayo. Marcos, el nuevo rayo. El nuevo rayo ilusiona. No te gane la liga, eh. El nuevo rayo ilusiona. Ilusiona mucho, tío. No sería… A ver… Ilusiona mucho, tío. ¿No? Lo que pasa es… Small Heavy. Creo, chicos, creo que voy a empezar a decir Small Heavy. Small Heavy. Marcos, ¿tú dices mucho Small Heavy? Sí. ¿Por? No sé, me sale. Eres un vacilón, ¿no? Un poco. Cuando toca. Tú eres un vacilón, chaval. Y que pase lo más desapercibido posible. Muy bien, chaval. Chicos, es Small Heavy esto, eh. Small Heavy. La tiene Pablo, a ver que es inmenta. ¿Qué bien, Pablo? No, no es nada, no es nada. Aquí se ve todo, Marcos, aquí se ve todo. Y podemos decir de todo. Podéis decirle absolutamente todo. Mamón, mamón, mamón. Ven aquí, mamón. Mamón. Chicos, se me escucha todo, es loco. Y en enero… Más que en el Mundial. Sí. Más que en el Mundial. Lo que pasa es que en enero, si nos pasamos, no tendremos millones para fichar a nadie. Pero, Marcos, esto va a ser la polla, eh. Sí. Digo, tío… Mira, Juanpe. ¿Cómo me puedes hacer esto, tío? Tío, ¿cómo me puedes hacer esto, tío? ¡Mírame, tío! ¡Mírame, mírame, tío! ¿En serio? Es Ball Heavy esto, eh. Balón para Nicolás Pareja de Argentina, Buenos Aires. El pase es un pedrusco. No, no, llega, eh. Nada, muy difícil. Córner. Bueno, saca un córner. Ha rascado cositas. Muy bien, Paul Román, eh. Rascador. Lo has visto. Me parece, Marcos, muy partido de jornada uno. Sí. ¿Verdad? Me lo esperaba más divertido. Y muy gualado esto, eh. Ya se ataqueta la gana de la 15, Marcos. Y ya se me han pasado. Abraham. A esta parte se ve mal, tío. Mira, Paul. ¿Ese es Juanpe? Sí. ¿Ese es Juanpe? Sí, ¿no? Se llama Enzo. Es Juanpe. La camiseta pone Enzo. Enzo, ¿no? Número 20, ¿verdad? N-Z-O. Juanpe, pico uno, gente. Habrá que estar atentos a ese chico. Nicolás Pareja. Balón para Abraham, el 10. Ex primera Abraham, eh. Y Nico Pareja también. Mucha clase del rayo, eh. Y Yuri de Asauza. Ojo en un C12 y 13 que tiene el rayo, eh. Es verdad. Tres jugadores profesionales de mucha calidad. Tío, Yuri no ha entrado todavía. No ha entrado, Yuri. Debe estar tieso como la mojama. Hombre, es raro tener un 13. Hombre, que tengas a un tío que ha metido 250 goles en segunda. Retirado hace poco y que no juegue. Además, si no sales ya a este minuto, es que creo que vas a jugar poco. Sí. Vas a jugar diminutos. No sabemos qué habrá pasado. ¿Las aficiones son peitactors? No lo sé, gente. Ahora, también te digo, hay más gente que la Lek. No hablemos de aficiones, porque lo de la Lek este año ha sido, en fin, de maulismo total. Se ha dado la vuelta. Qué bueno es este chaval. Balón a la banda. La quiere poner. Segundo paro. Qué buena línea. ¡Solo! ¡Fuera! Estaba solo. Solo como la una, Marcos. Estaba muy solo, eh. Ha tenido tiempo para colocarla donde quisiera. Ibai, perdona. Es que no se ve nada. Gol del Valladolid. Sí. No me toques la pooooolla. Me jodieron la portería a cero de Starfield. ¿Cómo van? Gol de Raúl Moro, 2-1. ¿Starfield tiene amarilla? Te lo voy a decir ahora. Joder, macho. No podemos mantener la portería a cero en ningún partido, tío. ¡Oh, gente! Puto fantasy. Tengo a Starfield. Del Celta. No, no tiene amarilla. Y sigue jugando, ¿no? ¿Eh? Y sigue jugando. Sí. Bueno, algo me sumará. ¿Ha dado asistencia o algo? No. Nada, ¿no? ¿Quién ha metido del Celta? Borges Iglesias y Hugo Álvarez. ¡Oh, Borges Iglesias en un caramelo, tío! Sí. ¡Oh! Joder, Raúl Moro, tío. Mira que hoy había dicho Raúl Moro, ya no hay que ficharlo. Pues sale el banquillo y el gol, tú. ¡Oh, Iba, qué pasa! ¡Está solo el error tremendo! ¡Pero Paul! ¡Pero Paul! Error tremendo del rayo, ¿eh? Sí. ¿Cómo está Paul Lechuga, Marcos? ¿MIP del rayo? Pues se lo fumaron en el Mundial y hoy se está reivindicando. Tengo a Moro. Pues Sánchez disfruta. Ay, esa portería a cero me daba la vida, chicos. Pero bueno, no me puedo quejar, va. Paul Lechuga MVP ahora mismo, ¿eh? Hoy va. No quiero que me deis más resultados de fútbol, chavales. No quiero hablar del Fantasy hoy, ¿eh? No quiero hablar del Girona Barça, ¿eh? MVP por Lechuga de momento, ¿eh? MVP por Lechuga, sí. Va a costar la primera jornada, Marcos. Sí. ¡Oye, el saque de banda es bueno o nada! Está sufriendo el rayo, ¿eh, Marcos? Un poquito, sí. Pero es que no sé por qué no mete nada. De los nuevos pocos minutos, ¿eh? En el rayo, ¿eh? Del draft, digo, ¿eh? Sí, sí. Uy, qué bien. No, 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 no. No, yo a Raúl Moro no lo tengo, chicos. Ojalá tuviese a Raúl Morito. Qué bien. Atrás. ¡Hoy va! ¡Vaya, ostión! ¿Quién es el 9, Marcos? No lo sé. ¡Qué bien! ¡Qué bien Abraham! Solo pareja. Mucho, Nico. ¡Ah! Tío, a Yuri no lo meten, no lo entiendo. ¿Quién es el 9? Debe ser de draft. Yo creo que es nuevo, ¿no? A ver. ¿Cómo se llama? Pone Sánchez. Sánchez, sí, de draft. No sé quién está parando mejor, ¿Pone Lechuga o Dani Pérez? Bueno, ahora los dos... Ex-gigantes. David Sánchez. ¡Ah, es el que han repescado! Repesca. Es el que han repescado. No es draft, es repesca. Juraría que es David Sánchez, ¿no? Eso parece. Ahí es donde quizá ha habido un tramo donde no han pasado tantas cosas. Nicolás Pareja. Dani Santiago. Pon Lechuga. Ojo. ¿Con quién vas, Marcos? Eh... A ver, tampoco de esto, pero me apetece que al Rayo le vaya bien las cosas, no sé. Eres un tío empático, Marcos. Sí. Sin más. O sea, yo creo que si ha expulso y le metían 5, el tío sea un día. Ahí te digo, hay que tener más resistencia. Y tiene que retrasar para Paul Lechuga, que está aguando mucho con los pies. Hay muchos porteros que no están aguando los pies. Pero Paul Lechuga, desde luego, es un experto. David Sánchez, que quiere buscar el balón. O sea, que para el Rayo. Cambios en el Rayo, eh. Yuri. Yuri Dasouza, eh. Yuri Dasouza. El 8, eh, gente. Este es un metedor nato, eh. Va a tocar la bola y se va a ir para adentro. Tío, lleva algo en la espalda, Yuri. La mete. ¡Primer balón-gol! Es loco. Lleva algo en la espalda, ¿no? Lleva como una chepa, tío. Lleva algo en la espalda, chicos, eh. Igual es la cámara esta, ¿o qué? En la espalda. O sea, porque es como una mochilita. Sí, míralo, tío. Ya, pero el Sainz no lleva nadie la mochila. Mira, ¿ves? La lleva Yuri. Vale, sí, la lleva Yuri. Pues lleva como una mochila, tío. Hostia, queda muy feo, eh, la chepa esa. No, es malo. Fíjate. Parece amorfo, tío. ¿Qué dices, Marios, tío? Te lo juro. Pero y de Sainz, ¿quién la lleva? No lo sé. Para poder evitar que se la robe. La tiene de nuevo el 99. A ver que Sainz quiere buscar el tiro arriba. Arriba bastante. Sí, pero GT, creo que la lleva solo uno por partido. Sí, uno por equipo. No, uno por partido. Ah, por partido. Pues toca la polla, gorda, eh. Eh, toca la polla, gorda, eh. Tócate los cojones. Toca la polla. Que él va a ir chepudo, tú. Hostia, toca la polla. Es que de Sainz no la lleva nadie. No. Pero es que mira. Oye, pero este chaval, eso es muy molesto lo que lleva, ¿no? Tiene una chepa. Pero tiene que tocar los huevos, ¿no? Es que tú me dices, no molesta, hombre. Llevar una cámara, Marcos, en sí debe molestar. Cuidado con David López, porque se queda ahí prácticamente solo. Pero el pase nacional, bueno, la tiene en sol. ¡Qué bien, Pumpe! ¡Mucha calidad, chico! No sé, a mí lo de la cámara, ya os digo, eh. No me parece justo si un equipo la lleva y otro no, porque debe molestar seguro. Mira, eso es por la cámara. Claro, es la cámara. Como Kevin falló en pases, por la cámara, eh. Sí. ¡Qué bueno! Frankie por ti. Frankie. ¡Ah! Bien, Frankie. Eléctrico. Míralo, tío. Queda mal, gente, queda mal, eh. Gente, queda fatal. ¡Ahí! Ah, dicen que el Saiyan sí que la lleva uno. El 17 ha dicho uno, ¿no? Juan Pedro Enzó, eso no. ¿Quién es el 17? No lo sé. El jugador con la línea ecuatorial, número uno del draft. Y en este caso, pues sucediendo en ese papel o en esa posición, a Carlos Contreras, el que hoy se estrenará con X. Ah, ya que el Bill le ponen de todo. Cámara, botas, bueno. La tiene Enzo atrás para Abraham. La toga que le hiciera de nuevo. Puede buscar el centro, el rayo, intercepta bien Mantovani. ¿Quién es el 17, gente? No lo sé. A ver el chat. Ah, en el banquillo. Ah, que le han puesto al que no juega. Ah, esta es la típica. Uy. La cámara marco. ¿Qué hace Óscar Coy con la cámara puesta? Estamos viendo aquí a Yuri Dazousa. Lo que está viendo. Ahí está. Madre mía. Impone el cupra. No, mira, mira, que Chepa lleva, tío. Que sí, que sí. Que le debe molestar mucho. Chavales, que lleva una mochila, que no es coña, ¿eh? Oye, Uriol. Gente, hace de llegar este feedback a Uriol, ¿eh? Por Dios, ¿eh? Gente, esto es loco. Que este pobre chaval está jugando con una mochila. ¿Pero qué es esto? Es más cómodo de lo que parece, dice Meillado. Una polla. Siempre lleva un mochiloso. Lleva un mochilón. Falta. Sí, sí. Y Oferino. Tú, 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 tú. Pobre chaval, ¿eh? Míralo. Tú, tú, tú. Me estoy rayando, me está dando pena. Lleva una mochila, Marcos. Qué cojones, que llevo un libre de matemáticas. Lleva dos cibros del cole en la espalda. No, la verdad que la cámara está guapa, ¿eh? Sí. Sobre todo para cuando haya tan gana. Tío, ¿qué es lo que ha caído? Es el escupitajo del otro. Marcos, que ya está, tío. La pone arriba por Lechugón. Juan B. No hay nada. Pedrusco y a seguir. Bueno, se viene dado. Primera parte aburrida, Marcos. Aburrida de cojones. Y rayo cagóncete, ¿eh? A rayo me da la sensación que el 0-0 no le disgusta, ¿eh? Primera parte aburrida de pelotas. Tío, la mochila de Yuri es loca, ¿eh? Es histórico. Es que, de verdad, gente, en directo impacta porque, en serio, es que… Es como que va curvao. No, no, pero que no es Chepa. Es que es más que Chepa. Y buscaba peinar la pelota. Es aliado. ¿Naucet no ha salido, chicos, de Saiyans? ¿No ha salido el primer pick de Saiyans? Eh… No. Le están dando poco protagonismo. Es que es normal. Por eso os decía, gente, que a mí el partido por fin no se me da mucho miedo, porque yo creo que hoy los nuevos lo van a tener difícil. Van a jugar, evidentemente. Yo les daría minutos, tío. O sea, se tienen que ir adaptando poco a poco. Está jugando Luka antes que Naucet, ¿eh? Me sorprende, tío. Realmente trabajadores de Saiyans. ¿Quién está en el draft nuevo de Saiyans en el 99 del fondo? No sé, es Joferinu. No hay ni uno nuevo. No. Gente, no hay ni uno nuevo de Saiyans. Es loco esto, ¿eh? Oye, muy bien, ¿eh? Juan P. Juan P sí que está jugando. Y lo está haciendo bien. Mira, Yuri. No. Es por la mochila, tío. Sí. Mira qué lento va el pobre con la mochila. Le han metido piedras ahí. Luka. ¡Uy! Me está sorprendiendo y mucho las rotaciones del partido, ¿eh? Que Saiyans no quiera contar con nadie del draft. Me imagino que la segunda parte sí, pero… Igual tiene algún especialista de dado y quieren esperar. Sí, pero no jugar nada es raro, ¿eh? Sí. Bueno, se viene Dead Ous. Está calentando el portero del rayo, Marcos. Ah, mira. Rafa le va. Sí, llegas por… ¡Qué bien! Todos aquí. Muy bien, Dani Santiago. ¡Qué bien! ¡Liñares, qué deportivo! Luka, perdón. Muy bien. Lechugón arriba. Pero pégale. Ah, el rayo no quiere saber nada, ¿eh? Mira, Marcos. Toma. Se acabó. Bueno, va, Dado. Va, 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 va. Un poquito de chicha. Va, va, va. Venga, va. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Eh, eh. Mira, el dado histórico, eh, loco. Desde el día uno. Siendo lo más frecuente y también, pues, ese 24% para el rayo de Barcelona. ¡Oh, oh, oh, oh! Ahí está. Ese dado que cae y que nos deja… ¡Bueno! ¡Bien! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Habrá goles! ¡Se vienen goles! ¡Habrá goles! ¡Goles! ¿Habrá goles? Me está cagando para nuestro partido este, Marcos, eh. Después estoy viendo que los nuevos cuentan poco. Pero yo creo que los nuestros deberían contar. Al llevar un entreno, veo que le están dando poca bola. Supongo que cada entrenador tendrá una manera de verlo. Igual hay entrenadores que hoy los nuevos juegan 15 minutos y otro que no le da nada de bola. Yo les daría minutos, tío. Yo confío. A ver, Juanpe está jugando. Juanpe es el único. Y lo está haciendo bien. Es el único, ya. Bueno, Yuri es nuevo, ¿no? También, aunque no sea de Draft. Sí. Luka contra Maldonado, ¿eh? Contra Isaac Maldonado. ¡Pon! 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 Suena el sonido, suena la docina. Va a ser quien acaba ganando. ¡Uh! Pero parece ser que se quejaba Isaac Maldonado. ¿Qué hace? ¡Qué bien! Le va a chutar, le va a pegar, le va a pegar. Y a verás. ¡Gol! 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 Lechuga, ves corriendo. Ves corriendo a cambiarte, tío. ¿Qué haces por lechuga? ¡Está celebrando el gol! Es que, eh… ¿Por qué se pone a celebrar media hora? Marco, ¿sabes por un momento que pensaba que no podía salir de la portería? ¡Gol! Pero es dos pa' dos, sí. Vaya fumada se ha pegado por lechuga. Y no la ha pegado bien, eh. No. Puto por lechuga, tú. No, no. Usted no sale, eh. Yesti, Dani. ¿Yesti cuesta 30 kilos, Marcos? Sí, creo que sí. ¿Yesti? Le va a pegar. ¡Oy, oi, oi! ¡Traca de Saiyans gorda! ¡Traca de Saiyans gorda, eh! Ojo al rayo, que le está cambiando la vida, Marcos, eh. Le sale todo. Le sale todo. ¡El nuevo rayo de Barcelona! ¡Ahora gana la liga! ¡Qué locura es esta! ¡Enderpearl! ¿Qué haces? ¡Eh, eh, 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 Eric! ¿Qué es esto? ¿Se queda el portero? Se queda el portero. ¿Pero por qué se queda el portero? No sé. ¿Por qué se queda el portero? Es raro. ¡Ay, Dios mío, el rayo! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Por qué juega por lechuga? Cabellano, dice el equipo de rayo el partido. ¡Qué bien lo ha hecho! ¡Está solo! ¡Uy, se ha tropezado! A ver qué se inventa Abraham. Con la zurda, pues muy buen el tiro. Lo va a pegar, eh. Este es Dios. Este, pero, 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 pero... Pero, a ver, o sea... Pero, 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 pero... ¿Qué está pasando? ¿Qué tío qué...? Pero, pero, ¿por qué está chutando el portero? Las ocasiones más claras del rayo son tres chutes de por lechuga. Un gol, una que para Dani perece la primera... Aquí tienes que salir con tus dos jugones. Sí. Nada, no hay manera. No le sale ni una, eh. Ah, la ha parado, la ha parado. No hay manera de marcar, eh. ¡Oye, ¿qué haces? ¡Noooo! ¡Pero qué haces! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡No! ¡Para Don! ¡Pero qué hace el rayo! Vaya liador. ¡Han cambiado en un córner, Marcos! ¡Y no tenían jugadores en el campo! ¡No se había enterado! ¡Estaba viendo el cambio! Esto es histórico. ¡Pero qué empanada histórica, tío! El partido es por lechuga que es, exactamente. ¿Pero quién es por lechuga? ¡Manel Naya! ¿Pero qué es esto? Muy bien pareja. No, con corren en contra no hagas un cambio, sobre todo si tienes un jugador en el campo. Y es el portero. ¡Hala, lo mal que lo ha hecho Sainz también! ¿Pero qué está pasando? Nico pareja bien, ¿eh? ¡Madre de Dios! ¡Tú, que han atacado cinco veces! ¡Qué bien, Nico! ¡Qué bien, Nico! ¡Me va a pegar! ¡Le va a pegar! ¡Que no hay portero! ¡Que no hay portero! ¡Que no hay portero! ¡Pero qué hace! ¡Qué hace! ¡Que lo emparrake! ¡Que lo emparrake! ¿Qué hace? ¿Pero si era el chutar? ¿Qué más da que estés tieso? ¡Que se queda jugando! ¡Que se queda! ¡Pero que esté todo afumado, Marcos, coño! ¿Pero qué haces? ¡Tú, tú, que le ha dado un parraque! ¿Qué es esto? ¡Pero aunque le haya dado un parraque! ¡Pero Marcos, que está jodido! ¿Cómo que aunque le haya dado un parraque? ¡Tiene que ir a la ambulancia! ¡Está cansado, tío! ¡Pero tío, que le podías pegar y hasta! ¡Tú, tú, que va ganando el rayo! ¡Tú, tú, que va ganando el rayo! ¡Tú, pero qué ha pasado! ¡Es histórico! Bueno, la primera parte de este tío es para chuparle la polla, ¿eh? Sí, sí. Creo que Saiyans ha acumulado más méritos para poder… Saiyans ha fallado cinco dos contra unos. Es tremendo. A este tío se lo fumaron en el Mundial, ¿eh? Le trajeron a un 13 de portero a este tío. Y ahora juega todo este equipo en la polla. Sí, es el panda franqui ahora adentro. Abra adentro y desde dentro salís fuera. Hostia, es acojonante que en pleno 2032… Me cago en la puta, Juan Pérez, ¿qué es esto? No apetece ver a… Ponlechuga sea claramente el MVP del rayo. Sí, sí. Pero, Marcos, clarísimamente… Claramente. Vengan a recibir aquí dentro y en derecha encontramos el giro. Lo que ha sido rayo… O sea, raro. ¿Qué pasa, Marcos? Estaba intentando escuchar a Spursuitar si decía algo. Lo que ha sido raro es que Ponlechuga ha habido un momento en que no había portero. Estaba tan cansado que no se podía levantar. Yo creo que metía gol. Hombre, claro. Pero no se podía levantar. Pero yo de ahí saco fuerzas de donde te haga falta, tío. Sobre todo porque, aunque estés muy cansado, te da para chutar. Te da para chutar. Te da para chutar y ya caerte y desmayarte. Y se acaba la primera parte. Pero para chutar te daba. Ahí te digo, el rayo tenía ganas del 1-0. Sí, quería que se acabara. Arma secreta de estos jugadores de Estrella. A ver, estadísticamente, yo creo que hemos sido mejores, ¿no? Sí, pero Sainz mal, ¿eh? Sí. Sobre todo, Marcos, muchos tiros fuera. De dejar al presidente meter el primer gol de Sainz. Uf. Están esperando al penalti para que entre el balón. Así que muchísima humildad hoy de Sainz. Va a tirar el penalti, Gref. Si vien sin sacar a los nuevos… Gref al final falló penaltis, ¿no? ¿Qué falló? ¿Dos o tres, no? Sí. ¿Qué crees que es? Pues no lo sé, porque… Hombre, jugador Estrella. Tío, a nosotros nos gustaba mucho un jugador que cogieron ellos y no ha jugado ni un minuto. Dani Plaza no ha jugado. Ganaremos con esto, no pasa nada. Culpa de Piqué, luego se lo cuentas. Ya te digo, cuando en la primera parte no juegas ni un minuto, generalmente vas a jugar poco. No es una cuestión de no pa' que descanse. Sí, el jugador Estrella, que significa que… En caso de que el jugador que lleve ese brazalete anote un gol, pues ese primer gol… Bueno, gente, Naucet… No ha salido, ¿verdad, tampoco? El pico 1 de Sainz. Solo con un gol… Sainz estaría… Siguen los mismos, tío. Está confiando en los de toda la vida. No me parece mal. También es verdad que no está saliendo bien. No. Igual es momento de agitar el avispero, ¿no? Se viene un choque… Mantovani, Santiago, que no me gustaría estar en medio. Ahora, te digo una cosa, eh. Qué bien lo ha hecho. El Rayo no quiere que se juegue nada y deben tener un penalti, encima de Manuel, eh. Jugador Estrella, Linares. ¡Ha salido Ao! Señores, debut Ao. 18 aquí, en esta banda. Ah, no lo veo. Atención al jugador nipón. Ao. Ah, mira, sí. Está debutando Ao. Míralo. Vamos a ver ahí el ataque de Ao. ¡Qué bien, Ao! ¡Qué bien, chaval! ¡Qué bien, chaval! ¡Oy va, Franky, vaya piedra! Vaya marcada, niño. Ao… Ao Kishimoto. Debut, eh. O sea, con ese apellido no puede ser lento. Tío, no calienta nadie en Sainz tampoco. Joder, mellado diciendo que Ao Kishimoto corre mucho porque se apellida Kishimoto. Mellada. Ojo. Puedes encontrar esas gorras New Era, así que ahí está, esa colaboración exclusiva entre New Era y la Kings League. Puedes encontrar esas gorras en kingsleague.pro. Ponte la corona de tu equipo. La gorrita de porcinos. De hecho, he pedido a ver si me pueden regalar algo. Molan, eh. Molan mucho, eh. Tú, lo de pagar, no te vas abriendo. A ver, bueno… No te va a tratar como yo, no te va a tratar como yo. ¡Bien, Nicolás, pareja! ¡Ao! ¡Ao Kishimoto! ¡Qué bien! ¡Ao Kishimoto viene, 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 le pegaaaay, ¡Dios santo! Habían dos tíos solos, eh. La repesca de gigantes. Sí, pero el rayo, Marcos, en cuanto puede chutar, chuta, eh. El rayo no está para… Para gilipolleces. Está jugando bien el rayo. Tío, me está decepcionando Sions, eh. Se nota mucho que es el primer día, eh. Día de vuelta al cole. Mira que entrenan, eh, como cabrones, eh. Pero, tío, que meta gente nueva. Ya. Aunque sea pa verlos. Pero, gente, ¿lo estáis entendiendo esto? No lo entiendo. Pero tampoco te va a ir. Pero, o sea, que no jueguen nada. Obviamente entiendo que hoy no va a jugar 30 minutos, pero que no jueguen. ¡Ah, que se han fumado por Lechuga! Han cambiado a Paul Lechuga. ¡Lo han cambiado! ¡Lo han cambiado! ¡Vienen los corruptos! ¡En el pel! Han cambiado a Paul… Debe estar cansado, pero es portero, ¿no? Yo creo que tenían hablado antes del partido de hacer una media parte cada uno. Pero si hace esa primera parte, yo creo que las deja seguir, tío. Es que estaba calentando antes de que estuviese cansado. El portero estaba calentando desde el minuto 17. ¡Ao! Pero… Hostia, es duro de fumarte a Paul Lechuga después de esto. Sí, sí, sí. Estaba calentando desde antes del lado. Creo que estaba hablado de una parte cada uno. A mí lo de rotar el portero me parece loco. Pero, claro, Rafa Leva fue el primer pick de porteros. El segundo fue Hugo Iro de Porcinos. Pero… La presión que tiene ahora el pobre Rafa Leva después de la primera parte… Bueno, Paul Lechuga se puede ir a casa contento y desnudo. Él ya… Hombre, pues… La estadística dice que cuando juega Saiyans normalmente mete Liñares, así que vamos a ver. ¡Cuidado con Yesi! ¡Qué bien Aokishimoto, eh! Aokishimoto va con todo, eh. ¡Ah, oh! Cuidado, cuidado, que ya hay enganche, eh. Enganchado desde primer día, eh. Ha merecido mucho más Saiyans, es la realidad. Pero el resultado manda, ¿no? A ver si lo quiere buscar. ¡No! Cuidado. Se queja mucho a Bao, eh. No le está gustando nada el arbitraje, eh. Se lleva una buena hostia, eh. En Saiyans no calienta a nadie. Las caras son de pocos amigos, eh, chicos. O sea, no calienta a nadie. Surrealista total. No entiendo nada. Yo tampoco, tío. En el rayo está calentando Isaac Maldonado. Sí. Y va a salir Juanpe, yo creo, también. Juanpe y hay otro que no veo desde aquí. Sí, sí. El rayo está contando con dos del drag. Bueno, más Rafa, tres con todo. Muy buen balón. Y también pone unos centros que da gusto. Augusto, que juega precisamente ahora de espalda. Falta. 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 David López, mítico de primera, eh, también. Augusto, mítico también. Esto Fernández fue titular en la final de la Champions. Sí, sí. Se dice pronto, eh. Augusto Fernández, ex del Atlético de Madrid, Celta de Vigo, entre muchos otros. Aprendía el oficio. Seguramente los porteros no sabían. Van a entrar Juanpe. Sí, sí. No, no, en el rayo sí que hay cambios. En el rayo hay movimientos. Van a entrar Juanpe y van a entrar Isaac. Creo que del draft del rayo han jugado todos, ¿no? ¿Quiénes fueron los picks? Claro, aquí le conmigo es que pasa. Juanpe y el portero. Sí. Y David Sánchez re-legido. De repesca. De repesca. Mira, creo que entra un nuevo en Sainz. No lo tengo visto, yo creo, a este. En Sainz va a debutar uno del draft. Dani Plaza es. ¿Sí? Ese es Dani Plaza, ese chico. Es el que lleva la cámara, el 17, el que han dicho. Dani Plaza lleva la cámara, la chepa. Por eso no estaba jugando, chicos. Porque llevaba la chepa. Muy pocos minutos de Yuri también, es verdad. Poquísimo. Habrá jugado cinco, cuatro. Máximo. Cuidado, viene Mantovani. Viene el tráiler. Muy bien, Juanpe, tío. Este chico es bueno, ¿eh? Este chico es bueno, ¿eh? ¡Qué bueno, chaval! Y Abraham con clase y con calma. Y como unos truenos también. Qué bien, ¿eh? En la grada, que siempre son realmente fieles, ¿eh? Y que hoy están viendo una victoria de su equipo. Aunque ya sabemos que el rayo, ganar sin sufrir, no se la sabe. Así que esto es… Pues va a entrar Dani Plaza, ¿eh? Y… Bueno, pues… Este chico no se interesaba en el draft. Sí. A ver qué minutos hace. Mira, va a entrar Yuri en el rayo, Yuri de Asouza. Y mantener especialmente la atención. ¡Ojo, la presión altísima del rayo! ¡Uy, qué bien! ¡Uy, qué bien! ¡Qué bien! Va a haber cambios. Entra Yuri. Se va Sánchez. Y no entra todavía el de Sáenz. No, no. El equipo de Sáenz, Dani Pérez. También te digo, a lo mejor están tocados. Hombre, no creo, porque si sales a jugar tocado, no creo que estés. No sé si Naucet debe estar tocado. También te digo, es primer partido, ¿eh? O sea, calma. Al final, la liga es larga, molto larga. Balón de Sáenz. El dron sobrevolando. Apretada. Dani Pérez. Dani Pé. Balón arriba. Al final, para mí el rayo… ¡Uy, bo! Falta, falta. Dura, ¿eh? Para mí el rayo tiene buena carta, Marcos, y no me pega nada, aunque podría ser por minuto ni sanción ni gol doble. Ya. Yo creo que si en sanción te cargas ya, Líñares. Sí. ¿Verdad? Y dices, venga, paro el partido. Cuatro minutos, uno menos, no tienes tu carta. Yo creo que esto huele a shot out, pero de manual, ¿eh? Sí. Ah, bueno. Falta penalti y presi todavía. Falta penalti y presi… ¡Uy! ¡Juri da Sousa tiene calidad! ¡Ay, Dios mío! Falta el penalti de Grefg y el shot out del rayo. Sí. Ah, es Nao, ¿eh? No es Dani Plaza, es Nao. Ah, pues es Naucet. Pensaba que era Dani Plaza. Desde aquí creo que leo Naucetinho o algo así. Sí, el 17 es Naucet. Canario, ¿eh? Sí. Canario. Ese lleva la cámara, ¿no? Se le nota menos la chepa, ¿eh? Sí, menos. Hoy que bien lo ha hecho. Ese raso no ha sido bueno, no ha llegado bastante complicado. ¿Qué harías, Marcos, si tienes sanción? ¿La tirarías ya o esperarías un poquito? Un poquito más. Pero no mucho más. Es que tienen carta, ¿eh, tío? Apetece tirarla ya, ¿eh? Si es sanción, esperaría porque yo creo que Linares ahora está un poco cansado. Y si le das la sanción ya, es como un descanso para él también, ¿sabes? Naucet es eléctrico. Oye, el Rayo es un equipo serio, ¿eh? El Rayo candidato a todo. Cuidado, gol de Linares y gol. No. Vale. Matar Isaac Maldonado, que ha descansado mucho, ¿eh? Se va a Ao, ¿eh? Buenos minutitos de Ao, ¿eh? Buenos minutos de Ao. Dando oxígeno, va. Como hemos visto desde la visión de Naucet. Vamos a ver cuándo activan las cartas, cuándo tiran el penalti, presidente, ¿eh? La va a poner arriba Rafa Leva. Buen balón. Qué bien, Yuri. Qué bien, Yuri. Mete culo, mete culo. ¡Oh, uy! Este chico es muy bueno. ¡Uy, qué parador! Yuri da Saúcia es un peligro. Mira que ha jugado poco, ¿eh? Se lo quedó el banqueo del Rayo, lo ven, ¿eh? Lo ha hecho muy bien. Hoy lo ven, ¿eh? Lo ha hecho muy bien. Y aquí, yo entiendo que te apetezca chutar, pero si la dabas al medio atrás, ya. Era gol. Hasta que ahí te comen las ganas. Entiendo que chutes. Dani está parando también, ¿eh? Un par. Mira, Yuri. Kevin, Yuri. No, Yuri. Yuri es un delanterazo, ¿eh? Yuri se las sabe todas, ¿eh? Perro viejo. Este tío ha metido 250 goles en segunda, ¿eh? Es un perro viejo. O sea, este tío es Dios. Sí. De la Ponferradina es una leyenda, ¿no? Sí. Ha golpeado, pero no ha hecho demasiado caso de esa reclamación. Para lo poco que ha jugado... Espera, espera, que revisan. ¿Puede ser penal? ¿Puede ser penal? Mira que se ha quejado poco, Yuri, ¿eh? Calma. Calma, 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 calma que ahí va a... Check, 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 Fernando Raudio. Check, 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 Fernando Raudio. Ok, 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 ok. We're checking, we're checking. Check, 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 Fernando Raudio. We're checking, we're checking. Check, 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 Fernando Raudio. Espera, ya va a estar mirando a la verdad. Estén mirando. Sí, dime, Joan. Dime, Joan. Escolto. A ver, ¿qué pasa? Penalti presidente. Penalti presidente. Estén chequeando, eh. Estén chequeando, eh. Estén chequeando, estén chequeando. Venga, no hay nada. Nada, nada, nada. Seguimos. Mol heavy la falta, tú. Vale, vale, vale. Fútbol. He visto ahí el logotipo y digo, espérate. Habéis visto la F1 o la hemos visto a Diego, sí. Bueno, no, las últimas vueltas no, realmente. ¿Qué ha sido? ¿Cuándo ha habido lío? Fernando P6, ¿eh? Lleva sin hacer un P6 Fernando tiempo. Vale, arriba Pedrusco. Nicolás, pareja. Le va a ser Nico Pareja aquí en Montelacontra. A ver que sin meta se frena. Pues Grefg contra Rafa Leva. Yuri. Carta. Po, 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 po. Armas secreta. Oh, gol doble. Qué carta más rara, ¿no? Las han cambiado. Se ve como, ¿no? Un 4D, ¿no? O algo así. Un 4D, durante cuatro minutos… Gol doble es duro, ¿eh? Todos los goles que marquen, no solo es uno, como en el caso del Rafael Estrella… Pues aquí sale a que da penalti, presidente. Todos los que se han equivocado. Ya. Se han equivocado. No me creo, ¿eh? Que pueda ganar Rayo… Bueno, si marca el Rayo es medio partido más. Es un gafe. Es un gafe. Oye, quizás Pursco ha querido hacer una prueba. Ha dicho, mira, el primer día me voy y si ganamos no vuelvo al cuprante. 0-1 y gol del portero, Marcos, ¿eh? Es loco, ¿eh? Es bastante loco. Qué bien llore. Las cartas ya han salido y es verdad que no son cartas súper impactantes. Tipo, penalti o… Rayo de Barcelona. Rayo de Barcelona. Rayo de Barcelona. Rayo de Barcelona. Somos el rayo de Barcelona. Somos el rayo de Barcelona. Pursito, Kiwi y Alfonso. Van a un para David. López. Now. Oye, Juanpe, muchas cosas, ¿eh? Juanpe es bueno, ¿eh? A mí me ha encantado. Y Dani Plaza no ha salido, diría. No. Estará Tiesini. Pero para que veamos lo que es la Kings League, gente. Uy, Yuri. Hoy podríamos esperar que Sainz era fácil. Típico partido que dices, qué suerte he tenido. Minuto 32-01. Bueno, a sufrir. Como siempre. La de toda la vida. Uy, qué bien la ha hecho Now. Falta y puede ser amarilla, pero no creo que se la saquen. Yo creo que no es suficientemente. Now, C tiene cosas, ¿eh? Es rápido. Suena que de momento ha podido jugar poquito. Dani Linares. Para Augusto. Tío, Mantovani está con fisio, ¿eh? Sí. Ojo al rebote. Qué bien el rayo encerraídos atrás. A Mantovani le están haciendo un vendaje en… Mantovani ya está tocado, ¿eh? Niñáres, Niñáres, no puede. ¡Uy, qué buen balón! Dani Santiago. Lo, 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 lo… Cuidado. 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 Falta de la de antes. Para mí, sí. Viendo que está jugando Now, no entiendo cómo no ha salido antes. Para mí es falta. Muy pequeñito Now, ¿eh? Sí, traviesito. Traviesini. Ah, mira, con la cámara. La falta es atrás. La falta es atrás, exacto. Pues le va a pegar Dani Linares. Dani Linares se la va a fumar todas, ¿eh? Sí. Es un fumón. Con el brazo a laete. Doble cambio en el Rayo. El Rayo rota mucho, ¿eh? Pues nada. Creo que rotación corta, ¿no? ¡Rafaleva! Bien Rafaleva, pero el rechace ha estado justillo, ¿eh? Sí, un poco centrado el rechace. Para lo al medio que le iba el balón, porque era un balón fácil, el rechace, cuidado, ¿eh? El Rayo se lo convierte en gol, ¿eh? El que metió un cabezazo desde mediocampo. El Rayo es verdad que rotación corta, ¿no? De 10, yo creo. No, meten a cuatro tíos en el área rival y lanzan. Y ha tomado por culo. ¡Balolazo largo! ¡Atácame tú! Esto es la Kings League. ¡Atácame tú! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, canciones! Cómo apuran el penalti presidente, Marcos. Sí. Le gusta el show a Dani Romo, ¿eh? ¿Cómo va el ZV Adolid, Marcos? Te lo voy a decir ahora, Ibai. Después de este gol del Rayo, te lo digo. ¡No me digas esto! ¡Uy, qué bien lo ha hecho, Nao! Era gol doble. Pues, 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 pues... La agenda de Chalice sí está catedralicia. Dos, una. Dice uno. ¿Starfield tiene amarilla? Starfield no tiene amarilla. ¿Sigue jugando? Sigue jugando. ¿Minuto? Minuto 84. Y han expulsado uno del Valladolid que se llama Mario Martín. ¿Cuánta nota tiene Starfield? Pero qué... O sea, es que no sé cómo puntuas. 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 Bien, Starfield. Me hará puntitos, ¿no, gente? Pues te voy a dar la... Qué lástima ese gol del Valladolid. La portería a cero me daba la vida. Starfield es el que tiene mejor nota del Celta en defensa. ¡Sí! Un 7 con 0. ¡Wow! ¡Qué bien! Buen partido. Me va a puntuar 5, ¿no? 6. Sí. 5, 6, 4. Gol. Gol del Celta. Bien. Calma. Gol. Bien. Gol. ¿Te imaginas que es Starfield? Me volvería a loco. No, es Rodríguez. Rodríguez. ¿Asistencia de Starfield? Imposible. No, no te lo digo. ¡Cuidado, Marcos! ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! Javi Rodríguez. Javi Rodríguez. Muy bien el Celta, tíos. Qué lástima el gol de Moro. Dios mío de mi vida. Esa portería a cero me daba la vida. Pero bueno, no me quejo, gente. No me quejo. Ha jugado, lo ha hecho bien. Starfield, ya está. Que te cambien. No hagas amarilla, por Dios. Pues minuto 36 casi ya, con la broma, ¿eh? Dani Santiago jugando delantero centro. Va a tener penalti, Sainz y Schrute, el rayo. Con todo en la esquina. Consigue sacarla, finalmente. Y menos mal, porque... Oye, el rayo no ha sufrido tanto, ¿eh? ¿Verdad? No. Abraham quiere cambiar de banda, quiere bascular el equipo del rayo. Desde luego que el rayo pase lo que pase se pueden ir contentos hoy, ¿eh? Sí. ¡Uy, qué bien! ¡Uy, uy, 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 uy! Buen balón. Segundo gol del rayo, Kevin Sánchez ahí. Era bastante complicado. Oye, pues David Sánchez les está yendo bien, ¿eh? Muy bien David Sánchez, ¿eh? ¿Verdad? Muchos minutos de David Sánchez. Tío, Dani Plaza, cero minutos. Y Nauce, diez. Sí. Se parece a Agustín 51, tío. Sí, te lo compro. Bueno, pues se viene el penalti de Grefg, señores. Y bueno, obviamente Yo sé por qué Es que utiliza H&S Pues claro, porque es que en esta repetición hemos visto Que no hay... H&S Nuevo patrocinador de la Kings Lake Díadios a la caspa Ojo, Abraham solo Abraham solo, Abraham solo Pégale Qué bien Abraham Ay, Dios mío, Franky Purtí, cagarrutias Uy, 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 mira Dao Mira Dao, mira Dao Uy, qué bien lo había hecho Santiago Llega todo el rayo, eh Para mí Abraham era para fumársela, tío ¿Verdad? En carrera y con el golpeo Que tiene Abraham era para jugársela, tío Rafa le vas a encararar con liñares, tú Porque dice que le ha dejado la pierna Es verdad Ah, Rafa, que no se juegue Que no se juegue, Rafa No, ellos lanzan Se va a decir el gol doble, también te digo, bueno, gol de oro Lo estás viendo, minuto 37 y medio Uy, ay, que saque Ay, que saque Pues le ha salido bien Bueno Están compitiendo muy bien, eh, tío Sí No, no, muy igualado el partido Muy igualado Pero aparte siga si ongar de Sainz Bueno, le tienen que dar ya, ¿no? O sea... Pero no veo a nadie de Sainz para darle Sí, le van a dar ahora Ahora van, mira Casi lo meten ¡Eh, que no le han dado! ¿No chutas? Ah, no chutas Ah, vale Ah, vale Ah, no, no, que no hay penalti, tú No, 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 que no hay penalti, gente Ah, que no chuta porque no han enviado el mail Ah, que se les ha olvidado el mail Hay un tiempo para enviarlo Sí Ah, hostia Vaya jornada de Sainz, eh También te digo, eh Esto te puede salir mal Te puedes ir de esto con un 0-2 Si falla Grefg y te meten en el shot-out Gol del Valladolid, dicen No me jodas No, fuera de juego Ah, ha dado la ball del Celta Ah, no, 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 el del Celta ¿Qué minuto es? Bueno, pues no hay penalti porque Sainz Se les ha olvidado el mail, tú Vaya plena jornada de Sainz, gente Joder A ver, si ahora marcas y ganas 2-1 Te la pela, pero Vaya plena jornada, tú Si 2-1 el Celta no lo va por fuera, por favor ¿Minuto? Un 89 Joder, Dios mío, ¿cuánto queda, Marcos? No se acaba nunca Marcos, hostia Acabará antes este Roja Starfield Ah, chavales, no me toquéis la polla Chicos, no me toquen los huevos Balón para el rayo Para Sainz, perdón Pues yo os diría que añadido hay poco Te diría que le pega a Sainz Meter un gol doble Sí, y celebración y Spursito hundido Y me voy de la liga, ¿eh? Pero vamos Bueno, también te digo Si pierdes que sea así, ¿no? Compitiendo y por poco Pero sí, te jode igual Le pega un perotanto Gol Es que se debe decir Te lo prometo Hostia, que Grefg no tire por el mail Es loco, ¿eh? Es una putada Sí, sí Claro, así que tardaban tanto en darle Ya, ya, claro Si no levantó ahí No Vale, yo ahí le doy Yo no me acordaba tampoco De lo del mail, ¿eh? No nos lo han recordado Desde la liga tampoco Bueno, la liga como siempre Ha perdido el rayo Y ya sabéis que podéis votar Ahora Como haya gol del rayo Spursito es locura en casa, ¿eh? Gente, ¿cuánto creéis que haya añadido? Yo os diría que dos, ¿no? Daríais tres Yo os diría que dos 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 Oye, que viene a Abraham, tío Yendo hasta arriba El rayo está muy bien Hostia, Abraham apretando hasta arriba, ¿eh? Que ahora las piernas pesan Este minuto Vale, Nico pareja Mucha estabilidad Que ahora se lo hace ver a Nico pareja En rayo El rayo juega a balones al 9 largos, ¿eh? Mira, Yuri, qué perro ahí Y saca, saca de banda Dos máximo, dice el chat Sí, yo daría dos máximo, ¿eh? No ha habido nada, diría Una revisión de bar un poquito Sí Por eso, dos Dos Tres, tres Tres es fumada gorda Frontal Tienes un tío solo Balones a Yuri, ¿eh? Cuidado Ahí va Fuera Pelegroso Sí, pero Abraham hace chilenas con 41 años Qué grande Este chico tiene carrera en primera Pero carrera larga, ¿eh? Sí, sí Abraham ha sido un tío Muchísima calidad No sé si alguien No sé si alguien ha llegado a ver alguna vez A Abraham en directo O ha sido Su padre o su madre Del español, ¿no? Sí Pero este chico Este chico tiene carrera, ¿eh? La de Marcario y no tanto, ¿eh, Jaume? Gol de Dubicas del Celta Bien, me alegro Todo lo que sea el Celta Me alegro Sí Y si es asistencia de Starfield, gente No caerá esa breva, ¿no? Más dos Hemos acertado Sabemos mucho de fútbol, Marcos Eso no va a pasar, Ibai La asistencia de Starfield Buen balón Buen balón Qué bien Está el rayo, tío Y ahora les van a marcar igual, ¿eh? Muy bien, tío Hostia, que el primer partido a cabecero Uno es raro, ¿eh? Mira, 2-1 Esa está Esa está Abre, ¿eh? ¡Cangrejo! ¡Lo ha hecho el Cangrejo! ¡Lo ha hecho el Cangrejo! Lo de que Dani Plazan haya jugado Estoy en shock, ¿eh? Ni un minuto, ¿eh? Era nuestro pico Hombre, jugará la jornada 2 seguro, Marcos Hombre Pero es verdad que Que no te den un minuto Es raro Es raro Nada, ¿eh? Le tiene que pegar ¡Uf! Está encerradísimo el rayo Este está Ay, ay, ay Ay, Dios mío de mi vida ¿Cuánto queda? Última prácticamente Prácticamente última, ¿eh? Gente, Gol y se quitan la camiseta Que por cierto, ahora quitarse la camiseta Nos amarilla A nosotros nos jodieron eso Pues les quedan 30 segundos A ver ¡Uy, va, vaya piedra! Bueno, la ha controlado Última Mano Mano parece Corner Nada, puerta Puerta Se acabó Se acabó, se acabó, se acabó Que va a ganar el rayo, tú Va a ganar el rayo de Barcelona No, no Yo soy Rafa Leva Y hasta que me saquen amarilla Pues sí, porque el rayo está a punto de ganar Está volando Las de enviar a la cabina de Prezis No, pero es que estás en el 2 Aparte Has de sacar a la cabina de Presidentes Se acabó Se acabó, se acabó Se acabó 0-1 con gol del portero Me parto la polla Pues ya está Pues el rayo ya ha ganado lo mismo Que el año pasado O que el split pasado Con los de siempre, siempre en el mismo lugar Somos cantantes en un mundo magistral Sin mis colegas no soy nadie Sin mis colegas no soy nadie ¿Sabes qué me ha dicho el responsable de Kelvin y Andreas, no? ¿Qué te ha dicho? Marcos, podemos probar si la cámara es cómoda Porque estamos viendo cómo le quedan algunos Y veremos si le va bien o no Marcos, dile de mi parte Le he dicho, oye No, no, Marcos, dile de mi parte Si mínimamente le afecta algo Si le va mal, si le va mal Que no se la ponga Que la estampe con la pared Y luego decimos Perdón Se me ha caigut Se me ha caigut Lo siento Y ya está Por culo Pues victoria del rayo, Marcos Partido duro, eh 0-1 Hostias, chicos Ya le he dicho que se lo fume, si no Que se lo fume y que le den por culo, hombre Pobre Jurida Sauzalo que ha tenido que aguantar Ahora, no ha jugado mal por eso, eh No, pero una chepa histórica Spurs se lo merece Muy igualado el partido, eh La verdad O sea, es que tampoco No, partido duro, eh El rayito empieza con tres puntos, eh ¿Me puedes actualizar ese Celta Valladolid, Marcos? Por supuesto Lo, 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 lo Así que, viendo esto, Grefg No sé con qué sensación te queda ¿Minuto? Starfield 7-1 Ha subido ¿Minuto? Minuto 95 Se acaba, se acaba ¿Tiene amarilla? Tiene, no Ay, si llega a tener portería A cero, Marcos Ay Vamos, mi Celta Vamos, mi Celta Vamos, mi Celta Le, a, le Sí, sí En bala y dos Pi, pi, pi No acaba, eh Literalmente Pi Y luego, yo tenía la idea De que iba a chutar el penalti Y por un problema de gestión Con la liga Pues no he podido salir tampoco A chutar el penalti Ya te digo Chicos Se viene un partido tremebundo Se viene un partido morrocotudo Troncos bulle El de hoy ha sido El de ahora ha sido Melatonina pura, eh Sí Melatonina 20 miligramos, eh Pero ahora Creo que va a haber Muchos goles Muchos lloros Y mucha samba Es que aquí La verdad es que Por no haber no ha habido ni polémica No, no No ha habido nada No ha pasado tampoco nada No ha pasado nada Ha sido un partido tranquilo Partido igualado Science raro Primer día también, eh Yo ya aviso Hoy porcinos Yo creo que hoy veremos una versión Muy, muy alejada De lo que queremos ser Principalmente porque encima Jugamos con dos jugadores Que en el futuro no estarán Y creo que hay que entender también Que los equipos Coño Vienen de De un parón grande, ¿no? Todos han hecho pretemporada Pero bueno, no es lo mismo Veréis No es lo mismo Sí, Xbuyer sin Beger Será raro Sin duda Va a ser muy raro Y con Carlos Contreras De delantero Hombre, jornada dos Duro, eh, Rayo Conta porcinos Sí Ya verás Esperamos ganarles Ya que han ganado Por la primera que por la segunda Exacto Que tengo que se vengan arriba Viguen relajaos Ey, no les han marcado, eh No, no No les han marcado MVP Solo jugando una parte Marcos, el ZB Me dice acabado Por favor ¿Me puedes decir Minuto y resultado? La verdad que no Todavía pueden expulsar a Starfield Tío, en serio Señores, ¿qué está pasando? Starfield todavía se puede resbalar Y que le marquen un gol ¿Qué está pasando, chicos? Porque te voy a cantar el minuto Que ya empieza a ser desagradable Madre de Dios ¿Cuánto queda? Seis minutos Final, 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 final Se acabó, se acabó Se acabó Final, final, final Pues chicos, qué lástima Esa portería cero, eh Porque la portería cero Me daba la vida hoy, eh Y te voy a decir Con qué nota acaba hoy Me daba la vida La portería cero Volaba hoy a Starfield Pero me sumará bien No me voy a quejar Siete con uno Gran partido, eh Muy buen partido Gran partido, eh Gran partido Bueno, pues nada ¿Dónde se ven las notas? ¿Dónde lo miras tú, Marcos? SofaScore SofaScore Que no tiene mucho que ver Con la Liga Fantasy tampoco, eh Pero te hace ver Si ha estado bien o mal Sí Básicamente Pues, oye De momento aquí El ritmo es lento, eh Eh, sí Vamos a jugar Porque no están Ningún equipo preparado Para jugar ¿No? No, no, no No están Ningún equipo preparado Para jugar Han pedido Ah, no No, Perchita no Los Buller están en cabina Old School ¿Han pedido esa? Sí Muy bien Somos humildes, tete Nosotros somos humildes, tete Nosotros como antes Nosotros como antes, tete Nosotros somos humildes, tete Polo Telly De expertos no tenemos nada Primer pinchazo Pero bueno Resultado corto La primera en la frente, tío Ya Ya Resultado corto Podría pasar cualquier cosa Primera jornada Es lo que hay Pero bueno Nos alegramos Fuimos todo el mundo con Science Y Spursito nos ha dado ahí en la boca Pero cuidado que ahora viene El XBugger Team Contra los troncos Y creo que tampoco nadie Votamos a los troncos Creo No Creo que todo el mundo Vuelve con XBugger Nos va a pasar lo mismo Ya verás Acuérdate que El Super Lunes Mítico también Ahí fue un partidazo A ver, XBugger sin Beger Perderá, eh En escalados y cosas así ¿Cuál? Que los Bugger sin Beger Perderán Bueno, lo quieren recuperar Para enero, ¿no? Con los de siempre Siempre en el mismo lugar Somos delante Siempre en un mundo ideal Ahí llegan los Bugger Vamos, tete Vámonos, tete Vámonos, tete Poco de music, eh, Marcos Aquí, hey Mola Mola Yo Tani Quesada Está, está Quesada Está Quesada Se ha quedado bogeada Perchita Sí Por ahí no Solo hay Nos vemos Chao, chao, chao La gente de mi chat Irá con Buller O con troncos, Marcos En tu chat Yo creo que irán con troncos Sí, ¿no? Tu camisa es una declaración de intenciones Mi camisa es una clara declaración de intenciones No oculto mis colores en absoluto, eh Me da igual Bueno, si A ver, Carlitos Contreras, ¿qué tal? Sin mis colegas yo no soy nadie ¡Bien! Hace calorcito, eh, Marcos. Eso se puede poner. Joder, se aprieta el calor. ¡Claro, pero eso se puede poner, guatón! A ver… Eres un guatón, culiado… No, no se ha enchufado. Ah, pero enchúfalo, no se puede, ¿no? No sé si pesan esos 231 millones de cláusulas. Me tendrán que dar un enchufe para enchufarlo, ¿no? Bueno, creo que al final todos valemos lo mismo, ¿no? En esta vida creo que a las cosas no hay que ponerle precio, ¿no? No… Yo sigo siendo el mismo jugador. Al final creo que lo importante es la familia, ¿no? El barrio, ¿no? Lo importante es el equipo, por encima de todo. Voy a dar al 100% porque yo soy así y… No tenemos enchufes, Ibai. ¿Qué vas a hacer, Senderet? ¿Quieren que pasemos calor? ¿Seguro? Ahí sí tienen que haber. No, es que están ahí, pero no llegan, tío. Ah, pues muévelo para aquí. Ah, sí, eso es lo mismo. Y confiamos al 100% para llevarnos este split. Vamos a mandarle un saludo desde aquí. Haz así. ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos a mandarle un saludo desde aquí. Haz así conmigo. ¿Cómo? ¿Un saludo…? ¿Cómo? ¿Qué es esto? Se descojona. Laura… Vizcaíno. Y aquí estamos viendo… Se mea encima. … presidente del barrio que está haciendo… Adri Contreras chutando. Practicando para el penalti presidente. Qué raro es ver a Adri Contreras hacer algo que no sea follar. En este partido junto a Iván Hidalgo. Ahora le doy la bienvenida, pero vamos también a dar la bienvenida… Qué raro es ver a Adri Contreras, algo que no sea estar de fiesta. Hermanos Buyer, ¿qué tal? A ver esto qué tal. ¡Oh, yeah! Bueno, pues mira, ya que te veo así de convencido, Erick, te pregunto a ti primero… Sale entre poco y nada, ¿no? Bueno, pues aquí estamos, Tete, una jornada… ¡Oh! Joder, si sale. Marcos. Sale de locos. Apetece hasta… Sale a full, ¿eh? Tete, 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 tete. ¡Oh! 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 ¡Qué gusto, Marcos, te llega! Sí. Hace como… ¡Pum! ¡Mola! ¿Qué esperas hoy? ¡Chai, molas! Bueno, pues espero ganar nosotros, ¿no? Lo dices tú, creo que siempre ganan ellos… Nos ganan, luego pierden… A ver si vamos a seguir la racha. Partido difícil para empezar, ¿eh? Ya te digo, yo creo que los troncos Buyer siempre son partidazos, me acuerdo del Super Lunes… Me acuerdo del Partido del Mundial… Super Lunes fue un partidazo, y el del Mundial otro… Super Lunes fue un partidazo, y el del Mundial otro… Tío, qué mejor partido para empezar este nuevo split, ¿eh? Partidazo. Señores, voy a ver la nota de Starfield… ¿Estará todo sumado ya? Sí, ¿no? Te va a sacar un 5… Faltarán los puntos relevo, ¿no? Sí. Señores, Starfield… Me ha puntuado exactamente… Un 3… ¡3! ¡Me cago en toda mi puta madre! ¡Muertazo! Con la portería cero era 6, tío… Un 3… Creo que falta algo por sumar, ¿eh? Acaba hace poco… Un 4… Que no está mal, ¿eh? Que no está mal, ¿eh? Que no está mal tampoco… Bueno… Sí, pero portería cero es que es más 3, tío… ¡Ah! Muy bien, pues ahí queda… A madre que lo parió a Moro, tío… Puto Moro, tío, que encima… Qué gol. Dije… Ya Moro no va… Seguro que no marca. Es la típica, Marcos. La de toda la vida. Tendremos también un pedazo de comentarista. Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jaume? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Saltan ya los protagonistas sobre… Moro y Juan Cruz… Revelaciones, ¿eh, Marcos? Moro, me gusta mucho. Y Mingueza. Marcos, haz una recomendación fantasy, va. Alejo Beliz. Recomendación fantasy. Eh, tranquilo, chaval. Este está nervioso. Está de cagado. ¿Eh? Dale, enchúfalo. Lo más vergonzoso de la vida, gente, fue el puto Rafinha de los cojones. Es el que haya jugado al fantasy y sabrá que el putísimo Rafinha lo que hizo fue… ¡Rapiña! Destrozarnos la liga. ¡Rapiña! ¡Rapiña! Eso fue una puta locura, ¿eh? ¡Rapiña! De las mayores exhibiciones de la historia de la liga reciente, al menos. Son muchos puntos, ¿eh? Bueno, va a empezar el partido, señores. Va. Sorteo de las cartas Spotify. Mucha recomendación de Abde, ¿eh? Abde. Es… Es Abde. Abde está muy bien, chicos. Al medioacento del español. Bueno, Marcos es del español, socio. Puado. Puadito. Puadito hat-trick. Mira que tenía mala pinta el español, ¿eh? Siempre… Siempre estamos ahí. Tocando los cojones. Maravillosa minoría. Eh… Carles Planas contra Ruggi. Buah. Me apetece este, ¿eh? Para el duelo. Brian Zaragoza, sí. Brian Hill. Ayose Pérez. Ayose Pérez. Borges Iglesi está dando puntos, ¿eh? Sí. Vale, vamos a verlo, gente. ¿Lo veis? Sí. Perfecto. Lo veis. Choque, pum. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, gente? I don't know. Ruggi. Chavales, ¿qué queréis que haga si Moro se apellida Moro? ¿Cómo cojones queréis que le llame? Eh… Adolfo. ¡Hola! ¡Hola! Pero ¿qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Qué golaco, eh. Qué golaco. Qué golaco. Madre de Dios. Le ha pegado, además. Ya, donde tocaba. Qué golaco. ¡Uy! ¡Era buena! Sí. Empezará así la Liga Stop. ¿Otra, Marcos, o espera el segundo? Va a hacer otra. Tápale zurda. ¿Pero qué es esto? Uy, qué paradón. ¡Ay, el balón que se va! ¡Por encima de la mordería! Pero, Marcos, tú lo de tápale la zurda lo dices muy fácil, ¿no? No, obviamente es chunguísimo. Pero, tío, no sé si te va a ir para la derecha. Y si no, que te la meta con la mala. Ya, pero, Marcos… No, que te la hace igual, obviamente. Claro. O sea, no le voy a enseñar yo a defender a Carles Planas. Es decir, Ruggi Carbó… O sea, Carles Planas sabe lo que le va a hacer. Desde luego, desde luego. O sea, a veces saber lo que te van a hacer no significa… ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, al menos es un partido divertido. Más goles que en el de antes. Al menos está siendo divertido esto. Hombre, si el portero sale y te hace esto, pues… Aplaudes. Aplaudes y para atrás. No sé si se ha escuchado a Javi decir que era el primer gol de Capi. Con Buya. Balón ahora para el equipo verde y blanco. Le pega Manu Martín. Detiene ese balón. ¡Gol! ¡Al palo! No me lo creo. ¡Carles Planas! ¡Paradón! ¡Al palo! ¡Gol! ¡Gol! Perchita es una de las personas más desgraciadas que he visto en mi vida. ¡Qué paradón, eh! ¡Ah, que le ha tocado aquí un poco, eh! ¡Buah! ¡Hostia puta, tío! Que era el 2-1 casi seguro de Planas. La acción es de un mérito tremendo porque en la repetición también se ha visto… Ha tocado la primera, tío. Sí. ¡Qué bueno! No, y espérate a la contra, eh. Ahora, Carlos Terres va a ser pelota para el X Buyer Team. Bueno, ha comenzado increíble este partido. ¡Buah! Qué jodido, eh, Marcos. Se viene, eh. A ver si vemos los 13 goles que vimos en México. Sí. Con ese 9-4 para el equipo de los hermanos Ruiz. ¡Míralo, que bien! El partido en pinta trepidante. Todo, todo, todo. ¡Saledgar Álvaro! Tío, tiene más mérito todavía de lo que hicimos en el Mundial, eh. Héctor Torres. Y una curiosidad, Jaume, dos de los tres sones que se han marcado en el día de hoy, los han marcado porteros. Sí, sí. En el Mundial ganamos a los Buyer. Nosotros en el Mundial nos sacamos la polla a otro nivel. El partidazo que hicimos en semis contra los Buyer fue… La auténtica barra basada. Pero nosotros somos muy buenos, Marcos. Quírete un poco, Sheikarri. Somos buenísimos. ¡No, no, no! Rayo de Barcelona. ¡No, no, no! ¡Dale! ¡Buen balón! Ahí está ese balón, ahora para Víctor Torres. ¡Fuad de Lamrani! ¡Uy, Manu Martín! ¡Manu Martín! Tranquilla de troncos, eh. Sí. Qué buena parada, eh, Manu. ¡Uy, qué bien! Vaya traje le acaba de pegar. Ahí está Fuad de Lamrani. Continúa Fuad. Se va al suelo. Puede haber falta la señal… ¡Ay, Torvíves! ¡Ay, Torvíves! ¡Viene Verdú la magia, eh, Marcos! ¡Viene Verdú la magia, eh, Marcos! ¡Johan Verdú necesita… Los troncos necesitan de Joan Verdú. Ahí está Ángel Martínez. Ahí está el balón largo de Campi. Bueno, buen balón a Belli. La dejó pasar también. Carlos Planas acaba… Colos de siempre, siempre en el mismo lugar. Somos de adelante, somos de un mundo ideal. Sin mis colegas no soy nadie. Yo no soy nadie. Para ese juego, para Verdú. Verdú en parte izquierda delante de… Medio. Este chico es Víctor Torres. Sí, se ha dejado el pelo largo. ¿Está jugando ahora Víctor Torres? Sí. No está Dani Pérez. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Sí, sí, sí que está Dani Pérez. ¿Qué? Qué bien. Perichitte ha pegado hostias, eh. Muy rápido. Estaba tenso. Ahí el jugador del X Buyer Team, la estrella indiscutible del equipo. Una de las cosas que también aportaba mucho Beguer… Ian. Evidentemente, ahora te lo cuento. Vamos a ver ahí, porque tiene una plata… No a Verdú. Verdú delante de Fouad. Sale el balón fuera. Fouad el Amerrani. Vamos a ver ahí. Ese balón que va a poner en movimiento desde la parte derecha a los troncos. Te decía que una de las cosas que aportaba Beguer era también mucho la ayuda defensiva… Machopo, Motín. A ver, si tú cambias a Beguer y empiezas la liga con ese gol de Carbó, dices, pues… Pues lo he hecho bien. Pues sin mis colegas no soy nadie. Sin mis colegas no soy nadie. Y yo creo que es algo que también se tiene que aplicar mucho los… Belillas, Fouad, Juanmar… Y espérate esta contra, eh. Mira a Belli, mira a Belli, mira a Belli. Abajo. Uy, go. Uy, go. Uy, go. Córner. Y ha acabado indicando córner. Todos los troncos tienen el pelo rubio. … el megáfono del X-Buller Team, que cambia la temporada… Chao. Chao, Greco. Que vaya muy bien. Sigue con el mismo megáfono. Sí, el megáfono a toda potencia, eh. Se van después de haber perdido. Cosas que nos han pasado a todos. Vamos a ver. El córner para el X-Buller Team. Alonso para atrás por Fouad, el golpeo… Fuera. El salto de Fernando Melillas. Sacarán desde la meta el equipo de los troncos… Sin mis cóleras, yo no soy nadie. Oye, le voy a pedir a mi primo que nos traiga algo. Sí. ¿Quieres que baje? No, le digo… No, 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 no. Te vas a poner en modo follete. Verdu que tiene el desmarque por delante de Carlos Planas. ¡Qué buena espía de Capi! ¡El golpeo de Aitor Vives! No te fías de mí. Mira los troncos. Mira los troncos. El partido ya es una moral mucho más amplia. A ver ahí ese golpeo… ¡Corner! No, finalmente fuera de juego. Por la acción previa. Así que no será válido. Cuando le llegue el balón a Aitor Vives parece que… Sí. Al menos este partido parece que será más entretenido. Sí. Y con la ayuda de Edgar Nula que está allá en la banda. Entra debut de Carlos Contreras. Este partido que no estemos teniendo en cuenta. ¿Qué nombre de árbol tendrán los nuevos futbolistas de troncos? Correcto. Esto es importante porque incluso en el maravilloso vídeo y desde aquí… ¡Belillas! … a nuestros compañeros de vídeo de la Kings League. Pues ahí hacían la broma. ¡Qué bien lo ha hecho! ¡Ay, qué bien Beli! ¡Ay, qué bien Beli! ¡Ay, qué bien Beli, Contreras, recorte! ¡Qué calidad tiene Carlos! ¡Qué bueno es Belillas! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Ojo, Verdu, magia! ¡No! ¡Me ha encantado Belillas ahí, eh! ¡Belis lo ha hecho muy bien! ¡Vale, vale, vale! ¡Sí, sí! ¡Lo decía en el vídeo! ¡Contreras es para ficharlo, eh, Marcos! ¡Lo sé, porque he visto el vídeo muchas veces! ¡Sí, sí! ¡Es para dejar 30 kilos! ¡En enero, Ibai, moveremos el avispero! ¡Ay, qué bueno, Verdu! ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Juan! Marcos, sin tus colegas no eres nadie. ¡Yo sin mis colegas no soy nadie! ¡Álvaro, se tropieza! Se tropieza. ¡Saque de portería! Gente, vosotros sin vuestros colegas no sois nadie. ¡Sin mis colegas no soy nadie! Valón para Belillas. ¡Belillas! ¡Gijantes! 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 ¡Oh! 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 Afortunadamente queremos que siga… Juanma la pierde bien. Edgar Álvaro le quiere pegar el roble. ¡Qué bonito el roble! ¡Qué calidad, qué talento! ¡Oh! ¡Joan, joan, 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 joan! Este tío vive en un constante prime, Joan Verdu. Este tío vive en un constante… ¡Soy muy bueno! ¡Soy muy bueno! ¡Fuck! ¡Es muy bueno! ¡Joan Verdu! ¡Joan Verdu! ¡Es muy bueno! ¡Joan Verdu! ¡Joan Verdu! ¡Joan Verdu! ¡Mol bé, Joan! ¡Joan Verdu es muchísimo! ¡Ay, Fuatelamrrané! ¡Ay, Fuatelamrrané que me deja la potencia! ¡Ah! ¡Manu Martí va abajo, mano cambiando! ¡Qué bueno! ¡Paró, paró, 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 paró! ¡Paró, paró, paró, paró! ¡Paró, paró, paró! ¡Paró, Manu Martí! ¡Bien! Mientras disfrutamos de esa repetición, pues ya estaba Fuatelamrrané haciendo una de las suyas… ¡Mol bé, Joan! ¡Mol bé! ¡Bolillas, bolillas! ¡Bolillas! 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 ¡Bolillas, no! ¿Cómo se tira lento, Marcos, eh? ¡Aaah! ¡Ah! Llegaba muy forzado, un poquito mejor a los troncos… Ian González. ¡Oh! ¡Arcaich Vivanco! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Arcaich Vivanco! ¡Cigarrito, cigarrito! Y un poquito de cafelillo. ¡Arca! ¡Tira pa allá! ¡Tira pa allá! Honoraurais ¡Gracias al Gait, eh! ¡Es que son pelotas, tu! ¡Un roncolita! ¡Ay ma! ¡Míralo, míralo! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Eeeeh! ¿Qué ves, esto es nuevo? Se pueden agredir los dos. ¿Ahora qué? ¡A los agotos! ¡A ver, dime la verdad! ¡Y chupéngela! ¡Y ahora qué! ¡Vamos! ¿Y ahora qué pasa? ¡Y ahora no te digo nada! ¡Te pillo y te mato! ¡Te pillo y te mato, mamón! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Nosotros aquí! ¡Tú ahí! ¿Cómo se llama? No sé quién es. Es nuevo, eh. Al… Alekine. Alekai. 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 ¡Y me miras! ¡Y ahora me la chupas! Alekai. Héctor Vives. ¡Buen balón! ¡Uy, qué buena era! ¡Nada, sí! ¡Nada, Capi! De la Champions contra el Lloret, eh, con la vaselina sobre el portero. Ahí estaba ese envío arriba para que tratase de quedarse la… Manu Martín. Pero está el partido precioso, Iván. Manuel… Marietín. Está muy animado, con muchos goles… Joan Verdú. El mágico de Cataluña. El MAC. El MAC. El mago es el MAC. Como el ordenador, ¿no? El MAC, sí. Literal. De mayor claridad la están teniendo… ¿Habrá penalti presidente, no, no? Eh… No sé si habrán enviado el mail a tiempo. Ya. Ahora el equipo de los troncos. Va a ser Verdú, quien va a servir. Por cierto, hay una curiosidad entre estos dos equipos. Que no es la primera vez que se ven en la jornada 1. Que es algo que… Curioso. Cuánto menos. La va a… Sí. Está para tener en cuenta como alicientes… Verdú. La va a poner Joan Verdú. Y va a marcar Ian. ¡Ian! Ian va a marcar. ¡Uy, va! Es una barbaridad. Este tío… Es molt heavy. Este tío es medio tronco. Es molt heavy. Es medio troncos este tío. Ah, que va con la cámara encima. Sí, la pela. Este sí que se da pelo. Ponme lo que quieras, que yo te las enchufo. ¿Jamada? ¿Jamada de Capi? Eh, sí. Jamadón, ¿no? Sí. Correcto. Y la coló al palo más cercano. Ahora, listo de Verdú, ¿eh? Joder. Va muy sobrado. Verdú, es un abusón. No se la esperaba a Capi, ¿eh? Va con la chepa. Con la chepa, tú. Se la pela. Se le nota poco la chepa, ¿eh? Sí. Doblete con la chepa, tú. Puto Verdú, tío. Es mágico, ¿eh? Va muy sobrado, pero mucho. Es mágico, tío. Es mágico, tío. Es que es jugador del que tenemos a las marcas. Clase. Está solo gol. ¡Cardes planas, tú! Asistencia de Verdú. Asistencia de Verdú. Buah, vuela. Marcos vuela. Tiene 50 años, tío. Y juega con la chorra afuera. Va sobradísimo. Este tío, es que este tío, en primera, ha sido muy bueno. Este tío ha sido muy bueno. En el español era una fiesta. En el español era balones al 10. Barra Matona, a placer con la cabeza. El partido es impresionante. Bueno, dos goles, una asistencia en 14 minutos. Venga. ¿Cómo estáis vosotros? ¿Bien? Todo bien. ¿Todd Benoist? Todd Benoist. Gran cabezazo de Carles, eh. Sí. Lo ha hecho bien. Estaba solo como la una. Le han puesto una fresita. Planchazo de Chopo. La gente dice ¡Wow, Ruyé Carbó! Es la cabra. Sí, es muy bueno. Pero Verdú te hace Hijo, yo soy tu padre. Hijo, yo soy tu padre. Yo he jugado a fútbol. No a esta gilipollez. Exacto. Verdú, a la hat-trick en la primera parte. No puede perderla, tío. Se ponía 3-1 en el X. Y daba la sensación de que empezaba… ¡Qué partidazo, Marcos! ¡Bua, esto es lo que… Eh, 3-3. ¡Uy, bo! El roble. Los troncos llevan tres palos, por cierto. Sí, sí. Dos largueros y un palo. ¡Qué partidazo, eh! Hostia puta, tú. ¡Qué bien la ha pegado, tío! Este partido puede acabar 7-8, eh. Sí. Queda dado, quedan cartas, queda gol doble. Esto es lo que queríamos. Ese auténtico zapatazo, la madera es… Troncos, bastante desgracia, ¿eh? Dos largueros y un palo. Espalda, Cactus. Bien, Ian, en la cobertura. Nada. Es que, Marcos Verdú, yo cuando alguien controla, se da la vuelta con esa calidad, con ese estilo de Juan Román Riquelme… Calcetín bajo, al lado de la espinilla. ¡Ah! El calcetín bajo es clase. ¡Uy, qué balón! ¡Va! ¡Uy! Mucha calidad. Mucha calidad. Creo que ha reaccionado tarde, Manu Martín, ¿eh? Sí. No se lo esperaba. No. ¡Pera Martínez! ¡Eh, se viene dado, eh, Marcos! ¡Pera Martínez! No, Verdú es intocable, gente. Verdú es de troncos. Con Verdú no se puede ni hablar. No. Con los jugadores de Perchita no se puede ni hablar. No. Verdú es para disfrutar, Marcos. Es de disfrute. Es que no hace falta ni intentarlo. Se ha dejado el de fútbol sala, al final. Se ha quedado aquí, ¿no? Fuat es bueno, pero lo que nos hizo a nosotros no ha vuelto a pasar. No. Vaya comida nos pegamos ese día, ¿eh? No la vimos venir esa, ¿eh? Estábamos en un momento raro. Bueno, quedamos 6-6, de hecho. Íbamos a ganar y hubo un penalti gol doble. Es que le pega demasiado bien. Bueno, por lo menos también se lanza el resto. También te digo, no es fallo de Manu gordo, ¿eh? O sea, si tú pones la barrera ahí, no des dos pasos pa'l medio. Quédate en tu palo. Al otro lado tienes la barrera puesta. Sí. Tío, va al palo del portero desde el banquillo. O sea, ¿tú le das consejos a Manu? No, ya te digo que yo no. O sea, yo no le voy a enseñar a Manu ser portero, obviamente, yo soy un banco. Pero tío, ahí es palo del portero. Sí. Sí, tío. Tú cada día tienes más haters, Marcos. ¿Eh? Que cada día tienes más haters. Pues tendré haters. A mí como me da bastante igual, la verdad. Qué partidazo. Qué partidazo, ¿eh? Están regalando tanto el X Buyerdín como el gol. Eh, alguno dice… Eh, alguno dice… Marcos tiene razón, ¿eh? Muchos dicen Marcos tiene razón, ¿eh? Factos. Hay gente de chat… Pero no es una crítica a Manu. Hay gente de chat que no se deja llevar por la efusividad del gol, sino que dice… No, no, verdaderamente ha sido un error. Hay un error ahí, tío, de colocación. O sea, que es verdad que le pega duro. Sí, le pega muy bien. Si pones tu palo. Pero tú estás ahí. Le pega muy bien, pero si estás ahí, haces así y no es gol. No, es verdad, es cierto. O sea, sí, por muy duro que le pegues, si va a tu palo, te va a golpear a ti. Tío, es portería de fútbol 7. Eres un ser humano. Es una portería de fútbol 7. Claro, claro, sí. Con la cabeza llegas al larguero. Es verdad. Y soy manco y soy cojo y todos son mucho mejores que yo, pero no da igual. Pero es verdad, es cierto. Es un facto, tío. Es cierto. De hecho, le ha tocado, ¿eh? Sí. Casi le la tiembla. Ha dado dos pasitos hacia el medio que no tenía que dar. Sí, le ha sobrado un paso. Sí. Vaya partidazo, gente. Es verdad que le pega muy duro, pero es que da igual la dureza porque tú estás ahí. Es tu palo. O sea, es decir, no puede atravesar tu cuerpo. No. Y en el otro lado tienes la barrera. Si te marcan por el lado de la barrera, o la has puesto mal, o la barrera se ha abierto y es culpa de la barrera. O no, o ha metido un malazo. Pero esto es fútbol 7. Es imposible pasar la barrera por encima y que baje en fútbol 7. Ya. Porque el larguero es muy bajo. Es casi imposible. No puedes hacerla. No, no te da. Porque saltando de cabeza pasas el larguero, tú, como jugador. Pero como la pasas por encima. Es muy difícil. Otra cosa es que la barrera se abra. Sí. Entonces, cagada la barrera. Vas al tío la barrera y le dices, eres un cagao, no te abra. Marco sabe mucho. No, gente, hay que darle la razón a Marco. Las cosas como son. Eh, es verdad. Factos. No te da… Es que no hay espacio para ponerla por encima de la barrera. No, no hay. Aquí no hay. En fútbol 7 no hay. Ahora tienes que aguantar el golpe. Y si te lo hace, le aplaudes. O sea, no pasa nada. Si te pasa la barrera por encima y va la escuadra del otro lado, le aplaudes. Ojo, eh. Ojo a esta disputa. Ahora el partido está bonito, eh. Partidazo. Mucha verdudependencia, hay que decirlo, eh. O sea… ¿Qué es esto? Venga, que empiece el gran premio del Cupra Arena. A correr a por ese balón. Te digo una cosa, Marcos. Mucha verdudependencia, eh. Sí, hoy va. Creo que lo ha podido tocar primero, pero se la ha ido adelante. Se lleva la peleta al X. Uy, qué golazo. Vaya fumada y la mete, chaval. ¿Ves? Esto es un golazo. Y se le ha fumado, eh. Esto es un golazo tremendo. ¡Gol! Esto es un golazo, pero… Sí, porque está bien defendido. Esto es un golazo. Himno, tú. Parece una discoteca hasta ahora mismo. Sí. A ver. Gol del Barça, dice, por cierto. No me ha llegado. ¿Verdú? Mira, puede ser fuera de juego, eh. Es muy bueno, Marcos. ¡Es muy bueno, tío! ¡Me cago en toda su puta madre! ¡Hostia puta! ¡Jodidamente sobrao esto, tío! Gol del Girona, dice. Pero, chavales, que no! Es buenísimo este tío. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! Hay que revisar un fuera de juego de Edgar Álvaro. Hay que revisar un posible fuera de juego. Nah, es que es demasiado. Tres goles y una asistencia en una parte. ¿Estamos locos o qué? Creo que es fuera de juego de Edgar Álvaro, sí. Bueno, a ver, puede ser. Hay que verlo. Puede serlo. A Verdú le va el corazón a 40 pulsaciones. Sí, hombre, a este partido le suda toda la polla. Me refiero… ¿De gol de Jhonan o no? Creo que no. ¿De nadie? Los voy a decir vestuario a los brasileños. Por lo menos nosotros que estamos completamente rectos ahí. Gente, ¿es fuera de juego o no? Yo desde aquí tengo una perspectiva muy mala. Pero poned una repe, chicos, va. Ah, pues es gol. Bueno, sin repe. Marcos, tres goles y una asistencia en una parte. ¿Qué tal? ¿Bien? Partidazo. 5-4 media parte, partidazo. No, no, pero locura. Debe ser casi recordar la Kingsley. 5-4 en una parte. Oye, espérate, eh. No, no, que no ha acabado, eh. ¡Qué bien, Ian! Ahí tienes que ir tú, Manu. ¡No hay portero, no hay portero! ¡Végale! No, 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 pero claro, claro, pero id vosotros, id vosotros. Para mí Manu lo ha hecho bien, Marcos. No hay portero, no hay portero! No, pero ya llega. ¡Baaaaaah! Pero espera Verdú. Ah, que creo que Verdú prefirió con portero. Sí. Está más cómodo con portero, Verdú. ¡Hoy va! Es muy bueno, Marcos, que no. ¿Qué haces? No tocaba nada esta cucharita, eh. ¡Madre mía! Verdú te había hecho una barbaridad. Pégale tú. Es muy bueno. Llega, llega Verdú, eh. Falta. Listo, listo. Años, veteranía. No, no, no. No te enfades, no te enfades. Abre. ¡Qué bueno es! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno, Marcos, tío! ¡Va a coger la polla afuera! Tres goles, dos asistencias en una parte, tú. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Le podría ver jugar toda mi vida a Marcos. Yo con 60 años quiero sentarme y ver a Verdú jugar todo el puto día, tío. ¡Qué puta barbaridad, eh, jugador! Hacer tres goles, dos asistencias en una parte es muy bestia, Marcos, eh. Es muy loco. Y no juega al escalado, eh. No, no, es muy loco. Es muy bestia, eh. Es muy bestia, eh. Masterclass de Joan Verdú. Bueno, 5-5, tú. Barbaridad. 5-5. Debe ser récord de la Kingsley en una parte 5-5. Yo creo que sí. De goles, ¿no? De goles creo que ha habido un 8-7. Y locuras, locuras. Pero 5-5 debe ser récord, eh. Tres planas, dos verdú. Exacto, con la tontería planas, dos goles. Dos goles. Bueno, portería vacía, pero hay que meterlo. Hay que meterlo. ¿Cuál es el otro error en banda? Ha remontado Troncos 1-2-0, por cierto. Pero es que, Marcos, él... Seguro, eh. Da el pase para Edgar. Edgar la falla. El rebote la controla. Le hacen la falta. Y en la falta, él da la asistencia. Ya está. Chico, haz lo que quieras. Ya está, ya está. Haz lo que quieras. Ya está. Ya está. Ya está. Haz lo que quieras, tío. Este chaval... Es que no es que haya jugado en primera, sino que en primera era de los que tú le preguntabas a Guti y te decía... No, no, verdúna es de los buenos. Si van a revisar nuestro juego, me lo pongan. Yo también quiero verlo. Puede ser que no sea, pero lo quiero ver. Quiero tener una valoración personal. Quiero saber lo que han pitado. Porque sí, sí. Yo creo que no. Digo, yo creo que no. Bueno, yo creo, quiero verlo. Es verdad que deberían ponerlo. Sí. Pero yo creo que no será. No, de... Seguramente este sea el peor partido de la jornada esta semana. Y este palo que ha venido, tú. Palo de otra cosa, eh. Palito. Y primero nos chivaban que en tu stream de día... Palito el de los horarios. ...como se llama de menos estos nervios. Eh, supongo que es una adrenalina que mola mucho de vivir y más si el partido es tan bueno como este. Sí, sí, sí. No, lo que decía al principio, para mí troncos, Pujer, siempre son partidazos. Tío, gane quien gane. Esto es un espectáculo y no un 0-0 o un 1-0. ¡HOLA! ¡Palo del partido anterior! ¡HOLA! ¡HOLA! Creo que es gol, show, espectáculo. Y ojalá demos más goles. Ojalá gane troncos. Va a haber más seguro, Marcos. Sí, hombre. Estoy disfrutando de esto. Javi, Eric, ¿cómo lo veis vosotros? No, un auténtico partidazo, es lo que te digo. Me meten a las cuatro de la tarde porque a la Liga le interesa más ver a los brasileños que les ha apetecido traer. Y ya está, ¿no? Tranquilo, los que juegan a fútbol, que juegan a las cuatro. A ver, el palo no debería ser a nosotros porque lo nuestro es un partidazo. A ver, Javi, eres un envidioso. Digi, Mario y yo, por lo que sea, en audiencias no nos va mal. O sea, por favor. O sea, el palo iba a otro, entiendo. Pero justamente a este no. Este palo ahora, de repente... Hombre, sí. No, si quieres, Digi, Mario y yo, vamos a jugar a las tres de la tarde. ¿Qué pasa, metedor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Hola. ¿Qué tal, crack? Hola. Suerte, ¿eh? Hasta luego. Perdón. No, que le apetece a los dos más años. Hombre, no. Si quieres, Mario contra Ibai, se juega a la once del mediodía. No te jode. O sea, vale, otro partido te lo puedo llegar a comprar, pero esto justo… Claro, métele un palo, métele un palo al de Pío, que juega a las siete, coño. Exacto. Dicen que a Marcos ni le saludan, es normal. Marcos, cuando la gente es estrella, ni te saludan. No pasa nada. Pero yo la asumo, tío. Yo soy un humilde. A mí no me tienen que saludar, yo no soy famoso. Sí. Marcos, damos mucha rabia, ¿eh? Sí. Pero, ¿y qué le hacemos, tío? No se le puede hacer nada, hay que llevarlo bien por dentro y ya está. Hay que llevarlo bien, sin más. No pasa nada. El balón dentro de la jauna. Va a caer la pelota dentro. Que si los dos brasileños, para mí porcinos móstoles, para mí es uno de los grandes partidos. Obviamente. Es lo que hay. Obviamente. Como si fuésemos todos los Saiyans, o algo así, ¿eh? Sí, sí. Es verdad que podrían haber jugado a las siete, pero claro, entonces a los mexicanos los revientas. Correcto. ¿No? Sí. Qué ganas de que se lleve un balonazo el dron. Mi pensamiento más intrusivo. Qué ganas de que le caiga un pelotazo a Marcos. Yo lo bloco. Acción ahí, cerca de la línea de banda. Y qué listo, Roger Cargó desde el suelo. Cómo ha hecho picar la pelota en la pierna de su rival, Díaz González. El saque de banda, que era largo, quiere proteger en esa acción. Daniel Quesada. Eh, a ver, Chagenta, un segundo, tinto. Futbolista que ya habíamos visto en la quincea, con la zamarra del Rayo de Barcelona en el split pasado, ahora en el equipo de los troncos. Buen balón. Mira, Beli. Bien, Manuel Martín. Bien, bloqueo. En troncos, ¿quién está jugando del drag, Marcos? Creo que un defensa, ¿verdad? Eh, sí. El... Creo que es este, el once, el que tiene la bola, ¿no? Pero también poquito, ¿eh? Poquito. Muy poquito, ¿eh? Porque el otro que pillaron, creo que, si no me equivoco, Paul Agustí, ¿no? Sí, y en Bullen ha marcado un gol, un chico del draft, pero tendría que ha jugado cinco minutos. Sí. Ah, no, y el otro central, el cuatro, el castaño. Castaño creo que también es del draft. Puede ser que sea también del draft. Uy, bo. ¿Penal? A ver, por lo menos justillo. Como ha hecho, por ejemplo, Roger Cardoso y José. Dios, o o o o o o A por ellos. O o o o o Los productos de Xacta para empezar. Perdona, Adri, ¿eh? Ah, no, que no es Adri. Perdona, crack. Pues casi marcan. Perdona, ¿eh? Es que aquí lo da Aquaservice. Pero es que Aquaservice es... Es que es religión. Claro, es uno más de la familia. ¿Qué cojón? No, porque de repente ponen cosas raras. 5-5 en el marcador. Córner para los troncos. Vamos a ver, saque de espera. Aplota, salida al segundo palo. Vera Martínez con el pecho. Para Juanma. Fui, va. La entrega directamente a pies de Alex Cubedo. Levanta el balón con todo. Ah, no, no. Pues el 4 no es nuevo. Alex Cubedo ya estaba. Ah, pues entonces solo está el 11 nuevo. ¿No? El arce. ¿O no? No sé. Los de draft muy fumados, ¿eh? Se vuelve loco. ¡Oy! Se descorcha. Nuevamente la botella del buen fútbol. En este partido entre X-Buyen y Troncos. Balón que tiene Juanma. La bola que... Qué bueno. Se le iba un poquito larga, pero ha acabado aprovechándolo para salir en conducción al ex-Jubeto. Acábalo. Continúa Edgar. Ahí, bueno, para allá. Carrusel de despejes. Techo. Tocó, 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 tocó. Otra patada al aire para mandar el balón al techo. Habrá saque de banda. Esto vale su gran envergadura. Edgar Álvaro, de esa última jugada. Gol, lo, 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 lo. Y Danny Perez acabaron sacando la pelota de tal forma que la envían directamente nuevamente para los troncos. Juega Ian. Ian en banda derecha. Ian González. Verde descansando. Va a descansar mucho, yo creo. La tiene ahora Manu Martín. Manu Martín para Ian. Progresa Ian. El balón. Ahora que lo levanta nuevamente el número 3. Buen balón. Enviado sobre parte zurda. La bajada en ese costado, Carlos Pérez. Continúa ahí, no hay falta. Tocaba el balón Roger Carbó. Volamos de Manu Martín, que el año pasado en algún momento de la temporada estuvo lesionado. Entró en su lugar, Seb Corderas, que ya no está. Y van en las filas de los troncos. Ah, jugador este de Roger Carbó, Marcos. Sí. No lo había visto. Bueno, ya… Ya podemos ver cómo es un poco el flow de los partidos, ¿eh? Sí. Todo muy igualado, ¿eh, Marcos? ¿Verdad? A ver, va a estar… Muy va. Qué bien lo había hecho. ¿0-0 el Barça? ¿Eh? ¿0-0 el Barça? 0-0, sí. ¿Han llegado Kelvin Oliveira y Andreas Vaz? Estoy ahora hablando con ellos. ¿Están llegando Kelvin Oliveira y Andreas Vaz? 9-10, que además, curiosamente, los teníamos libres, ¿eh, por cero? Gol. Gol. ¡Qué listo! ¡Qué listo, Marcos Arroche! Este chaval es buenísimo. Este chaval es buenísimo. Están llegando ya. ¿Sí? Ya llegan. Ya llegan. Un placer para algún jugador que apareciera por ahí de los troncos y el que estuvo más rápido, el que estuvo más oportunista que nadie, fue este hombre. Joder, les han metido… Les han metido chavales y goles, eh, con la tontería, ¿eh? Ojo que esto luego hace daño también, ¿eh? No algo la verás, porque obviamente es menos uno, pero son de esas estadísticas que hacen daño. Y lo que queda, ¿eh? Troncos vuelan a un penalti, pero de cojones. Muy bien, Sorroche, tío. Qué bien, Sorroche, tío. 30 millones, Sorroche. Hostias. Muy joven, además, Sorroche. Sí. Y así la señalaba Joan Fábregas, el balón que lo tiene. Ahora los troncos. Y sin Verdú, ¿eh? Está Verdú descansando toda la segunda parte. Está descansando mucho, tío. Yo creo que le va a venir muy bien estos seis, siete minutos de descanso, porque lo va a jugar todo. Ian. A mí, Sorroche, me ha gustado mucho de siempre, tío. En el final del campo. En 1K. Va, ha entrado tarde. Es verdad, Carlos, te lo has dejado mucho, ¿eh? Muy poco. Es que tiene noto delantero, que sí que era el carazo, ¿no? Y que era el carazo. El ex delantero de Fijante, recuerden, es quien entró en ese pacto por Beger, un futbolista que en el formato Kings el año pasado lograba hacer tres goles y una asistencia en el global. Desde que está en la King, son siete goles y ocho asistencias. Más asistencias que goles, qué curioso. Y el costado izquierdo, Iker Alcarazo. Iker Alcarazo. Juega de esa bala en corto. Estaba atrás la pelota de Lenzpedina. La tiene ahora, ¡buah! Del disparo fuera. Los pegan muy duro, tío. Casi le entra y parecía que le había pegado mal. Sí. Muy pocos minutos para los nuevos, gente, de verdad. Muy pocos. Estoy muy preocupado, ¿eh? Pero muy pocos, ¿eh? Mira, vuelve Verdú. Buah, este descanso para Verdú y encima que tu equipo haya marcado es la hostia. De armar el remate con las dos piernas, que lo hace realmente un futbolista muy... Y sale Sergio también. Ha jugado poco. Sí. Qué bien. Muy bien. Está solo, eso es. Muy buen balón. Qué bien. Abre. Abre, por Dios. Abre, por Dios. Falta. Sí. Estaba solo, mira, lo sabe, eh, Marzo Roche. Esto es falta. Muy bien de la agresiva presión que hacía el X Bullardín. Ahí. Cambio ahora porque se va a jugar del tren. Estoy muy atrás, la falta, ¿no? De Ruche Carbó. Así que... La del medio campo es seguro. Que pueda tranquilizar. Y yo creo que está ya. Por rival. Veo que entra Sergio Sánchez. Veo que entra también Verdú en Tronco. Yo creo que, diga, la verdad, se la va a fumar, ¿eh? Y Carlos Perrés. Y vamos a ver ahora esta falta que tiene. Sí. Tienes a Sergio completamente solo, ¿eh? Pero solo, ¿eh? Ahora, 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 ahora. Y vamos a ver si puede llegar a sorprender, como lo dijo antes Verdú. Yo creo que se la va a fumar Edgar, ¿eh? A la señal de Juan Fabregas le pega Edgar Álvaro. Contro la barrena. Otra vez Edgar Arrera. Bien acabado. Sí. Demasiado optimistas éramos y pensábamos que íbamos a ver hasta tres goles de falta en un mismo partido. No sé si alguna vez... Esto es verdad. Dos goles de falta, ¿eh? Es loco, ¿eh? Gol del Barça. ¿Quién? La minya mal. La minya mal. Creo que sí, por el chat. Sí, la minya mal. Minuto, pues, al descanso, ¿no? Casi. Sí, 38 creo. Ah, no, claro. Cabeza 4 y cuarto. Minuto 30. Minuto 30 solo. Carlos Contreras. ¡Buf! Pues lo ha sacado Sergio, ¿eh? Han liberado ahí, ¿eh? De verdad. Sí. Muy bien, lo ha sacado, ¿eh? Providencial que ató esta cámara, ¿eh? Sí, sí, sí. Es una maravilla. Es que en la Super Slow Motion ahí da una sensación de épica, ¿eh? De lo menos pega mucho con la KISS. ¿Están jugando por ahí en Hill, gente? Para mí es una cámara histórica. Seguro que sí. ¡Oh, hombre, claro que sí! Sí, ¿no? Cuando se hace historia, pues aquí sabemos cómo hacer historia. Vamos a ver. Ahí, saque de esquina en corto. El centro por abajo. Consigue tapar la defensa de Troncos. Dani Pérez. Hacia atrás. Para su guardameta. Recibía la pelota. Ahí, Capi. Vera Martínez. A ver qué carta tiene Troncos. Me sorprendería que fuera sanción, la verdad. Ya. Era para sacarla ya, ¿eh? La sanción. Bueno, a la primera parte… Te quitas a un jugador, anulas su carta… Y cuatro minutos de superioridad. ¿Gol doble? Sería mala suerte tener un gol doble, Marcos. Sí. Deja de ser jornada uno después de… El parón más largo de la historia de la competición. ¡Va a Carbó! ¡Corner! ¡Corner! ¡Parroszóca en el bien defensor y habrá saque de esquina! Lo que decíamos, no es lo mismo el parón. Pues de Kings a… Kingdom Cup o… Ha tocado en defensa en el tiro. Sí. …a este parón que sí que ha existido y que sí que ha provocado que… Oye, el parón de la Queens desde abril, ¿eh? Eso sí que es una barbaridad. ...hayan tenido más vacaciones y hayan tenido que hacer más pre-temporada. Este es la primera toma de contacto… Verdú la sube como un base. ...prueba de acción realmente después del Mundial. Y pelotazo que se ha llevado el pobre Grefusito ahí detrás de la portería. En esa última ocasión… Bueno, entrar en la Kings League no la ha distraído a la Millamal, ¿eh? No. …te pegó Carlos Planas… No, lo menos es la típica en la que acabas jugado y te puedes recolocar. Habrá que meterle a Kings League también a Pedri para destruir ese equipo, Marcos. No, no. Ese señor se va a quedar sin voz. Hay una señora gritando. ...pudiera darle la vuelta al encuentro. Por ahora son los trancos los que están enseñando. ...en el megáfodo, ¿no? ...un capacidad de resistencia y competitividad hoy importante. El X-Woolder Team se la ha puesto arriba en el marcador varias veces. ¡Qué pase! ...los trancos siempre juegan golpeo de Iker. La detiene Mano Martín. Y esa bola que la quiere sacar planas. Queda para ese golpeo de Alekai. ...cae la pelota para Carlos Contrenas. Yo creo que es falta, ¿eh? Ah, pensaba que era al otro lado. ¡Qué pase de Ruyer Garbó, tío! Pues yo pensaba que la falta era a favor de Buyer. ¡Perchita! ¡Perchita! ¡Qué carta tienes! ¡Top! ¡Ole, y se pone a bailar! ¡Por favor, ponerme la repetición del penalti a Fuad! ¡Ponerme la repetición de esta mierda! Comodín, ¿no? Tiene un comodín de manual. ¡Gente, tiene un comodín de manual! ¡Venga, Perchita, que tienes cero gracias! ¡Venga, Perchita, que tienes cero gracias! ¡Aquí, tete, que te pillo y que te mato! Yo a ti en la calle te mato. Sin duda. ¡Gente! ¡Ay, comodín en troncos! ¡Ay, comodín en troncos! ¡Se viene penalti! Se viene penalti para troncos. Hombre, olía, olía carta tocha, ¿eh? Olía, ¿eh? Olía, ¿eh, gente? Olía, ¿eh? John Verdu se va a marcar un parencazo, John Verdu. ¡Boah! ¡Boah! De manual. Ruge Carbo. Ruge. Le va a pegar. ¡Le pegaooool larguero! Pero, tío, le sale todo. Es tremendo, tío. Juega mejor aquí que cuando juega afuera, tío. Aquí lo tiene medido todo, ¿eh? ¡Oh! Aquí lo tiene muy medido, ¿eh? Lo tiene atadísimo esto, ¿eh? Cuando sale de aquí le cuesta más, ¿verdad? Sí. Chuta todo, ¿eh? Hostia, van tres, ¿eh? ¡Ay, Edgar! Valía doble. ¿Eh? Valía dos. Valía dos. Valía dos. Valía dos. Hay algo en el campo ahí, ¿no, Marcos? ¿Eh? Mira, hay algo en el campo, ahí, en el suelo, ¿no? ¿Eso blanco qué? Es un esparadrapo. O sea, una cinta de estas que se ponen en las medias para que no se bajen. Marcos, ¿cuándo meterías tú el comodín? ¿Te gustaría romper el ritmo? Es que la Ruge Carbo está caliente, ¿sabes? Sí, pero en el penalti este se paraba el tiempo, que ya no me acuerdo. No lo sé. Si no se para, lo metería en el 35 y pierdes tres minutos tirando el penalti, ¿sabes? Ya, creo que no se para. Pues entonces da igual. En el 36. Para parar un poquito el partido, ¿sabes? Un poquito el ritmo. En plan, has chutao mucho, estás caliente, calma y meto gol. Sí. Buen centro. Amarilla para Brian Hill. Estoy hundido. Estás jodido, Ibai. ¿En serio, Marcos? No lo sé, te lo digo. Pues yo estoy hundido. Doblete de la min. Sí o no, sí. ¿Y amarilla de Brian Hill? Bienvenido a Mano Martín. La vida… Buah, pues hoy Mostolers nos mete nueve. Eh, gente, hoy Mostolers nos mete nueve, eh. Segundo de la min y amarilla de Brian Hill. ¿Cómo le sacan una amarilla a Brian Hill, tío? No lo sé. Hombre, sí, tiene pinta, ¿no? Sí. Gente, domingo de castañas, eh, hoy. Domingo de Castañitas. Domingo de Mostolers nueve, porcinos uno, mano en la polla de Mario, eh. Pero mano en la huevada, eh. Pero toda la huevada, Marcos, eh. Pero Martínez, jugando arriba, la tiene Iker Alcarazzo. ¡Oigo! 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 Paso, era una barrabasada. Iker Alcarazzo juega bien, eh. Cambio. Y ya se hubiese animado a pegarle con la zurda. Entra, Juanma. Juanma. Yo, si soy… Si soy troncos, meto carta. Sí, yo ahora ya también. Carlos Llanas. Parre abajo en esa acción. Sergio Sánchez. ¡Fuerza! Alonco va a tener ahora el X Buyerdín. Sesión atrás de Fernando Pelilla. Se la fuma todo, eh, Ruye, tío. A ver, ahora ya, cuando te quedan un minuto y medio y eres jugador. Se la pela todo. ¿Cuántos lleva, Ruye? Tres. Dos. Dos. Que lo diga el chat, pero dos, ¿no, gente? La blanca va a tener desde la parte derecha el equipo de los Macarras. Iberdú, tres. Y dos asistencias. Buscando remontar el partido. Pueden hacerlo con un solo gol de Ruse Carmo. Porque lleva el brazalete de jugador estrella. Pero por ahora se defiende con toda su atención a los troncos para evitar tal extremo. Ahora saque de bando favorable a los troncos. Va a poner la pelota en movimiento de Toro Vives. Juega atrás. La bola, Berdú. La daba Manu Martín. Manu Martín ahora. En ese envío vertical. Va a caer la pelota para Berdú. No. Ay. No. No. Ahora sí. ¡Pum! ¡Pum! Pero es la siguiente, eh. No, no, es la siguiente. ¡Manu! Que no, no, que es la siguiente. Qué listo, Manu Martín. Sí, perro viejo. No, 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 no. Si no se para… Si el tiempo corre, Marcos, es una cagada sacarlo tan tarde. Sí. Es que el tipo no se va a parar. Ahora te voy a decir. Cagada, cagada. No, no se para. Es cagada. ¿Ves? Me voy a arrasco minutito. Pero bueno. También luego si te lo añade, ¿no? Sí, luego te lo añaden un gol doble. Sí, luego te lo añaden. Ya, ya, ya. Pues vamos a elegir… Pues Perchita no nos había mentido. Vamos a elegir shootout. Gol doble, que somos buena gente. ¿Seguro? ¿Va a marcar Verdú cuatro? Eso parece. Chicos, apuestas en el chat. Yo digo Panenka. No, escuadra. Yo digo Panenka, chicos. Yo digo escuadrazo. Mira, Capi le dice para dónde se tira. Gente, Panenka. Ah, pues no. Cuatro goles, dos asistencias. Polla fuera. Se aseguran shotouts, ¿no? Prácticamente. Sí. Panenka la metía. Sí. Y va tranquilísimo. Andando, ¿eh? La cámara molesta. Toma cuatro. En seis de siete goles ha participado Joan Berbú. Es como rarísimo. Al fondo en el PC. Ja, ja. Marca Joan Berbú, que reabre la posibilidad de ver la primera tabla de final de un shotout en este cuarto split. Vivimos dos debutos. Buen partido de troncos, ¿eh? Y remontando un 2-0. El nuevo entrenador de troncos, ¿eh? Buen debut, ¿eh? Buenas tardes, naranja para unos últimos dos minutos. Mas añadido, que seguro que también serán espectaculares. Con un gol, el X-Wuyer Team, a pesar de quedarse a dos. Sería ahora mismo el equipo que lo podrá empatar en caso de… ¿Ruye Carbo va a gastar toda la vida en X-Wuyer, tío? No. ¿No? Lo sacará alguien de esa jaula. ¿Sí? Es la jaula del PSG, es jaula pesada, ¿eh? Sí. La jaula del X-Wuyer Team, que pueda llegar a poner ese tanto en el empate, recuerden que ahora… Dice uno del chat, viene el señor. Cuarto de la min. ¿La min ha metido cuatro? No, ha llevado dos. Eso haría que… Sus tantos valgan por… Troncos lo puede fichar perfectamente. Sí, sí. En cuanto le fichan a uno, tiene el dinero. 180 más… Yo qué sé. Edgar Álvaro Ian. Sí, sí. Ya está. Esto es arriesgadísimo. ¿Cuántos añaden, Marcos, dos? No, no lo sabemos. Ah, tres. Yo digo tres. Mucho gol. El gol doble… No me gusta, tío. ¿No? No. El gol doble del final… A el chat le gusta mucho el gol doble, ¿eh? A mí me hace sufrir una barbaridad, tío. Sí, pero ¿no te gusta porque te hace sufrir o porque qué? Sí, sí, literal. Porque te puedes cargar todo el trabajo de 38 minutos en dos minutos, tío. Ya, pero es un show, está claro. Tienes que ser bueno aquí también, Marcos. Sí, sí. ¿Sabes lo que toca la polla? Gol doble con un penalti de mierda, una mano de mierda. Eso sí que es jodido, ¿verdad? Eso es durísimo. La típica mano que parece que sí, pero que no es… Un gananto de uno, te lo pitan y chao. Y está para golpear Juan. Cerca del también. Rousset Carmo. Tiene la flota Dani Pérez. Ojo, un gol doble, pero si es penalti, solo vale uno. Juan ante dos rivales. Ya. Si es penalti de mano, concretamente. No, parece que a todos le harías apostar. Bueno, tampoco te marcan un gol, claro. A ver. Pelota en la frontal, la tiene Alecay. ¡Vaya pase de Alecay, Belillas! ¡Hoy va! Al larguero. Pues Alecay ha hecho un gran partido. Sí. Y Belillas también ha hecho buen partido. Bueno, dos largueros, los Guille. Muy buen partido, Belillas. Joder, qué pase de Alecay. Sí, buen partido, Belillas, pero el pase es loco. Fernando Belillas, ante la salida de Manu Martín, al larguero. La ha tenido el X Guilleurteam para hacer el 7-7. Y lo que tú decías, eh, el mayor mérito de las jugadas es ese balón que se inventa con ese toque de originalidad a Alecay para intentar poner en el mano a mano a Belillas… Qué bien Dani Pérez, tío. Sí. Belillas. ¿Te imaginas que Verdu marca cinco? Sería récord. ¿Alguien ha marcado cinco goles en un partido? Yo creo que no, ¿no? Yo creo que no, tío. Cuatro, sí. Hoy va, hoy va. Más dos. Eran dos o tres, sí. Era muy buen pase de Ruye Carboé. Gran partido de Ruye Carboé, también. Sí. Partidazo de Ruye Carboé. ¡Penalti a Brian Hill! Sí o no. Con los de siempre, siempre en el mismo lugar. Somos diamantes en un mundo de cristal. Sin mis colegas no soy nadie. Gente, ¿quién lo chuta? ¿Brian Hill? Me volvería loco. No, no lo va a chutar Brian Hill. No termina de llevarse el balón, no termina de controlarlo. No lo va a chutar Brian Hill. Mira, mira, Verdu. Abre. Troncos cuatro palos también, ¿eh? Sí. Troncos dos largueros y dos palos, chavales. De hecho, Edgar ha dado dos. A Bel Ruiz lo va a chutar, pone. Vete a tomar por culo. Girona de los cojones. Mételo, por lo menos, ya que estás. Pero el penalti lo ha forzado Brian Hill. ¡Ay, Verdu! ¡Ay, Verdu! ¡Ay, Verdu! ¡Ay, ay, 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 ay! Guadá, se ha acabado algo. ¡Será balón! Gol. ¡Vale, los troncos que ganan segunditos! Gol. Gol del Girona. Quedan 40 segundos, ya, mam. Sí, que Troncos haya marcado siete y Edgar cero es loco. Dos palos, eh. Mira a ver si le ha forzado Brian Hill. Dice el chat que sí. En el chut, la mano, ¿sabes? Era mejor Verdu que se fuese fuera. ¡Uy, se acabó! La has cagado, Alex Medina. Sí, sí. No, no, no. Eso se muere ahí, Marcos. Yo no saco… Vamos, me voy ahí, pero… Y me pego contigo a la esquina, eh. Está revisándolo, ¿no? Casi marca Sorroche. ¡Se acabó! Hoy palmamos seguro, eh. Día de sorpresas hoy. Pero bueno, lo está revisando el penalti. Día de sorpresas, eh, Marcos. Sorpresas te da la vida. Hoy palmamos, eh. 100%. Gran partido de troncos, eh. ¡Oh, oh, 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 oh! Los expertos de la salabar, esa que votaban todos, han fallado los dos primeros ya. Muy ensayan. Y hoy palmamos. Y el nuestro a todo porcino. Marcos, seguro. Está escrito. No penalti. Bueno, pues nada. No penal. No hay penal. No penal. Por lo tanto, la nota de Brian Hill, sigue bajando. Sigue bajando, no sigue igual. Marcos, tú, tu liga eres un fraude de manual. Y, va, y si entra en tu liga, os doy una clase gratis a todos. Pero, Marcos, ¿qué clase vas a dar si mi primo decía lo mismo y va sexto? Tu primo no sé cómo juega. Vas a dar una clase. Yo el año que viene me meteré. Yo estoy puntuando una barbaridad, eh. Ya, 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 ya lo veo. En cinco jornadas llevo más de 300 puntos, eh. No, no, tú estás bien. Bastante más. Tú estás bien en esa liga. Cuidado. Bueno, gran partido de troncos. Kun y Barrio, melatonina total y porcinos móstoles. Dice el chat que no era penal, tío, al parecer. Tras un encuentro que le ha dado la victoria a los troncos. No sé, tío, yo confiaba en el Girona en casa, tío. Yo también. ¿Verdad? El Girona está mal este año. Bueno. Y al final, el... Vamos a ver. Si viene Lloro, va. Muchas gracias. Esto, un saludo para todos los expertos. ¡Holo! Y Domingo, se nota que Domingo hay que rezar la verdú. Este jugador deberá ser eterno. Y nada, partidazo. También, a ver, es primera jornada de liga, calma. Espero que bonita manera de empezar con un 7-5. Y también, oye, es una mierda para los Bullers que han perdido, pero que, yo te digo, partidazo, tío. Es que ojalá toda la jornada de la King League fuera así, 7-5-5-5 y goleadas. Así que, partidazo de los dos equipos. Ferencita, tal y como había comentado el partido, que le estaba saliendo todo muy de cara a los Bullers, ¿temías que fuera un poco lo del Mundial? No, bueno, somos los troncos, somos así. El escalado aún no lo dominamos, el lado nos cuesta siempre y somos superiores en el fútbol 7. Esa es mi sensación del equipo. Entonces, a seguir trabajando y a seguir mejorando esto. Es que es lo que tenemos que hacer, trabajar. A ellos han sido mejores en el inicio. Javier, ¿y qué análisis hacéis del debut? Bueno, la verdad que muy contento del equipo. Los nuevos fichajes también muy contentos. Sigo diciendo lo mismo. O sea, antes de hablar, que Realificación ponga el penalti de Fuad, porque así por lo menos hablamos de algo. Y el fuera de juego de Eckhart, que los queremos ver. ¿Hablamos? Chava, perchita. ¿Hace la foto? ¿Penalti? ¿Os lo veremos ahora o lo veremos en cuanto termine la entrega? No, me gustaría verlo ahora, porque así, si me queréis preguntar algo, pues por lo menos hablamos de las cosas. Pues mira, Javi, lo tenemos ahora, mira. Aquí está. Vale, esto no es fuera de juego, me parece genial. Bien, pues te acaba de cerrar la boca. ¡Ah! Y el penalti, pues sí que me gusta. Qué ganas de el comentarista, dice, mira, toma. Mira, aquí, en la frente. Vamos a ver si podemos tener las imágenes. De momento hemos visto, pues, la de… Estamos hablando de un penalti donde yo tenía un jugador con gol doble. Obviamente no lo pica. ¿Qué penalti es? El de Fuad, que está en la frontal del área. Se lo hacen a Verduri, es penalti clarísimo. Que le va, como que le empujan con los brazos o algo así. Es penalti roja para cualquier punto de la grada. Es una locura que los ángeles se sigan cargando con Verduri. Que sí, que lo veis cada día en el pasillo, tío. Que sí, que juegan primera, que me suena la polla. Que no le piten todo, tío. Por favor, esto. La imagen del penalti. Vale, vale, gracias. Esto no es penalti en la vida. Vale, ahí está. ¿No? Se va de él, le empuja, se pone en medio… ¿Eso es penalti? Penalti. Penalti sería gol doble. Dudas. ¿Eso es penalti, Marco? Es lo que hay. O sea, no me parece un penalti claro, la verdad. Gente, ¿qué opináis? ¿Es penalti? ¿Eso? Claro, dice uno. Sí, yo he visto un poco… Como muy piscineo, ¿no? Ya. No sé. No sé. Vamos, a mí, desde luego, robo como tal. En los troncos hay un tío vestido de árbol para la foto. Un poco crítico para mí. Creo que hemos jugado más del 3 contra 3. En el momento que teníamos la bola con el marcador a favor. Yo no sé, chicos. A mí me parece como muy exagerada, ¿no? Sí, sí, es verdad que lo exagera, ¿eh? Aparte, hay que entender que no todos los contactos en el área son penalti, claro. O sea, tiene que ser un penalti que el árbitro considere que es el suficiente contacto como para pitar penalti, ¿no? Contactos hay muchos, pero… Sí. Sí, Joan Póquer Verdú, prime MVP del partido. Joder, cuatro goles y dos asistencias. Qué puta barbaridad. Sí, la verdad que no ha sido nuestro mejor inicio, pero creo que el equipo ha llegado con muchas ganas. Primer partido. Lo importante siempre suele empezar bien, o sea, ha sido el caso, contra un muy buen equipo. Y nada, muy contentos. Mira la cámara, Marcos. Sí, no es la verdad, Joan. Te ha dado suerte la camarita esta que te hemos puesto. Ah, mira. Sí, bueno. La chepa. Un experimento más que creo que… A ver cómo se verá en casa para los aficionados, sobre todo. No hay excusa ya, ¿eh? Con la cámara. Pero bueno, se puede jugar con él, o sea que… Uy, a nivel de juego cambia. Sí que cambia un poco. Chicos, a nivel de juego… Sí que cambia un poco. Sí que cambia un poco. Ay, cuidado, cuidado, cuidado. Se ve muy oscuro. Ya, 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 ya. Bueno, pues, gente, nada. En cuanto acabe el partido que tendremos a continuación, vamos nosotros. Cunibarrio, Porcinos Móstoles. Vaya partidazo, ¿eh? ¿Qué tal, Marcos? ¿Resolviendo muchas dudas? ¿Ya han llegado los brasileños? Sí, estoy hablando con él justo. Ah, muy bien. Ha llegado perfecto. Habríamos quedado a las cinco, me imagino. Cinco menos diez. Así que nada. Verdú MVP 100%. Sí, yo creo que sí. Yo creo, vamos, sería muy raro que a Verdú le quitasen el MVP de la jornada. Casi imposible, la verdad. Casi imposible. Roba a Buller, dicen en el chat, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Roba a Buller. Bueno. Cuidado. Toca hora de la siesta. Melatonina Style. Ahora aprovechad para ir al baño, merendar, ¿no? Roba al Girona, dicen en el chat también, ¿eh? Sí, hay gente que dice que era penalti. Roba al Rayo, ¿eh? Roba al Rayo, roba al Girona, están comentando por aquí. Sí, que te lo has inventado. Ya has dicho, lo va a tirar Abel Ruiz y no ha pitao ni penalti. O sea, tú por tomarme los huevos, eres capaz de inventarte todo. O sea, dice Marcos, lo va a tirar Abel Ruiz y no había ni penalti. Toda de los huevos. Pero sí, hombre. Brian Hill yo creo que los penaltis no los tira. Lastimosamente para mí. ¿Qué pone aquí, Ibai? Abel Ruiz va a lanzar el penalti. Ah, que estaba ya preparado y todo. Pues no lo sé, supongo. O nada. Pero no va por fin. Le digo lo que pone aquí en los comentarios. Muchas gracias por esa sub. Muchísimas gracias, bienvenido. Bueno, 10 días para el Mundial, gente. ¿Cómo lo veis? ¿Qué pensáis? ¿Estáis viendo alguna solo Q? ¿Estáis viendo algún in-house por ahí? ¿Estáis viendo algo? Porque, en fin, se viene ya. Se viene ya todo. Solo Q. Todo lo que viene, gente. 10 días. Un poquito más. ¿No hay 13 hoy? Sí, Mikel Rico. Ni más ni menos. Toad, ¿no? Toad, Quentin. 10 días, chicos. Qué poquito queda. Mucha tensión, muchos nervios. Mucha ilusión también. Y ojalá que todo salga bien, desde luego. A ver hasta dónde podemos llegar. Al final, siempre la gente suele tener poca confianza. Pero, bueno, a veces eso también ayuda a no tener ningún tipo de expectativas, ¿no? A ver qué podemos hacer. ¡Los vikingos! Primer día, chicos. Los vikingos. Los vikingos. Y si ganamos el PSG y si perdemos, pues... Ibai, tu 7 de porcinos. Haz mi 7 de porcinos. Yo creo que hoy el 7 de porcinos va a ser... No tengo ni idea, ¿eh? Pero por nombres y por lo que he visto en entrenos... Hugo Eire de portero. Guti, Soriano Miquel Rico, Kelvin Oliveira, Andreas Vaz y Nico Santos. Sí. Para mí ese va a ser el 7 de porcinos hoy. Y los chicos del draft que saldrán en la... Bueno, de derrotación, ¿no? Diego Jiménez. Sí, yo creo que derrotaremos bastante más. Aleix Hernando. Yo creo que ese va a ser el 7 titular. Yo creo que derrotaremos más que otros equipos. Sí, 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 sí. Yo creo que ese va a ser el 7 el día de hoy, ¿no? 2-9. Bueno, Nico ha jugado mucho en banda también. De hecho, es su posición favorita. Y el propio Kelvin también lo puede hacer. Yo creo que será Kelvin en punta con Nico y Andreas, ¿no? Probablemente. Aunque yo creo que rotarán bastante, yo creo, de posición. Y Guti, Soriano y Miquel Rico, la verdad que apetece mucho, ¿no? Creo que será... Yo creo que será nuestro. Y quizás Soriano en el centro, Miquel derecha y Guti por la izquierda. Yo creo que va a ser un poquito lo que vamos a jugar el día de hoy. Pero bueno, no tengo ni puta idea, ¿eh? La verdad. No, yo tampoco. ¿Qué pasó con Nadir? No, Nadir hoy no está convocado porque, como sabéis, tenemos 11, 12, 13, 14 y 15. Y solamente pueden entrar 13 en la convocatoria. Y bueno, de momento hoy va a jugar Miquel. La segunda semana no sé si jugará Gerard Noya o Nadir o qué pasará. Pero ya lo veremos. Sí, yo creo que no lo han ni decidido los del staff. Yo creo que ahora mismo la decisión no está tomada. Chau y Pluvins juega, ¿eh? Yo creo que el equipo debe... Yo creo que el staff quería que jugase Miquel porque ha hecho mucho esfuerzo también por venir a entrenar. Creo que es un jugador, es el termómetro un poco de porcinos. Y creo que... Perdón. Y creo que... Hasta luego. Ay, perdón. ¿Pasas? ¿Pasas? Sí. Marcos, que estás haciendo. Bueno. El aquaservice ahí, cuidado. Y el primero que lo juegue Miquel, ¿no? También para que se adapte. Para que coja ritmo también. Que conozca la liga. Que esto no es fácil. Sí. Obviamente, a priori nos va a venir mal. No porque sea ni mejor ni peor, porque es otro debutante más. Nadir está adaptadísimo. Se conoce esto... Tifo. Tifo del barrio, ¿eh? Pero Miquel no lo conoce. Ahora, ha entrenado mucho, eso es verdad. Mucho. Ha hecho muchos entrenamientos. O sea, que lo que es la Kings League como tal, ya empieza a conocerlo. No, no. Miquel nos dijo al principio que por un tema de que vive lejos, igual no podía venir mucho a entrenar. Y el tío, o sea, yo creo que le ha gustado bastante más de lo que se pensaba. Y está viniendo a todo. El tío está súper comprometido. ¿Jorge Ibáñez será titular? A ver, no lo sé. El último amistoso lo jugó entero y lo hizo espectacular. Ganamos 9-3 a 1K. Hemos jugado dos amistosos esta semana con Kelvin y Andreas. Ganamos a Troncos 3-0 y a 1K 9-3. Es verdad que hay que decir que fueron dos goles dobles nuestros. Sí. Al final tampoco significa mucho porque amistosos son, aunque sí que es verdad que en la previa del Mundial ganamos todos y en el Mundial íbamos fuertes. Y ahí estuvo jugando Jorge de titular el viernes y lo hizo espectacular, ¿eh? Sí. Muy bien. La verdad, lo hizo muy bien. 7-3. No, no, Lucas. 9-3 quedamos. No, si lo vi yo en directo. Lo pasa que el último gol doble… Había árbitro y todo. Era como una prueba de partido oficial. Creo que el último partido ni lo contaron. O sea, justo antes del final del partido, el último jugador hubo un gol, pero bueno, da igual. Si es que el resultado me la pela. O sea, el tema es que Jorge lo hizo muy bien, la verdad. Mucho. Pero Hugo también es muy buen portero. Juego el jueves contra Troncos y lo hizo muy bien también. Juego el día antes y lo hizo muy bien. Juego el jueves contra Troncos y lo hizo muy bien. Sí, por eso. Llega a ser de Kings League. Bueno, entre ganar 7-3 y 9-3 te la pela bastante. Vamos a ver también a Roger Serrano. Ahora, fue partido tal cual, ¿eh? Fue en el Cupra, con cartas, simulación… Con realización… Sí, sí, sí. Fue partido total. Granero metió tres, la verdad. Metió dos de medio campo y un shot-out. Literal. Metió dos goles de medio campo. Le pega de locos. 1K, yo creo que chutó de fuera del área como 20 veces. De medio campo chutaron 15. Kelvin marcó un gol, ¿no? Buah, no lo sé. Es que yo estaba… Kelvin marcó contra Troncos y contra 1K y Andreas también. Yo estaba haciendo cosas a la vez y no lo pude ver. Y Nico Santos también marcó. Sí. ¡Oh! Bueno. A ver. Gilles. Este es muy bueno, eh. Este es muy bueno, eh. ¡Uy, va! Este es muy bueno, Marcos. 107. ¡No! El tanto de Gilles. Turno ahora para Jordi. ¡Viene Jordi Gómez! ¡No! Se tiene que frenar delante de Gilles Vidal. El turno de ataque ahora es para el cuadro de Kunis por la media vuelta. Gilles es muy bueno, eh. Mucho. Me gusta mucho. No, no importa ahí, Gilles Vidal. Intenta meter ahí la pezuña en esa situación, Gilles. No indica campo atrás el colegiado porque Edgar Dula considera que quien tocó la pelota… No, no te da tiempo. Muy bien, Gilles, tío. ¡Ay! Muy bueno. Ahora sí que esperas al siguiente, ¿no? No lo sé, eh. Igual se la fuma o qué. No, me da acá a tres. Mira, se la va a fumar, eh. Muy bien, Gilles, tío. Y protegiendo y todo. Este chico es muy bueno, gente, de Fútbol Sala, eh. No. No, Gerard, Dios mío. Es para matar de eso, tú. A mí nunca me gusta acabar con el portero, a no ser que esté cerca del pasivo o estés muy cerca ya. ¿Sabes, Ruggi? Es cerca del borde del área. Se te están tirando encima y dices, vale, acaba jugada. Ruggi Serrano muchos años ha jugado de Fútbol Sala, en el Barça, en el Barça, incluso. Viene del Betis. Este chico de Fútbol Sala ha sido muy bueno, eh. Este va a ser el primer partido de la temporada con penalti presi. Tirará Adri Contreras. Tírate atrás. Atrás. Y esto, chútalo tú. ¡Hoy va! Al palo. Muchos palos hoy, eh. Sí. Muchos palos. Troncosado cuatro, por ejemplo. El rebato de pierna azulra de Jordi Bémez, que se la acomodó para tizarle con el interior. Lo vemos en esta slow motion. La madera evita el primer tanto. El punto del equipo de Agüero. Donde la dan las toman, eh. Primero había sido el Barrio y ahora con Ispos. Serrano con Vidal. Viene Giles. Viene Giles. Vaca. Viene Giles. Viene Giles en el círculo central de este cupra. Giles Vidal. Nuevamente sobre la figura de Giles. Amenaza con el disparo. Intenta atrasarla diagonal. Vuelve a incorporar nuevamente la jugada al guardameta del Barrio. Que dibuja el pase sobre la banda derecha. Por ahí aparece Xavi Provinz. Nueva incorporación. Van bien por parte. A ver, a Provinz ya juega. La bola haremos también de recorta Vidal, más de Giles. Delante de la figura de Campo que vuelve nuevamente a la Kings. Intenta llevarse la Ruiz. Corner. Vamos a ver la adaptabilidad, sobre todo, del 14 del Barrio. Sí, porque en Fuerza como que se pisa mucho la pelota. Uy, qué bien. Cuidado, va solo. No hay nada. Muy bien vuelto, Provinz. Muy bien. No hay nada. Gente, arbitraje hoy espléndido, eh. Espléndido arbitraje hoy, eh. Espléndido. Es muy difícil atacar ya. Esmultrado, Serrano. Bien. Muy difícil ahí, por eso. Volmea Víctor Cócera. La envía directamente fuera. Y por lo tanto, va a ser saque de esquina. Vemos aquí repetida esa elástica tremenda. También con la cámara Ponto Piu. Por parte de Giles Vidal. La oportunidad para el Barrio que lo intenta desear la esquina. El centro no puede irrumpir valiente. A ver los nuevos, ¿no? A ver. Con esports que con calma pondrá la pelota en movimiento. La zona de medios. Vamos a ver aquí la repetición, porque sí que parecía, ¿no? Que… El tiro iba muy ajustado, pero… Bueno, gente, en cuanto acabe este jugamos, eh. Mira quién se asoma ahí. ¿Quién? Kelfin. Kelfin está llegando. Está en el vestuario, ya es caldo. Kelfo. El siete es nuevo de Kuni, ¿no? Robert. Lewandowski. Lewandowski ha venido de Girona. Lewandowski. ¿Tú dices Lewandowski, Lewandowski o Lewandowski? Lewandowski. Lewandowski. Yo sé. Lewandowski no, ¿no? Kelfin, capitán de Kuni, ¿eh? Los futbolistas que los hemos visto mucho en el fútbol territorial… Pide calma, Kelfin. Kelfin. Robert Lewandowski. Lewandowski. Lewandowski lo dice Miguel Ángel Román, ¿no? Es así como se dice. Seguro. Robert Lewandowski. O sea, yo lo digo mal. Víctor Cócera. Víctor Cócera. Ale, ale, ale. Ale, ale, ale. La verdad que elegir entre quién crees que gane entre Kuni y el barrio… Es como decidir qué prefieres que te peguen, una patada a los huevos o un batazo, ¿sabes? ... que de momento ha costado de entrar. Y a ver qué tal. Lo veo bastante bien plantado. Este será partido ZZZ, ¿eh? Sí, este es partido de Guillem. Puede ser que Kunisports lo está pidiendo a ver un cobertador, ¿no? Quiere un poquito todo el mundo… Ya no solo porque sea 0-0, ¿no? Porque si es un 0-0, pero un partido que te mola, se ve mejor, ¿sabes? ¿Qué le puede pegar? Tiene que tocar hacia atrás. ¿Qué iba a decir? ¿Sabes lo que puede aportar? Robert Lewandowski. Lewandowski. ...que los cimientos lo tenía muy bien plantado con Juan de Ruten en el aspecto defensivo. Y vamos a ver si siguen intentando tener esa primera apuesta por lo defensivo y luego poco a poco… Yo creo que nos toca a nosotros el rival más difícil de la liga. Sí, a ver si me se suele decirlo. ¿Qué opinas? Sí. Bueno, para mí lo era Saiyans. El tema es que después de ver a Saiyans me he quedado frío. Ya. Veo… Porque Saiyans está muy bien, ¿eh? A veces a los rivales que pintan fuertes es mejor encontrártelos pronto en la liga. Bueno, y está Buller también. Es difícil, la verdad. Y troncos. Entre Saiyans, Buller… Móstoles. Móstoles, a priori, es difícil quedarse con uno. O sea que, claro, veo hoy el partido de Saiyans y he dicho… Hostia. Mira, han cambiado al portero, Sergi. Móstoles, a los 10, que no tengo miedo. Gil se quiere llevar la pelota en la confía con Iván Pérez. La traja va a ser para Serrano. No puede llegar a proyectar normalmente a Viral. De momento que… Gigantes es duro, es verdad. Gigantes generalmente es duro. Aunque Pablo Beguer creo que está lesionado, por cierto. Hasta la jornada dos, yo creo. Tres. Sí. Y a ver cómo vuelve, porque… Ha tenido una lesión larga, ¿eh? Muy larga, pero bueno, volverá bien. Dando muchas indicaciones, parece ser que está todo el rato diciéndolo balones a largo, balones a su gol a los extremos para poder centrar. Ahí, Rivera. ¿Cómo afrontas esta semana, Marcos? ¿Mañana tienes ganas o qué? Sí, la verdad que sí. ¿Tienes ganas de ver la skin del Rubius? Sí. Molará, ¿no? Ya lo vi, sí. Rubius suele hacer cosas chulas. Sí, aunque no sé si depende al 100% de él, ¿no? No, seguro que te limitan bastante. Te debes limitar, pero bueno, dentro de las limitaciones seguro que hace algo chulo. La verdad que te saquen tu skin es top. Mola mucho, tío. Claro, entiendo que debes de ganar pasta también, ¿no? Sí, claro. No poca, ¿eh? Es que, ojo, eh. Es que… Pediría a ver si me hacen duda a mí, ¿no? Es que mola, ¿eh? O sea, es que una skin que mola, te queda toda la vida la skin, la puedes utilizar tú. Y ganas pasta encima. Ganas pasta, la gente la utiliza. Es muy top, ¿eh? Es muy top eso de chico. No, mi skin para nunca, gente. En el LoL, joder… En el LoL no te dan ni un sitio en Múnich, te van a sacar una skin. Sí, ahora te dan otra. Es que que te saquen una skin es muy top. Mola mucho, la verdad. Este tío… Y es muy difícil, la verdad. … de los futbolistas más destacados por el hecho de que ha ganado una… Ahora, y han tardado, ¿eh? Ha sido un proyecto de dos años. Ah, sí, esto no lo sabía. … el Barça, que llegó al primer equipo donde, además de ganar esa Champions, también ha ganado varias ligas. Y alguna que otra Copa de España. Y luego, como bien decía Laura, viene del Betis. Tenía alguna oferta en Italia, pero… O sea, llamada de la Kings le hizo cambiar de opinión. La ponía valiente. Queda la pelota rechazada. Ventaja nuevamente para el Barrio. El golpeo precisamente de Rouget. Queda la bola rechazada. A ver. Ventaja para Arche. En el otro carril combina con el intento de media vuelta. Muy bien, Rouget Serrano. Que filtra el palo. No me lo puedo creer. Al palo, el remate de Fluvins. No me lo puedo creer. Así ha lleno de originalidad. Filtraba Rouget Serrano. Muy bien Rouget Serrano, ¿eh? Sí. Cada vez más cómodo. Me va a pegar este. Y sacó el palo de la meta de Sergi Aguilar. Está venido arriba. Se imaginaba que era gol, ¿eh? Lo estaban marcando ahí, porque yo también lo había visto dentro. Ha estado muy cerca el barrio en dos ocasiones. Qué mala suerte, tío. Incluso el ángulo lo ha dejado en mala suerte. Palo encima interior, que duele más, ¿eh? Sí. Con el palo interior… Es que es palo gol, generalmente. No pasa nada. Y bueno, pues si te decía que parecía que fue un poquito más defensivo, de momento es el equipo que más ha tenido las ocasiones más claras. Llegamos ya tres palos. Uno para Kuni, dos para el barrio. Poco a poco llegando al Ecuador de la primera parte en este Cupra Arena. El Ecuador. Esta es la nueva temporada de la Kings League. Llegando al Ecuador y Ecuador, que es un país, Marcos. Sí. Te sabes la capital de Ecuador. La pone Kuni y vacas está… Quito. Atento y seguro en el juego aéreo para evitar que… ¿Y de Venezuela? De Venezuela… ¿Cuál es? Caracas. Ah, es verdad. En capitales, la verdad que soy flojo, no te van a engañar. ¿Y de Bolivia? La paz. La paz, Sucre. Ahí no me queda claro… No sé si son dos o qué. Golazo. ¿De quién? Gol de Dani Olmo. Vaya baño, tío. Bueno, macho, Marcos, deja de darme malas noticias, de verdad. ¿Qué hago, Ibai, tío? Pero peor noticias para mí, no te preocupes. Es que lo dices con la intensidad, que parece que te hace ilusión, coño. Pues créeme que cero. Hostia, puta, el Girona vaya bandado. Créeme que me hace cero ilusión. ¿Minuto, Marcos? Hay que probar mucho. Quizás hay un jugador que viene más fresco que otro. Entonces, es normal también que hagan ciertos cambios de este estilo. Bueno, más verán la gente del Mosto Les Porcinos, ¿no? Sí. Si se acaba o está decidido. Minuto 48. ¡Hala! Queda un huevo todavía. ¡Qué lento va, tú, eso! El Barça va a ganar la Liga. Las puntuaciones del Girona son para no mirarlas, para irse a dormir. No, si la puntuación da igual. Si el que ha sacado siete del Celta le dan tres puntos. Aquí son todos rojos. El Barça intentará percutir para marcar el primero. El Madrid está muy galactizado, Marcos. Demasiado. A mí me preocupa un poco, ¿no es, coño? Están jugando muy mal, pero muy mal, ¿eh? A mí me da la sensación… Que Vinicius va a caer, ¿eh? Ahora intentando llevar la nota dominante en la posesión de la pelota. He empezado a ver críticas de gente muy madridista de un sector de la prensa que he dicho… Hostias, cuidado, ¿eh? Pues es un error enorme para mí. Vamos, mismamente la gente lo habrá visto, ¿no? Tomás Roncero, algún perfil así. Y ha sido muy duro, ¿no? Que generalmente son perfiles que al Madrid le defiende todo, ¿no? O prácticamente todo. Cuidado, Marcos. Que me lo estoy inventando, no tengo ni puta idea. No, ya, ya. Pero, bueno. Hombre, me jodería. Yo soy Team Vinicius y… Ya. No, no, que no lo sé. No lo sé. La realidad es que tiene contrato. El mercado no es esto el verano que viene. Y el que se lo quiera llevar va a tener que pagar una pasta. Pero sí que es verdad que hay mucha gente que… Bueno, y luego por no hablar de Rodrigo, ¿no? Que Rodrigo cada vez que abre el grupo de WhatsApp… La que lía ahí parece del canal de salseo del tío Schur. Mucha gente cree que el Madrid está galactizado. Dios. Sobre todo porque da la sensación de que pasa la semana si no se mejora mucho, ¿no? Es que lo de Mbappé de 9 yo no lo veo, tío. Yo lo de Mbappé de 9 no lo veo. No me gusta, tío. Y estoy muy de acuerdo en que yo creo que todos los problemas no son por Toni Kroos. No sé lo otro día donde lo leía en Twitter que… Claro que no. Había gente que decía, hostia, tú puedes echar de menos a Toni Kroos, pero no puedes… Sin Toni Kroos puedes jugar bien igualmente. Obviamente Toni Kroos es completamente insustituible. Sí, pero todos los problemas de tu equipo no pueden ser sin Toni Kroos. Obviamente que no. O sea, no pueden ser por Toni Kroos. Es imposible. Para mí el problema es Mbappé de 9, te lo juro. No me gusta ese tío de 9. Mbappé tiene que estar en la banda. Y luego que se las fuma a todas el tío, ¿eh? Sí. Y Ancelotti, Marcos, ¿te gusta? Poner en duda a día de hoy a Ancelotti es loco. Pero ¿sabes lo que pasa con Ancelotti? Yo creo que… ¡Bada, bada, 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 que alza la cabeza! ¡Qué bien! ¡Hoy va! ¿Sabes lo que pasa con Ancelotti? Ancelotti es la primera temporada que verdaderamente tiene mucha presión en el Madrid. Sí. Es decir, tú por estar en el Madrid siempre tienes mucha presión, pero ahora solo vale ganar todo y destrozarlo. Sí. Otros años… El Madrid no se esperaba que ganase la Champions. Ahora, te van a obligar a competir, ¿eh? Para la Champions. Sí. Pero no es esto de… O la ganas o es vergonzoso. Obligados a ganar. O sea, ¿el Madrid ahora le eliminan al Madrid en Champions de semis? No. Es fracaso total. Sí, sí. Te eliminan hace dos años. Bueno, ¿qué pasó? No, no, estoy de acuerdo. Para mí es el último año de Ancelotti en el Madrid. Hombre, seguro. Pero por una cuestión casi de edad y de ciclo de ya está. Y me apetece ver a Xavi Alonso. Acaba contrato, ¿no? No lo sé, creo que sí. Creo que sí. Me apetece ver a Xavi Alonso a mí… Xavi Alonso o Raúl, ¿no? Para mí, Xavi Alonso. Sí. Tendría todo el sentido Xavi Alonso, ¿no? A no ser que Florentino tenga algunas cruzadas personales. Sí. Yo creo que es Xavi Alonso. La vuelta de Zidane, gente. Lleva mucho tiempo parado Zidane con la tontería. Lleva sin equipo. Tres años. Por ahí. Hombre. Si Zidane no va a Francia, con el desastre de Deschamps, me sorprendería. Al Madrid le pega mucho Xavi Alonso. Le pega una verdadera. Pero no sé por qué al Madrid no le pega tanto Xavi Alonso, ¿sabes? Eso, Xavi Alonso o… O pillar a Jurgen Klopp de su retiro espiritual, ¿no? ¡No! Porque parece que se ha hecho bastante daño en la cabeza. Lo para, lo para. El jugador de Kunisports… Al Madrid le pega mucho que vuelva Zidane. No llego a ver del todo bien quién es. No confío en esa vuelta yo. Pero le pega, Marcos. A mí me daría pedazo, tío. Y mira que lo amo, ¿eh? Aquí repetida. Uf, uf. Estas son de las duras, ¿eh? Cabezazo así. A ver quién es el más cabezón de los dos. Yo no digo que Zidane sea mejor opción que Xavi Alonso, yo digo que le pega, ¿eh? Sí, porque el problema es que Carlos nota la presencia de alguien de atrás, pero el cabezazo es directo, ¿eh? Mellado es una mufa tremenda, ¿eh? Cuando está mellado no hay un gol, tú. Y también hay un tema, quizás el hecho de que va de cara valiente se puede llegar a esperar. Te venía que hablar de algo del Madrid que es importante. Que hay una baja de un tío llamado Jude Bellingham que hace daño, ¿eh? Sí. Y de Eduardo Camavinga. Yo creo que el Madrid tendría que cambiar de sistema. Yo creo que la baja de Bellingham es sensible, la de Camavinga es sensible. Que obviamente no justifica que juegues igual que por fin el fútbol club. Peor, de hecho. Nosotros no vamos a venir al fútbol. Pero es verdad que hace daño. Hace daño. O sea, si estás mal no ayuda a que no esté Bellingham. No. Muy bueno Bellingham. Bueno, es el que debe conectar todo, ¿no? La final de la Supercompa fue un espectáculo. El que a mí me encanta es Camavinga, tío. Que también vuelve ahora a finales de mes. Eduardo vuelve. Pues es otro del Barça. No, no. Tiene Madrid tres extremos izquierdos total. Sí que es curioso lo de Mbappé. Porque Mbappé fue campeón del mundo jugando por la derecha, si no me equivoco. Que el chat me corrija. A ver, es que si hiciera… La Sera quiere un Mbappé muy joven. No fue el mejor de Francia. Para mí el mejor de ese mundial es Griezmann. Pero, bueno, queda la sensación que ahora como que el Madrid no puede jugar otra manera. Vinny por la izquierda, Mbappé por la derecha y en punta o Hendrik o falso nueve Rodrigo. Han cambiado a Brian Hill antes del 60. Hostia, macho, me acabas de hundir la jornada. Hostia puta, el puto Girona de los cojones. Esto es una puta vergüenza. ¡Ah! Los caminantes del 60 no me cuentan los dos puntos, tío. ¿Pero qué es esta puta broma, tío? Nada, Monsters nos mete nueve. 100%. Me da la pela. Ni me voy a enfadar porque no merece la pena, Marcos. Marcos, no merece la pena. No merece la pena. No, no. De verdad, no merece la pena, Marcos. Un barrio Kuni, Marcos, es como que te pegue una hostia en la cabeza, eh. Pero es que igual lo prefiero, acabo antes. Marcos, ¿cambiarías que te pegue un tortazo porque esto acabe ya? Yo de ti sí lo aceptaría. Sí. Yo me gustaría que me pegases una hostia y ya juega por Cines Móstoles. Gano 30 minutes, eh, de mi vida. Después del dado. El dado quiero verlo. Ver el dado, tortazo. Si es 5 pa' 5, me pegas ya. Sí, si es 5 pa' 5, prefiero que me lo pegues a verlo. No está mal de ritmo, eh. Ni significa que sean malos, de hecho, eh. No, si los equipos son buenos. Sí, sí, luego es lo típico que perderemos nosotros contra ellos. No, pero es que no tiene nada que ver. No, exacto. Una cosa no tiene que ver. Amarilla. ¿Cómo? Sí. Factos, factos. ¿Sí? Primero le coge él, eh. Bien arbitrao. O sea, arbitraje impecable. Impecable. Impoluto. Que hubiera sido… Si antes te hubiera conocido… Lo que peor llevo, Marcos, es que voy a salir de aquí. Voy a salir de aquí y va a venir Adrián Zaytor a contarme todas las novedades fantasy. Sí. ¡Oh, Dani Olmo 8! Calla, tío. Gente, ¿no os pasa que cuando el fantasy os va bien, os gusta dar la chapa con el fantasy, pero cuando os va mal decís que no me interesa, coño, que no me hables? Es que nadie que me la suda que no juego. Es durísimo mentalmente este juego. Quítame de tiempo de tu vida. Yo sí me va mal el fantasy. Ni juego ni quiero hablarlo. Ahora, si me va bien, te hablo de todo. Pero de todo. Bueno, no hay hostia porque ha tocado tres para tres. Bien, va, 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 va. Oye, gente, se viene el debut a Misen. Kevin Oliveira, Andreas Vaz, el nuevo Porcinos. Solo sobreviven tres del Mundial. Qué locura, aunque es verdad que está Nadir en el equipo. Serían cuatro. También Oscar Coy serían cinco, pero está lesionado. O sea, que realmente hoy son tres. Muchos cambios. Un nuevo equipo, un nuevo aire, un nuevo proyecto y un objetivo. Ganar la Kings League para haber cerrado el ciclo. Sí. Y retirarnos. Kingdom Cup, Mundial y Kings League. Triplete. Retirada, oye. Hemos ganado dos títulos, Marcos. Hemos jugado dos Final Fours. Una con los chicos, otra con las chicas. Perdimos de manera dramática. Última jugada del partido y en penaltis. Hemos estado ahí, Marcos. Tu gestión es impecable. Impoluta, yo creo que sí. A ti te llaman el Florentino de esta liga, ¿no? De la Kings League. ¿Cómo se llama? El Florentino de Hacendado. No, el brasileño que fichaba en el Madrid, Marcos. Yuri Calafat. Tú eres el Yuri Calafat de esto, tío. Rodrigo Goich. Es curioso que a Rodrigo le guste jugar por la izquierda con esa sensación que da de ser muy bueno de media punta. A veces, ¿verdad? Por el medio me encanta, Rodrigo. Sí. Yo he de decir que a mí Rodrigo me gusta, ¿eh? A mí me gusta mucho. Yo soy Team Rodri, ¿eh? Sí. Creo que a veces paga justo por pecador, Rodrigo, ¿verdad? Sí. Es un tío de equipo. Y ha sido muy clash en Champions, Rodrigo, ¿eh? Eso hay que dárselo a Rodri, ¿eh? Yo te firmo los 15. Parece más alemán que brasileño jugando, Rodrigo, ¿verdad? Para Robert Bay Rivera. ¿Verdad? No tiene pinta de brasileño. Por eso, me gustaría verlo por dentro y en las bandas Mbappé y Vinicius. Uno por cada lado como puñales. Sí, pero es que por la derecha no quiere jugar ninguno. Ya, tío. Vinicius, desde luego, que imposible y Mbappé tampoco le gusta. Buscando distintas alternativas, le puede pegar Jordi. Entrega para el golpeo. Fuera. Cagador. Robert Bay Rivera lo intentaba. Cagador. No le ha salido, ¿eh? Cambio absoluto por parte de las filas. Ahora, Mbappé está muy mal. Hijo puta. Eres malo. Tortuga. El cabrón lleva cuatro goles toda temporada. Obviamente. Que sí que ha marcado dos de penalti, pero es que tiene una facilidad. Siente un fraude, ¿eh? En teoría. Sí. Teóricamente. Tío, por favor, que alguien marque, tío. De verdad que ya me da igual quién entera. Va, va, va. Va, va. Se lo ha fumado. Por favor, tío, que alguien meta una, tío. Qué fumada más fea. De penalti. Bueno, de penalti dos, chicos. Pero hay que meterlos, que lo hacemos. Cristiano y Messi también metían penaltis, chavales. Gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Es una animalada! ¡Es una animalada! ¡Es una animalada! Qué paradón, tío. Por cierto, que Nedele y Chat se queje que esto lo habéis votado vosotros, ¿eh? Me imagino que consecuencias de haber hecho el resto a dedo. Ahora, ha hecho la parada del año, ¿eh? No, no, es la parada del split, ¿eh? Cómo voló Aguilar. ¡Atención! ¡Qué complicado! ¡Qué paradón! Ahora se atira al medio también. Mira que tenía espacio para meterla, ¿eh? ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡No me lo puedo creer, tío! Prefería el puñetazo en la cara, tío. ¡Me he hecho caca! ¡Me he hecho caca! Prefería el puñetazo en la cara que esto, tío. ¡Qué paradón! ¡Boo! Pick de porcinos, ¿eh, Marcos? De Juni-Kalafat. Pick de Juni. El portero que pillamos suplente del primer split. Pío contra quien juega. Contra Gijantes. ¿Y por qué en el chat eligió Pío Gijantes? Yo creo que ya al final era en plan, oye, tío, ¿qué me cuentas? ¿Qué tengo que votar, tío? Me parece bastante más complejo el hecho que el remate tiene que ser de golea. El gesto técnico tiene que ser muy perfilado, muy académico. Lo hace de mil maravillas, como no podía ser de otra forma. Roger Serrano… Marcos. Te voy a hacer test, ¿vale? Vale. Lewandowski o Villa. Lewandowski. Lewandowski o Fernando Torres. Lewandowski. Lewandowski o Trojua. Porque de acá tenemos espacio como para poder atacar y entrar, pero no estemos abiertos. Más cerrado, si estamos abiertos, tenemos que hacer esto. Es que era muy de Didier, yo. Me encantaba. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, cuando tenemos posesión y este está con la cabeza levantada, este tiene que ser un espacio, este le tiene que generar algo… Ah, pero era que pensaba que habéis preguntado algo al Mundial. La partida ahí toma una decisión. Porque si tocamos, tocamos, tocamos… Lewandowski o Shevchenko. Es que a Shevchenko no lo he visto yo, tío. Marcos, no nos justifiques, responde. Porque esto va a ir encrechendo. Shevchenko. Y también a Adri y Contreras nos centramos en esa cabina donde están tanto Adri como Mercedes. Hostia, el Chalm ha pillado Sobao. ¿Cómo lo está viendo, Adri? ¿Lewandowski o… O Haaland? Tengo la fortuna de cara a puerta. He gafado el resultado. ¿Veis por qué no me tenéis que decir que haga prenis? A día de hoy Haaland. Aquí no tiene goles. Tiene goles. Así que nada. ¿Haaland o Vinicius? De la segunda parte, pero me gusta lo que veo y espero que sigamos en la… Vinicius o Bellingham. Vinicius. Vinicius o Neymar. Neymar. Neymar o Ronaldinho. Ronaldinho. Ronaldinho o Samuel Eto'o. Ronaldinho. Ronaldinho o Juan Román Riquelme. De Ronaldinho creo que no me vas a bajar, ¿eh? Creo que de Ronaldinho solo me bajas con Cristiano o Messi. Tudi. Ronaldinho. Ronaldinho, Pelé. Ronaldinho, es que de Pelé no sé nada, tío. Ronaldinho, Maradona. Maradona. Maradona o Zidane. No, 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 no queremos hacernos nada de respuesta. Maradona, pero Zizou… Maradona o Johan Cruyff. Maradona. Maradona o Cristiano. Cristiano, por haberlo visto. Cristiano o Messi. No más, esto. Nunca he querido responder a esta pregunta. ¿Golazo? El Barça es una locura, ¿eh? El Barça es una locura, ¿eh? Ah, el cuarto del Barça. Pues… Marc Casado. Aquí marca ya hasta el apuntador. Perdón. ¿Cómo que…? ¿Casado? ¿Lo tienes? ¿Casado? ¿Lo vendí? Penalti presi, el primer penalti presi, Jaime, de este… Es Alex, creo, ¿no? ¿Eh? ¿Es Alex o es Marc? Marc, ¿no? ¿Casado no se llama Marc? Oye, gente, aquí hay un FAQ… No, Pedri, Pedri, Pedri. Ah, pues me ha llegado mal el gol. Ah, Pedri. Ah, mira, lo han corregido. Pedri. Ha debido haber rebote ahí. Sí. Ahora os diré una cosa. Pedri es que hice mucho negocio, no me importa. Pedri me hizo lo que tuvo que hacer. Pasa que yo, gente, los del Barça tuve que venderlos porque no sé si os pasa que no puedes tener en el Fantasy a jugadores de equipos que no puedes tener. No. Yo ahora mismo del Barça no tengo a nadie, lo tuve que cambiar. Adri Contrera antes de que se ejecute ahora mismo el primer penalti presi del cuarto split. Adri Contreras o Aguilar le pega a Adri para adentro. Pues qué golazo. Ah, si le engaña es gratis, evidentemente. Evidentemente. Gente, hay algo que es evidente. Es que Hans y Flick me han chutado crack. O sea, se baja rápido, ¿eh? ¿Eh? Sí. Hans y Flick está dejando muy mal a Xavi. Sí, muy mal. Y además Hans y Flick noto que utiliza pocas excusas. Perfil bajo, tío. O sea, ha dicho, lo que hay es lo que tengo, con lo que hay juego. Y de momento el Barça lo está haciendo bien. Chapo. Y me jode. Chapo este discurso, a mí también me jode. Pero lo está haciendo bien. Y está dejando mal a Xavi, ¿eh? A ver, Xavi con todo el cariño del mundo era horrible. Lo de su ruedas de prensa. Que acaba de empezar, ¿eh? Sí. Pero es verdad que la sensación es que el Barça va a competir por la Liga. La Champions quizás son palabras mayores, aunque es verdad que… Debería competirla, ¿eh? Está igualado todo, ¿eh? City-Madrid, a priori, está en otro nivel. A priori. A priori, claro, este Madrid… Este Madrid a día de hoy es duro. Que jugará mejor, seguro, porque por jugadores individuales… Sanción. 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 Muy mala época de Xavi. ¿Creéis que Hans y Flip tiene mucho mejor equipo que Xavi? No. Es que ese es el tema, ¿eh, gente? Mucho mejor equipo, no. Está Dani Olva, que llegó tarde. Sí. Va a tratar de colocar, como mínimo, el empate… Claro, la niña mal es mejor que antes. Está Dani Olmo. Es verdad que la niña está un poco más asentado, pero… Sí, pero bueno, que Hans y Flip ha jugado con Casadón, Marc Bernal, ¿eh? Por eso. Y el tío ahí no se ha quejado ni ha dicho nada. Sí, sí, o sea… La mina ha explotado, pero el año pasado ya era muy bueno también, ¿eh? Aparte… El Barça no solo gana por la min, ¿sabes? El Barça no solo gana por la min, ¿sabes? En zona defensiva, jugó por querida contra el golpe por parte de Torrenbos. Saque lateral… Que va a favorecer… Marc Bernal… Sí, sí, no digo que no, pero que digo que con lo que ha tenido ha hecho el equipo. Sí, sí. O sea, al final se jodió de Jong, por ejemplo. Y Gaby, y Dani Olmo llegó tarde. O sea, ahí obviamente tenéis tres bajas sensibles y vas tirando de lo que tienes, básicamente. Rian Sufati, a ver si vuelve. Yo creo que el Madrid mejorará, ¿eh? Hombre, a ver, por nombres individuales ha de mejorar. Esa es la aplicación para poder disfrutar de todos los jóvenes… ¿El Kun no está dando el partido? Sí, sí tenía la cámara puesta. Pues no lo han pinchado ahí, ¿no? El mejor de todos es el Manolo. ¿Qué Manolo? ¿Entra lo de español? La Manoleta. ¡Hola! Toma, pantalla fundida. Gente, se viene por Cilus Mosto, les he calma. No queda nada ya, eh. Ah, falta Araujo, el Barça también. Sí. Araujo, Gaby de Jong y Dani Olmo no llegaba al fichaje. Sí, sí. Puto Hansi Flick, tío. Les ha salido bien, eh. Y mira que habían renovado a Xavi. Y ahora, la gestión de Laporta con eso que hizo… Deja mucho que desear, eh. Ya. Lo renuevas… No eres más Team Florent, ¿no? Hombre, tío. No puedes renovarlo, montar casi una fiesta con sushi ahí renovándolo tal. Y luego, oye, no, que al final me lo he pensado y me lo fumo. Ah, vale, de puta madre, tío. Menos mal que la velada la hice en julio, Marcos, también te digo, eh. Sí. Si no me la fumaban hasta el año que viene, tú. Sí, sí, sí. Menos mal que vino Dios a verme. ¡Qué bien! ¡Qué golazo! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué golazo! ¡Qué bien! ¡Maca Jordi Gómez con una calma pasmosa para dejar por el camino a llenar vacas! Y una vez lo había superado… Lo ha hecho muy bien, eh. Lo ha hecho muy bien. … la pelota y para que esta entre en la portería del barrio… Marcos, ¿tú crees que los dos mejores jugadores de la historia son Messi y Cristiano? El barrio 1. Sí. Qué bonito lo ha hecho y qué calidad tiene, eh. Por números, desde luego que sí, ¿verdad? Sí. El tema es… ¿Se mide a los jugadores por números? Porque el club no está aquí, pero desde luego… Bueno, sí. Y la otra pregunta es… Sí, porque también es un tema de constancia. O sea, es decir, el prime de Ronaldinho podría estar ahí, pero ¿qué duró? Dos años ese prime. O sea, tú le das mucho mérito a la duración. Para mí, es que es lo máximo. El máximo mérito para mí es… Hay gente que dice, no todo en el fútbol son los números, que estoy de acuerdo, pero obviamente para medir algo es importante, pero es que es verdad que fuera de los números Cristiano y Messi que han sido… Ya. Han sido absolutamente determinantes en todo. Pero tío, estar más de 10 años metiendo 50 goles por temporada, cada año ganándolo todo, yendo al Balón de Oro, no perder la motivación… O sea, tío, llega un punto como futbolista que si lo ganas todo vas a entrenar y te la pela. O sea, te la pela lo que pasa el fin de semana. Juegas contra un equipo como el español, y mira que soy del español, y te la pela si has ganado cinco balones de oro. Y ellos seguían metiendo 20 goles, tío. Entonces, por números, ¿el mejor es quién? Romario, habías dicho. No, pero, gente, es que Messi y Cristiano no son los goles que han metido que también. Son los títulos en clubes y en selecciones. Y es verdad que Cristiano al final, obviamente, no deja de ser portugués. Que, obviamente, no es una selección en absoluto acostumbrada a pelear por nada. No. Claro, es que yo no hablo de goles y asistencias, que obviamente son… Yo hablo también de lo que han ganado en general. O sea, todo. Y Balones de Oro, evidentemente, pero más allá de los Balones de Oro. Jugadores con 30 o 40 títulos en el Madrid y Barça, que son dos de los grandes de la historia, durante Cristiano 10 años… Bueno, Madrid y Barça. Cristiano, Juve, United y tal. Me parece muy loco. Me parece muy loco. Es muy loco. Cristiano no ha ganado un Mundial. Es portugués. Ha ganado una Eurocopa. Se ha clasificado a todos los Mundiales. No le puedes pedir más. Ha metido 140 goles con Portugal. Hostias. Con la selección no le puedes pedir más. Messi con el Mundial. O sea, con la selección también te lo ha ganado todo. Argentina ya había ganado. Bueno, pues él también lo ha hecho. Es que, hostia, yo creo que es difícil. Es verdad que la gente que vio jugar a Maradona dice que es una auténtica barbaridad. Seguramente, pero yo es que como no lo he visto, tío… Sí, pero Ronaldinho también era una locura, o Zidane. Ronaldinho era una barbaridad. Una barbaridad de jugador. Pero eso es lo que te digo. Duró dos años, yo creo, esa barbaridad. Te sabes todo, Iba. No sé. Difícil, tío. Es muy difícil. A nivel de impacto, de números, de títulos, es que son… Es muy subjetivo. Sí. Es muy subjetivo, pero si te basas en títulos y en números y en impacto, hostia, es que tiene que estar muy arriba, tío. Sí, sí. Tiene que estar muy, muy arriba. Cristiano, que es ya máximo goleador de la historia de las selecciones, de la Champions y de la historia del fútbol. Creo que ha llegado ya a los 900 goles, ¿no? Y Cristiano dijo que los míos están grabados, ¿eh? Vaya palo, ¿eh? Dijo que los míos no los puedes ver, ¿eh? Pero después pone una tarde en vídeo, uno tras otro. ¿Cuándo juega Kelvin? ¡Ahora, gente, ahora! Sí, que acabé ya… Ah, que es minuto 26 todavía. Ya, gente, va, 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 que ya jugamos. Y… Antes de eso, que va a tratar de marcar ese uno. Sí, lo de la longevidad. Yo también estoy de acuerdo, Alex. Para mí eso es un muy loco de Messi y de Cristiano. Es una barbaridad eso. O sea, eso es algo que… Son 20 años, literal. Mejor o peor, pero siempre en la pomada. Siempre. Siempre. De hecho, es la primera vez en 21 años que no está en el top 30 del Balón de Oro, ¿no? Es una barbaridad. 21 años. O sea, porque no están los dos a la vez. Es verdad que Cristiano el año pasado no estuvo. Tío, cuando tú tienes ya… Me invento, tres Balones de Oro. 30 millones de euros en tu cuenta bancaria. Y te dicen, oye, después de este entreno, que ya te caeremos sesión de gym, que este fin de juego es contra el Cádiz. Tío, es mucho mérito. O sea, pensad que Cristiano ahora mismo debe hacer sesiones de falta después de entrenar y el fin de juego contra el Al Jalá. Sí. Es loco, ¿eh? Y llega a casa y dice, oye, no, la hamburguesa no me la como. Dame el arroz con pollo y proteína. Y la copita de vino todavía no, hasta que me retire, ¿sabes? Y has metido 900 goles ya. Y tienes en tu banco dinero para comprar la mitad de clubes de Primera División. Era prácticamente imposible porque... Eh, hasta que llegaron Messi y Cristiano no se fijaban tanto en todas las estadísticas, sino en el impacto. Ya, pero el impacto de Cristiano y de Messi más allá de las estadísticas, gente que es. Es absolutamente brutal en todo. No me jodáis. El Siu ha dado la vuelta al mundo. Sí. Los goles de Messi y de Cristiano han dado la vuelta al mundo. Los goles imposibles que han marcado, pocas veces han visto. Claro, es que ¿qué es impacto? Impacto en redes, impacto en el mundo, impacto en jugando, ¿no? Bueno, es que... No sé. Impacto tiene mucho. En esa época en el Fantasy, llegas a jugar y ahora tenías a Chris, metía cinco, luego Messi cuatro. Pero es verdad que tampoco se le puede quitar mérito a los jugadores de otras épocas porque ellos en su contexto han sido la hostia. Sí. Es lo que hay. O sea, Pelé debía ser algo insano. Sí. 100%. Insano. Y también, por ejemplo, Pelé, que esto muchos del chado sabrán, él se quedó en Brasil porque en aquel momento la gente se quedaba en Brasil. Sí. O sea, Pelé no iba a fichar por el Real Madrid. No. No, no, no. Imagínate que Pelé hubiese ido al Barça. El Barça está guapo, eh. ¿Sabes? Sí, sí. Esto está siendo mucho más calvado. Es verdad que ahí el fútbol brasileño en aquella época creo que era súper top. O sea, en la Liga. La Liga molaba. Que ahora tú no vas a ganar un balón de oro jugando en el Santos. Es imposible. Imposible. Completamente imposible. En aquel momento el Santos a la hostia o el que fuera. Me da igual. Se lo puedo preguntar después a Kevin Oliveira. Kevin Oliveira. Yo sí que noto que… … su identidad del barrio con la salida de Arroita. Ronaldinho es muy respetado en Brasil y Ronaldo Nazario también, eh. Sí. Es que Ronaldo Nazario era gote. Y muy lesionado Ronaldo Nazario. Es una pena. Ronaldo Nazario es que no ha ganado la Champions. No ha ganado la Champions, ¿no? No ha ganado la Champions. No ha ganado la Champions. No ha ganado la Champions. Este partido… … al equipo de Martín Posse… Para los brasileños, gente, el mejor de la historia debe ser Pelé, ¿verdad? Con diferencia, ¿no? Sí. Seguro. Se va a llegar ya a la media hora de encuentro, eh. Habría que preguntarle a Romario. Igual Romario te dice el mismo. Creo que Romario se considera el segundo mejor… … de la historia, eh. Una vez le preguntaron a Romario, creo que era… Decía Peléillo. ¿En serio? Muy bien. Y Kelvin Oliveira. Kelvin es top 5 de los mejores jugadores de la historia de Brasil. Pelé con tres mundiales y es imposible que no sea el mejor jugador de la historia de Brasil. O sea, es… Mira que Ronaldinho ha sido bestia. Ronaldo Nazario… Neymar es ultrabueno, pero es que Neymar… No… A Neymar le ha faltado Marcos un gran mundial, eh. Sí. Lo gano y soy el MVP. Neymar se equivocó. Se ha ascendido a todo, eh. No sé si ha abierto un agujero, pero… Vaya pelotaza pegada al techo… Pero bueno… Menos mal… Es difícil… ¿Qué le vamos a hacer? Kelvin dijo Messi y Andreas dijo Pelé. Kelvin dijo Messi… Bueno, habrá brasileños que consideren el mejor de la historia de Messi, eh. Sí. Vaya pelotaza jugando con Campo… Campo propio todavía… El equipo… Yo, chavales, a veces… Me sale en el TikTok que os habrá pasado… Highlights de Neymar… Me sale de todo un poco, eh. A veces hasta de Robben y gente así… Neymar era una auténtica barbaridad, pero… Pero algo insultante. O sea, Neymar, que aparte yo a veces lo veía y decía… Es que esto lo está haciendo lo mejor contra el Sevilla en la Liga. Sí, sí, sí. O sea, no es que digas… No, es un partido… Pero para mí… O sea, Neymar era algo… Pero… Pero… Pero de verdad… Aún así, para mí, el prime Ronaldinho… Yo no he visto nada igual en mi vida. En mi vida, eh. Para mí Neymar es mejor que Ronaldinho, Marcos. No, para mí no. En talento y magia y tal… Yo lo de Ronaldinho… En títulos, Ronaldinho le supera. Es decir, en importancia. Él fue campeón del mundo, Neymar no. Y los dos tienen Champions. Sí. Supongo que Neymar, en total, ha ganado más títulos que Ronaldinho. No puede hacer prácticamente nada. Superamos la media hora de encuentro. Está cinco paradas de Aguilar. Ronaldinho era muy bestia, eh. Ronaldinho prime… Ahora, si pensamos que Neymar duró poco, Ronaldinho duró menos, eh. No, está claro. Ronaldinho duró mucho menos que Neymar. Cuatro años. Mucho menos. Cuatro años espectaculares. Sí. Es verdad que luego en el Milan no estaba tan mal… No. Estaba muy lejos de… Y eso estaba. O sea, claro, Ronaldinho ganó Balón de Oro también. La verdad que si miras lo que han ganado… Y lo que cambió el Barça, eh. Que Ronaldinho… Fue la noche del gazpacho a cambiar la historia del Barça. Sí, sí. Y vino aquí a Porcinos a pelarse con Alberto Lopo, eh. Estoy sentido. Esto fue tremendo. Ronaldinho ha vestido la camiseta de Porcinos. Eso no tiene ningún sentido. El gol del Chelsea es muy bestia. El que está completamente parado, Ronaldinho. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Viene la pelota por banda. Sí, no. Ronaldinho mejor que Neymar. Sí, tío. Ronaldinho tiene unos highlights y hace unas cosas. Es verdad que duró tan poco, tío. Nada. Es una pena. Se ha comparado con grandes carreras de… Obviamente no vas a estar 20 años en tu prime, pero es que Ronaldinho fue algo… Ronaldinho para mí sí que cambió el Barça. Eso sí que es impacto. Y hasta incluso la ciudad y todo. Lo cambió todo Ronaldinho. Sí, sí. Fue la sonrisa, eh, Marcos. La samba. Bueno, la mítica foto esa del señor del Bigote. Mítico anuncio de Repetimos, ¿no? Repetimos. Y el del Bigote del Madrid aplaudiendo de pie. Eso es muy bestia, eh. Eso es muy bestia, Marcos. Eso es muy tocha. Ese gol de Ronaldinho es muy bestia. En el Bernabéu gente aplaudiendo de pie. Gol del Girona. Sí, pero claro, 1-4. Irrelevante. Mira, Gilles. ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno es! ¡El barrio a Leo, anda! ¡La de Leo, anda! Minuto, Marcos. Gol de Portu, 1-4. Sí o no. Ibrahim Hill en el banquillo, chico. Gol de Cristian Estuani. Asistencia de Portu. ¿Minuto? Minuto 80. ¡Eh! ¡Que acaba el Barça pa que vean el porcino al Móstoles, vamos! Ni Messi ni Cavani, Cristian Estuani. Ni Messi ni Cavani. ¡Qué fibo de Beider! ¡Qué fibo de Beider! ¡Qué fibo de Beider! ¡Gente, venid ya, venid ya, venid ya, venid ya, venid ya! ¡Qué jugada es la que… Creo que Kampu pedía fuera de juego. De Gilles. El primero puede ser, sí. El primero puede ser, sí. ¿Puede ir por ahí la casa? De Boada. Sí, sí. De Boada. ¿Qué esperas hoy del partido? ¿Eh? ¿Qué esperas hoy de nuestro partido? Me será divertido, tío. Hoy espero un porcinos muy renovado, muy diferente… Sí. Y muy lejos del nivel que nos gustaría tener. Yo creo que hoy va a ser un día duro porque… Podría estar ahí. Somos diez jugadores nuevos en el equipo. Sí. Pero creo que la gente se va a empezar a enamorar ya de los nuevos jugadores. Bueno, hoy es día de pasarlo bien. Aparte, es primera jornada, Marcos. Es irrelevante, tío. Hoy no tengo ganas las castañas. Es irrelevante. No es irrelevante tampoco. Pero que no tendrá ningún impacto… Pero a mí me da mucho miedo tanto cambio… Sí. Porque creo que tenemos muy buen equipo. Incluso creo que mejor a largo plazo. Yo creo que sí. Pero creo que es verdad que con un entreno en las piernas… Lo tienen que ver… Es complicado. Miquel Rico, también me apetece que lo vean. Confío mucho en los que han entrenado. Miquel, Guti, Soriano, Nico… Los dos brasileños que al menos esto lo han jugado toda la vida. No, es que ver a Kelvin… Hay que tirar. Ver a Kelvin con la camiseta de Porcino. Hay que tirar. Te digo una cosa. Los del Draft, aunque tengan un entreno, no van a competir. Sí. Tampoco son… No, no. Por llevar un entreno no es gilipollas. No son turcebotas. De hecho, hay jugadores de Draft con mucho potencial. Pero… Lo normal sería Marcos que hoy sufras. Sí. Sí. Si con un entreno vuelas… Bueno, pues eres Dios. Saluda, saluda, Marcos. Saluda, pero con intensidad, Marcos. O sea, incluso incómodo. Saluda… No, 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 no. Que estaba en línea. Es su… Que está en línea. Dale, dale. Dale, Ibai. Guiñale ojito. Métele un guiñito. No hagas nada, eh. Quédate quieto. Quédate quieto. Quédate quieto. Con esos nuevos sets de Presis… Que rodean ellos. DJ Mario, que yo creo que se espera. Por cierto, luego juega, ¿no? Porcinos, YouTube y Móstoles… Y luego le metemos la celebración de Kelvin. Sin marca. Tira, tirada, los brasileños. Kelvin, oleviras, Andreas Panza… Gente, no voy a chutar penalti, porque hemos dicho que está Kelvin que tire el shoutout. Sí, la verdad. Creo que es más probable que Kelvin meta un shoutout que yo un penalti, aunque sea más fácil… Y si lo falla, pues que lo falle Kelvin, tú. ¿Sabes lo que te quiere decir, oye? Ya está. ¿Quién manda? No es pique. El agente, hombre. ¿Qué pasa, tío? ¿No se puede acabar esto? Mira, vamos a tener aquí la línea. Gol, línea y todo, eh. Pues es buena la cosa. Ahí va. Gol anulado. Game over. Gol anulado. Quieto, quieto. También es verdad, gente, que con lo del penalti no hemos llegado a tiempo. Nos ha pasado igual que Grefg, eh. La verdad que ha sido un poco parecido, eh. O sea, lo de que no nos avisen que Mario tiraba ha sido raro. Por si nos juega ahora, chicos. De hecho, vamos con retraso total. Sí. Alguna indicación antes de… O sea, vamos a ver. Fuera el juego, eh. Hemos dado gol. Vamos. Y te enseño dos tomas, ¿vale? Para que veas el impacto del portero. Esto es duro de cojones. Venga, perfecto. Vamos a llevar. Es directo del portero el pase. Claro. Es el problema. Por eso están en la misma toma. No caben en la misma toma, simplemente para confirmar… El Cupra es grande, pero no tanto. Correcto. Esa línea. Gente, ¿qué pasa con las líneas? Hemos bajado el pie al suelo. Hemos proyectado hacia el suelo. Vemos la imagen en pantalla. El domingo que viene coincidirá mundiales con Kings League, por cierto. ¿Mundiales de…? Ah. Habrá que pedir a Uriel Kerrón si quiere que demos el partido… Que juguemos a las siete. Vale. Cuando quieras. Y el mundial… Pero lo das… Desde casa. Vale. Nos da tiempo, ¿no? Y si no quiere que dé el partido, pues que nos haga los cojones. Pues sí. Sí. ¿Nos da tiempo? El domingo no debería jugar Koi. ¿No? No, Marcos, me he liado. ¿No? Este domingo no hay Kings League, será la jornada 3. Vale. Ok. Claro, porque para los mundiales quedan diez días. Vale. Ahí está el impacto. Eso es. Ahí está el impacto. Eh… Por favor, tío. Va directa. Déjame la corrida. Déjame la corrida. Déjame la corrida. Córrete, córrete. Déjame ver la corrida. Tranquilo. Viene… La juega aquí, perfecto. Ya está. No necesito más. Vamos con fuera de juego. Genial. Genial. Pues no vale el gol del barrio como… Gilles Vidal es su pobre desgraciado. Le han anulado un gol por los pelos y ha dado un palo. Pero en algún momento saldrá del barrio, Ibai. ¡Aleo anda! Marcos, ¿bien pitado? Sí. Bien arbitrado. Explícalo. Nada. Cuando le ha pegado el portero, está fuera de juego. Ha controlado, la ha dejado de cara, la vuelve a dar. Gol. No tiene más secreto. Fácil y al pie. Lo de que estemos vendiendo el partido de monstruos porcinos como un partidazo y vayamos a quedar 0-0 es loco, eh. Hombre, cómo… Ese partido es imposible que acabe 0-0. Es completamente imposible. Marcos, me juego mis dos huevos. Yo también. Marcos, mis dos huevos. Yo pongo los míos también y son cuatro. Se fue fuera de juego o no. Era muy justo, pero era. Y por lo tanto… No, no, es completamente imposible. Oye, pregunta el 7 titular, ¿no, Marcos? Y así lo anunciamos en directo. Ahí va. Gastón se la quiere llevar, se quejaba de un manotazo en la cara. Ikergo… Manotazo en la cara. Roja o Ferran Torres. Martín, que entrega para Boada. Boada, que es la media vuelta. Viene Boada contra toda la defensa del Kuni. Entrega sobre Ruggé. Ruggé, que le pega… ¡Oh! Ruggé Serrano, tú a la cruceta, Marcos. Ciedo. Sí, sí. Chicos, ¿qué está pasando con los palos hoy? ¿Cuántos llevamos? En este partido, tres. Y en el de antes, seis. ¡Nueve! Un golazo de bandera, pero la mismísima cruceta evitó el canto del exfutbolista del Barça. Joder, que te sacan una roja ganando 1-4, loco, eh. Pero me gusta, Marcos. Están haciendo tiempo para que acabe el Barça y la gente venga a ver a Kevvy. Sí, sí, sí. A Kevvy y a Andreas. Kevvy, uzdeira. Perdona si digo poco, Andreas. Es que me gusta decir Kevvy. Sí. Marcos, anuncios el 7 de porcinos, por favor, aquí en directo. Lo acabo de pedir, a ver si me lo pasan. Porcería para Marcos de Olañeta. Lateral derecho, Arcade Chivivanco, el cojo fumón. Falta… ¡Folk! ¡Vaya qué golazo! ¡Uy! Creo que ha sido bastante claro con el silbato. ¿Qué tal, Ñito? Creo que ha sido claro con el silbato, la verdad que sí. ¿Qué tal, Ñito? Sí, sí, sí. Primer pick del barrio. Pick tres, ¿verdad? Sí. Ha hecho poco, ¿no? Creo que delgar, eh. También te digo que he visto poco en este partido. Pick tres, no. Pick dos del barrio. Pick dos. Gente, ¿qué tal, Ñito? Sí, sí. Y nosotros nos callamos. ¿Qué? Este partido… ha sido bastante divertido. No ha jugado. ¿Cómo que no ha jugado? ¿Cómo hace falta? Sí, sí, sí que ha jugado. Pues está aquí, es el 25. Quedan dos minutos… Pues, hombre, me imagino que mal. Ahora, es central, Ñito. Parece que sí. El primer gol de oro de la temporada. ¡Eh, eh, eh! Calla, 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 calla. ¡Eh, eh, eh! Tío, no hacía falta, eh. Tiene la calle y te mato. No hacía… Luego nos vemos fuera. Al gol doble. Luego nos vemos fuera. Valiente. Cinco paradas ya, Vaca. Marcos, ¿tú qué prefieres? ¿Una vaca o un caballo? Eh… un caballo. Un caballo o una oveja. Una oveja. Una oveja o un guepardo. Un guepardo. Un guepardo. ¿Un guepardo o un rinoceronte? Un rinoceronte. ¡Wow! Me están gustando los nuevos. Sí, sí. ¿Un rinoceronte o un gorila? Un… gorila. Me he equivocado. Los cruces en el mercado. ¿Un gorila o un canguro? Un gorila. La verdad que en dos de los tres primeros… Gorila o avestruz. Gorila. Gorila o mono. Sí. Gorila. Gorila o águila. Gorila. Gorila o pantera negra. Pantera negra. Pantera negra. Pantera negra o tiburón. Tiburón. Pantera negra o tiburón blanco. Eh… tiburón blanco. Tiburón blanco o tigre. Tiburón blanco. Tiburón blanco o león. Tiburón blanco. Tiburón blanco o jirafa. Tiburón blanco. Tiburón blanco o gato, pero el gato habla. Gato habla. Gato habla o perro que tiene un kiosco. Gato que habla. Gato que habla o una jirafa que es preparador físico de un equipo. Jirafa preparadora física. Jirafa preparadora física. Iker González. Con la ira la épica, González. ¡Me cago en su puta madre! Me cago en su puta madre. ¡Golazo, golazo, 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 golazo! Eh… Al palo, por si acaso. Mal puesta la barrera. ¿Sí? O el, no es que no se ha quedado la puesto. Pero está en medio. Bueno, da igual, es un puto golazo. La verdad que prefiero que ganar el barrio. Sí. ¿Verdad? Sí. ¡Qué golazo, tú! ¡Qué obra de arte la que acaba de hacer Iker González! ¡Qué dos te marcaba! ¡Ah, es verdad! Tienes que bajar a… ¡No te digo que no te van a marcar más o menos en este cuarto split! ¡Que todo el resto de splits anteriores! ¡Golazo de locos de Iker González! ¡Ell barrio dos! Y luego cuando subas ya canto el once. ¡Tengo el once! ¡El siete de por cintos tengo! ¿Eh? ¡Vale! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Que quieroanzarlo! Y efectivamente... Lo lanzaba, Bélavia, por todas. ¡Cuadra, Diego! El correcto ahora del barrio que se coloca… Ibai bajará a hacer una cosa ahora en la previa de nuestro partido. Con el oro, pero no, Ibai. ¿Vamos al gol doble? Eeeeh… Y tenemos siete de por cintos. que ahora cuando empiece el gol doble os lo voy a contar y ya lo veréis es una tontería una tontería no porque nos ha costado bastante conseguirlo pero tiene que bajar a hacer una cosa ahora antes del partido hola a todos creo que sí que va a entrar kelvin en el uno contra uno yo creo que sí ya quedan tres minutos y salimos si os voy a hacer spoilers en alzar la bandera la verdad no digáis que os lo he dicho por cien nos va a tener banderita tenemos al prime en votación es alzar la bandera chavales cada igual yo os liqueo cosas que va a pasar de aquí cinco minutos da igual creo que no ha entrado el gol de iker gonzález para la votación ya porque yo creo que quizás si se cambiaría un poco este league no me importa haceroslo los doy el 7 el 7 es portería hugo aire defensa soriano miquel guti andreas kelvin nico santos el que pensábamos realmente en contacto con la pelota jugando hacia atrás para que mito jorge no no sé decide el staff chavales nosotros recibimos el mensaje y os decimos lo que hay tenemos dos auténticos porterazos la verdad nadie para quien no lo sepa está o sea este partido no lo juega porque como tendremos ya que el min y andreas solo podíamos ser 11 12 y 13 y ahora mismo la plantilla tenemos 11 12 13 14 15 con nadie y no ya no empatar sino colocarse por delante el marcador este dios ha jugado sobre la banda derecha el envío a la de rober hacia el centro jordi volviendo a combinar con este joselette está cogiendo ritmo alex hernando yo creo que os va a gustar mucho los nuevos de verdad que están muy bien los nuevos hacia arriba y los nuevos no es que sea fumada o sea al final es oye empezamos con los de siempre irán entrando en rotación al final ya lo veis y acaba jugando todo el mundo y los nuevos va a tener van a tener que aportar los 10 15 o lo que tengan que jugar pues van a sumar mucho se le te lo veo feliz a celete lo veo feliz ha vuelto a casa cuando vuelves a casa la gente vuelve a ser feliz falta poquito y que descarga y que no puede llegar hacia la pelota la pisa la esconde la maga entrega sobre la banda derecha donde añito quería percutir ojo porque va a cuny muy bien muy bien giles tío selete jugará eh sí pero yo creo que entrará no sé si en octubre o noviembre no lo sé la verdad a michael lo tenéis que ver y michael también lo bueno es que queremos que vaya cogiendo ritmo en el sentido de que esto es otro deporte la kings league es un deporte que no tiene nada que ver con lo que ha jugado michael toda su vida entonces cuanto antes ya se ponga a jugar y coja minutos más fácil será que pille el ritmo de competición y la forma que tiene de jugar esto que es la kings league no se le tengo está todavía en el equipo pero sí que va a tener uno de los goles que va a pasar a la historia de la competición de los goles y de las paradas te diría de duda cierto, cierto una por barba, una para Kunis por su otro para el barrio que queda, un minutillo ya busca ir a la épica Kunisports le pega a Kampu, muy desviado Körner Körner Joan Luque juega, eh se queja a los jugadores del barrio Körner Joan Luque, Joan Luque sí que lo tenemos en el equipo ha dado puerta al final el petit del Prat el DT es Narcís Barrera que bien Gilles falta pues se acaba aquí se va a acabar aquí se va a acabar aquí se va a acabar aquí y va a jugar porcinos ya por fin 10 segundos pues va a ser Gilles ahora quien le va a pegar hacia la pelota golpeo de Gilles directamente contra la barrera quiere venir Torrembo hacia el contragolpe la última del partido la va a tener Kunisports pues queda esta, eh bueno, bien, no ha habido, vale, iba a decir no ha habido tarjetas va a subir Aguilar no, yo creo ojo cuidado porque puede pintar puede pintar, se acaba se acabó El juego está terminado. No hay tiempo para más. En la nula considero que la falta estaba ya fuera de tiempo y por lo tanto no tenía que ejecutarse. Eres una banda, la Leveranda. Felicidades. En un partido que hemos visto una de las paradas de la temporada. Con el remate a Bocaja, lo que saca Sengelan. Y con un golpeo directo. Hacia la escuadra de bellísima factura, como ha sido el caso. Final del Barça. Es el resumen de este duelo que ha dado por vencedor al equipo del barrio. Ya tenemos a los porcinos entrando al campo. Vemos a Guti, Nico, Miquel Rico. Toda la afición porcina en la grada también. Mira, los veis ahí de fondo en el banquillo. Va, chavales. Que vuelve la porcineta. Ah, también veréis al capitán Guti ahora. Cuando acabe Adri. Vale, onda. Un partido sufrido. Un partido sufrido. Otro más del barrio. Aquí no sabemos lo que es ganar sin sufrir. Pero bueno, muy contentos porque sabíamos que era el primer partido. Había que ganarlo como fuese. Y muy contentos. Ha sido sufriendo. Pero con el golazo de Iker de Falta, que nos ha dejado un muy buen sabor de boca. Oye, qué locura de goles, eh. Enhorabuena también a ti por ese penalti presidente. Y a continuar, eh. Mucha suerte en lo que queda con todo Adri. Y lo decimos, eh. Buenas sensaciones, eh. Me ha gustado cómo has tirado el penalti. No te voy a engañar. Muchas gracias. Mercedes también nos ha dado suerte, que era el primer partido que reaccionaba. Mira, Ibai ya está. Ibai ya está ahí preparado. Ahora lo veréis. Y ayudar al equipo con goles. Así que nada. Muchas gracias. Ahí va y lo veréis ahora. Las palabras del presidente ganador y vamos a escuchar antes. Pero vamos a ver las estadísticas del partido. Pues vamos, 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 vamos. Que ganas, eh. Y ahora sí que sí, podemos escuchar al Prime MVP. MVP del partido, como es el caso de Gilles Vidal, Laura. Sí, Gilles Vidal era importante ganar hoy después del papel que hicisteis en el Mundial. Bueno, veníamos con ganas de dar la vuelta a la situación, a la línea que llevábamos. Hemos hecho muy buena pretemporada. Cambio de entrenador, compañeros nuevos. Tenéis nerviosos, no, chavales, tenéis ganas. Y hoy hemos sufrido más de lo que nos hubiese gustado, pero bueno. Muchos caramelitos en el barrio, eh. ¿Qué os aporta el nuevo míster? Bueno, mucha intensidad, eh, juego rápido, movilidad, que al final es lo que llevábamos mucho tiempo. Sí, falta Quentin. Pero bueno, no nos acababa de salir. Y ahora estamos, pues, mejorando pequeñas cosas que, bueno, hacen que hagamos grandes partidos como el de hoy. Día grande hoy, eh. Sí, me la buena y a disfrutarlo. Muchas gracias. Pues ya está. Ha llegado el momento. Se viene porcinos. Se viene porcinos. Se viene porcinos. Se viene porcinos. Pero... Pero... Creemos que sí. Vais a ver que el bin es una barbar... Barra basada. Samba do Brasil. ¡Samba! ¡Samba!